Fútbol. Tengo plantillas de Ronaldo, Ronaldino y C. Ronaldo 61, 80. Zorro Novelas Ligera. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias. 61. La preocupación de Shu Yang. No es infundado. En el mundial de 2002. El equipo de béisbol como nación anfitriona. Ruptura histórica a las semifinales. Camino a las semifinales. Muchos de los mejores equipos del mundo, como Wogoya y Gaili, fueron eliminados. Aunque este ranking creó la clasificación más alta del fútbol asiático en la Copa del Mundo. Pero todos los que han visto la transmisión en vivo lo saben. ¿Cómo podrían robarse estos cuatro primeros? Esas faltas flagrantes una y otra vez. Ese pedaleo que mataba gente una y otra vez. Incluso hasta el final. Se hizo abiertamente y ya no se actuó. Frente al árbitro. Patada a la cabeza de Totti que yacía en el suelo. Incluso lo llamó patada, pero accidentalmente pateó a Totti. Más tarde. La gente se enteró. Hubo una transacción injusta entre cierto grupo del país del béisbol y el árbitro de turno y de ahí en adelante. La notoriedad del fútbol americano del béisbol se ha extendido por todas partes. Este partido de la Liga de Campeones. El árbitro no se dejará sobornar por el Tottenham. Sino porque este es el estadio del Tottenham. El silbato está un poco apagado. También es normal. Aunque se utilizaron tácticas sucias. Pero el Tottenham no logró marcar ningún gol. Aún más molesto. Los movimientos son cada vez más grandes. No sólo para Zully. Las infracciones contra otros jugadores del Inter de Milán son cada vez más frecuentes. Recibí tres tarjetas amarillas seguidas. Minuto 64 de partido. Lautaro entra como suplente. No hay dos pasos al driblar el balón. Dale le dio una patada por detrás y le golpeó la pantorrilla de apoyo. Lautaro rodó tres veces por el suelo, sintiéndose mareado y mareado. Afortunadamente, Zully interceptó el balón a tiempo. Eriksen, no tienes tarjeta amarilla, adelante, vete a la mierda con Su. Bajo los gritos de Son Eung-Min, el rostro de Eriksen se endureció y corrió hacia el 410 de Zully. Zully hizo una pausa deliberadamente. Entonces su cuerpo se balanceó de repente. Eriksen se dejó engañar fácilmente. Sujétalo, no lo dejes seguir. Eriksen derribó a Zully con decisión. Sus movimientos fueron relativamente suaves. No usó sus pies, sólo sus manos. Sin embargo, cuando Zully arrancó a gran velocidad, todavía le hizo perder su centro de gravedad. ¡Ju! Eriksen cometió una falta por detrás y recibió una tarjeta amarilla. El árbitro le mostró a Eriksen una tarjeta amarilla. Son Eung-Min estaba un poco enojado. Corrió hacia el árbitro. Árbitro, le hizo un gesto San Shing-Min, esta es la primera falta de Eriksen contra Su, así que te mostraré una tarjeta amarilla. ¿Le impondrás un penalti? El árbitro puso los ojos en blanco ante Son Eung-Min. El pitido local que hice sonar un poco más flojo por la falta cometida contra el Tottenham. Ya es suficiente para ti. El balón de Eriksen. Es una falta evidente a la espalda. Ahora el olor a pólvora es cada vez más intenso. ¿Qué tiene de malo que te dé una tarjeta amarilla? ¿Todavía tienes que mandarme? San, presta atención a tus palabras. El árbitro miró a San Eung-Min con rectitud. Ya tienes una tarjeta amarilla, no quiero expulsarte así. San Shing-Min murmuró algo y se alejó. Se acercó de nuevo a Eriksen, se tapó la boca y dijo insatisfecho. ¿Cómo puedo explicártelo? Necesitas ser más grande. Mírame, si placa a Su por detrás, me sacan una tarjeta amarilla. Si lo empujas por detrás, también te sacarán una tarjeta amarilla. Es una tarjeta amarilla de todos modos. ¿Por qué no te mueves un poco más fuerte? Su podría resultar herido por ti. Solo cuando salga del campo nuestra defensa podrá liberarse y nuestra formación podrá avanzar. El tiempo se acaba y hay que marcar goles lo antes posible. Cuando Son Eung-Min estaba hablando con Eriksen, muy hábilmente se tapó la boca, batz, con las manos. Esto fue para evitar que la cámara fotografiara sus labios. Aunque es posible que no pueda captar su propia voz, es un buen medio. Se invitará a lectores de labios profesionales a analizar lo que dijeron los jugadores en la cancha. Aunque Son Shing-Min está lleno de malas ideas, definitivamente será criticado por los medios si se sabe lo que le dijo a Eriksen. Fue acusado de no tener ética profesional, por lo que tuvo que decírselo a sus compañeros en voz baja. Aunque se resistía a ser fotografiado, Eriksen asintió. No importa, de todos modos, ya tengo una tarjeta amarilla en el cuerpo. No puedo cometer más faltas. Puedes hablar con otros compañeros de equipo y dejar de buscarme. Es bastante erguido. Desde el fondo de mi corazón, todavía desprecio el comportamiento despreciable de San. Es sólo por el estatus de San en el equipo que no me molesto en discutir con él. Sólo me alejé. Basura, tipo inútil. San Shing-Min escupió en el suelo y maldijo. El capitán del Inter de Milán, Icardi, caminó hacia Sully y lo levantó. Su, tienes que pensar en algo, no puedes seguir haciendo esto. No importa, capitán, sonrió Sully. El juego termina en 30 minutos, todavía estamos a la cabeza, no pueden vencernos. No estoy hablando de eso, Icardi parecía preocupado, se tapó la boca y le susurró a Sully. Me preocupa que te hagan daño. Sully parecía confiado. No tengas miedo, tengo una solución, sólo ocúpate de ella. La confianza de Sully. Cada vez más tarjetas amarillas del Tottenham. A partir del minuto 65. Tottenham ya tenía 6 tarjetas amarillas. Más de la mitad de sus compañeros llevaban tarjetas amarillas y fueron severamente amonestados por el árbitro. Sully decidió. Hagan un escándalo por estos jugadores del Tottenham con tarjetas amarillas. Sully deliberadamente derribó el centro en el minuto 70. Dámelo, Brozovich. Para leer novelas de Baoswan, ve a Feilu Novel Network. Brozovich escuchó la llamada de Sully y le dio un pase corto. Después de que Sully recibió el balón, no se movió hacia el ala como de costumbre. En cambio, corrió hacia la defensa de San Xingmin. Él lo hizo a propósito. Su propósito era provocarlo para que cometiera una falta. San Xingmin sabía que Sully iba a pasarlo. Está bien, tú los enviaste aquí tú mismo y te culparon por haber sido golpeado duramente por mí. El beisbolista decidió. Deje que Sully pruebe sus nuevas zapatillas hoy. Las púas no son afiladas. Justo cuando estaba a punto de pisar el empeine de Sully, el mediocampista de ahí detrás de él recordó. Sol. Tienes tarjeta amarilla, cuidado con no cometer falta. Hijo maldita sea, parece que puedo contener un poco mis movimientos. San Eungmin renunció a su intención de pisar el empeine de Sully. En cambio, hizo un movimiento defensivo lateral estándar para evitar que Sully lo pasara. Tres patadas de bicicleta consecutivas. Sully sorprendió a San Xingmin, y su centro de gravedad cambió inconscientemente. Aprobado. San Xingmin, ¿se ofenden tan fácilmente? Pero frente a la cámara de transmisión, Sully lo pasó limpiamente. Está bien que me pases. Todavía tienes que defenderte. ¿Vienes aquí para burlarte de mí? Mírame detenerte las pelotas, chico del reino dragón. Y. Ju. Son Eungmin, tarjeta amarilla, el amarillo brillante se vuelve rojo, salga del campo inmediatamente. El árbitro Son Eungmin mostró tarjeta amarilla. Además, él mismo tenía tarjeta amarilla. Con dos tarjetas amarillas en total, Son Eungmin recibió una tarjeta roja. En ese momento, Son Eungmin estaba confundido. Su rostro estaba lleno de signos de interrogación. Árbitro, árbitro, dijo con ansiedad, no tomé la iniciativa de sancionar a Sully por una falta. Él fue quien se acercó. No cometí falta, entonces ¿por qué se convirtió en tarjeta roja? Pregúntale al juez de línea. El árbitro parecía decidido y agitó la mano. Sal de aquí ahora mismo. En ese momento, Sully se acercó y rodeó los hombros de Son Eungmin con sus brazos. Hermano, lo siento, te hice sentir agraviado y manchado, baja del escenario y bebe un poco de agua. Las lágrimas brotaron de los ojos de Son Eungmin. Sujetó con fuerza el brazo de Sully. Su, ¿cómo pudiste hacer esto? Fui agraviado. Dile al árbitro que no fue mi intención, ¿verdad? Resulta. Este fue un truco que Sully usó deliberadamente. Justo cuando San Xingmin pasó y luego corrió hacia él nuevamente, Sully de repente comenzó a retirarse. Se quedó mirando los pies de San Xingmin. Hasta que San Xingmin inconscientemente cuando extendió su pie para interceptar, Sully inmediatamente rompió la pelota. Tocó deliberadamente el pie extendido de San Xingmin y cayó al suelo. Se cubrió el tobillo de dolor y gritó, ¡ah! Son Eungmin estiró las piernas. No es una falta flagrante. Pero la frecuencia de regate de Sully es muy rápida. Fue tal la pérdida que la mayoría de los árbitros fruncieron el ceño al verla. A los ojos del árbitro. Fue Son Eungmin quien estiró el pie y hizo tropezar a Sully, que estaba a punto de abrirse paso. Además, Sully gritó miserablemente. Esta pierna debe haberle lastimado bastante a Sully. Faltas una y otra vez. El árbitro que hizo sonar el silbato local no pudo salvar a Son Eungmin. Muestre la segunda tarjeta amarilla con decisión. Son Eungmin también quiso discutir con el árbitro. Pero ya no fue posible. Como jugador profesional. Sabía que tenía que terminar. Si te quedas en la cancha y no te vas, solo te convertirás en una broma para todo el público. Quiero mencionar la Liga de Campeones. No he jugado lo suficiente. Todavía quiero marcar goles. Quiero marcar goles. Son Eungmin perdió el control de sus emociones, agarró el brazo de su y lloró fuerte. Varios compañeros no pudieron soportarlo más. Saqué a Son Eungmin del campo. Mirando el llanto de Son Eungmin. Sully escupió. ¿Qué diablos, un cabrón como tú puede romperle la pierna a mi Sully? Un gran hombre. Terminó llorando. Lo siento. Sully sintió un fuego en su corazón. Les gritó a sus compañeros. Hermanos, tienen una persona menos con quien luchar, así que trabajen más duro y maten a golpes al oponente. Ja ja ja, Son Eungmin fue expulsado. Anteriormente había recibido una tarjeta amarilla por una falta sobre Sully, pero se negó a contenerse y hizo tropezar a Sully maliciosamente. Ahora está bien, dos amarillos se convertirán en uno rojo, te expulsarán del juego directamente y te suspenderán por un juego. Solo se puede decir que las personas malvadas serán castigadas y merecerán lo que merecen. Sully estaba muy emocionado. Se puso de pie en el estudio y golpeó la mesa del escritorio de comentaristas. Duan Suan también estaba sonriendo. Ahora el Tottenham tiene un jugador menos y el marcador sigue por detrás. Ahora está Guardiola, pero no ayuda. El Inter de Milán pronto tomará el control de la situación, este es su juego. Como narrador. Las regulaciones laborales requieren que Shuyan y Duan Suan sean lo más neutrales posible. No tengas ninguna preferencia emocional por un determinado equipo de fútbol. Pero no pueden hacerlo. Ver al Tottenham cometer faltas a Sully una y otra vez. Shuyan y Duan Suan estaban tan ansiosos que les sudaba la cabeza. No lastimes a Sully. Quienquiera que haya conectado a la estrella número uno de nuestro reino dragón en las cinco ligas principales, ¿de quién debo preocuparme? Bajo la supresión de tales emociones, ¿cómo podría haber una explicación neutral? No regañó a Soneunmin directamente. Esa es la mayor neutralidad. Ver a Soneunmin terminar llorando. Dos comentaristas del reino dragón. Me siento tan feliz, jeje. Jugadores del Tottenham. Vi que Soneunmin era expulsado. Mi corazón de repente se enfrió. Originalmente iba detrás uno, dos. Aunque confiando en las tácticas de matar a Shu. Apenas limitando la amenaza ofensiva de Sully. Pero ya está bien. El máximo goleador del equipo, Soneunmin. Lo hizo él mismo. Diez contra once. El marcador estaba atrás y faltaba un jugador. Dame una P. El centrocampista del Tottenham, Eriksen, extendió las manos hacia sus compañeros y dijo enojado. He dicho durante mucho tiempo que esto no funcionará, pero si sigo usando las tácticas de piratear a Shu, creo que me estoy matando a mí mismo. El delantero local Kane tenía una expresión lúgubre en su rostro. Estaba casi agotado en este juego. No aprovechó al alto defensor del Inter de Milán, de Beré. Soneunmin estaba fuera del campo. Los puntos de asistencia por banda desaparecieron. ¿Quién le ayudará? ¿Cómo marqué? El técnico del Tottenham, Pochettino, parecía confundido al margen. Perdió el control del equipo desde el inicio de la segunda parte. Gritó pidiendo instrucciones desde la barrera. Los jugadores parecieron ignorar sus llamadas y jugaron según su propia rutina, especialmente en la segunda mitad cuando recibió seis tarjetas amarillas consecutivas. La tarjeta roja es cuestión de tiempo. ¿Este Soneunmin está enfermo? Continuamente cometió faltas a Sully. ¿Es cierto que el árbitro fue criado por su familia? Pochettino apartó de una patada la botella de agua mineral de sus pies. Se dijo que en 2002, Pochettino, que todavía era el defensa central de la selección argentina, fue seleccionado para la plantilla de la selección nacional. Siguió al equipo para jugar la Copa del Mundo en el país del béisbol. Lo presencié con mis propios ojos. En esa Copa del Mundo, tres o cuatro jugadores de béisbol country habrían sido expulsados si no los hubieran sobornado. Entonces, cuando Tottenham presentó a Soneunmin, estaba muy preocupado por el estado mental del jugador. Después de un periodo de observación, descubrió que Sanxingmin todavía era un niño muy tímido y muy educado. Después del partido, a menudo firmaba autógrafos y se tomaba fotos con los jóvenes aficionados que esperaban fuera del estadio. Parecía como si estuviera en 2002. Los jugadores del Mundial no son los mismos. Pero no esperaba que en el juego de hoy, la primera falta obviamente estuviera dirigida al tobillo de Sully. Quería derribar a Sully, pero Sanxingmin no lo hizo. Él solo quería usar sus púas. El resultado fue que nadie resultó herido. Una cosa inútil, un desperdicio, un perro no puede cambiar y comer mierda. Pochettino miró a Soneunmin, quien entró tristemente en el túnel y maldijo en secreto. 10 contra 11 Tottenham. La mentalidad de los jugadores se ha derrumbado por completo. No hay espíritu de lucha. Aunque en casa hay 60.000 aficionados del Tottenham. Todavía trabajan incansablemente. Anima al equipo. Sigo esperando un milagro de reversión. Pero el proceso del fútbol no depende de la voluntad de los aficionados. Sully perdió el balón en el minuto 77 del partido. El balón lo recibió por banda derecha. Debido al fracaso de la táctica de Su, el creador de esta táctica fue expulsado. Los jugadores del Tottenham habían perdido el espíritu de lucha. Primero, utilizó su movimiento característico de péndulo. Pasó por el mediocampista de ella, que estaba bloqueado al frente, y luego pasó a dos personas con una combinación de péndulo y bicicleta. Hagamos un 1-2. Lautaro, que entró como suplente, tenía mucha energía. Tomó la iniciativa de acercarse a Sully. Le dio dos patadas. Los dos jugaron un hábil 1-2. Sully volvió a irrumpir en el área. De cara al portero, aprovechó el disparo único de Ronaldo patada veloz. La punta golpeó el centro del balón. El balón salió volando desde la axila del portero sin ningún giro. 3-1. Sully corrió a la grada visitante y abrió los brazos ante los vítores de los fanáticos del Inter de Milán. Su. Hermosa, su. Hazlos volar. Ronaldo, eres nuestro Ronaldo. Dios mío, volví a ver a Dalubo de hace 20 años. Brilla una luz resplandeciente. El lado derecho de su cara. Pero sufrió abusos por parte de los aficionados del Tottenham. Fuera, fuera de nuestro estadio. Gente del reino dragón, salgan de nuestro Witte Art Alley. Si vuelves a celebrar, bajaré y te azotaré. Llegó una luz fría. Entre este calor y este frío. Los ojos de Sully brillaban de alegría. Esto es fútbol. Para leer novelas de Bauswan, vaya a failu novel network. Esto es la liga de campeones. Disfruto de los vítores de los aficionados del equipo local. También disfruto los ataques de los fanáticos enemigos. Vine a este mundo solo para esperar este momento. Soy el nuevo Ronaldo del Inter de Milán. Sully abrió los brazos y se paró frente a las gradas de los fanáticos durante mucho tiempo. Sus compañeros de equipo lo rodearon, le acariciaron la cabeza, le rasgaron la ropa y le rugieron emocionados. Este es Sully, un chico de 17 años, que marcó dos goles en la liga de campeones. Ayude al Inter de Milán a ganar 3-1 fuera de casa, liderando al Tottenham, potencia de la Premier League. El partido aún no ha terminado, el Inter de Milán todavía tiene tiempo. ¿Seguirán ampliando el puntaje? ¿Seguirá Sully marcando goles? Amigos del público, prestemos atención a la actuación de Sully con entusiasmo. ¿Seguirá el Inter de Milán ampliando el marcador? ¿Seguirá Sully marcando goles? ¿Seguirán atacando? Luchar. Seguir luchando. Empuja al oponente al suelo y golpea. Golpear duro. Derriba el duodeno. En el segundo partido del partido 85 minutos. Perisic mostró su actuación por la izquierda. La afición estuvo atenta al impacto de Sully por la derecha. También era un jugador rápido en la banda. Frente al lateral derecho del Tottenham, Olier se torció la cintura e hizo un pase. Perisico. Los centros fueron muy bajos y rápidos. El compañero que agarra el balón es extremadamente importante para juzgar la colocación del pase. Quien pueda conseguir el balón en el primer paso tendrá la oportunidad de anotar. Esta oportunidad es interceptada repentinamente por Sully. Desde el área de penalti, aceleró como un guepardo y corrió hacia el frente del área de penalti. Sully usó la parte exterior de su pie derecho para saltar en el momento adecuado. Un toque ligero. Estallido. El balón vuela hacia la esquina superior derecha de la portería. El portero quedó atónito y no reaccionó. Inter de Milán fuera 41. El triplete de Sully. Puedes entrar aquí. Incluso el máximo goleador del Inter de Milán la temporada pasada, Icardi, famoso por anotar tiros difíciles, se quedó estupefacto. Esta es una cola de escorpión. Un gol como un artista. Tal acción. Icardi de nunca lo usó. Incluso en un entrenamiento de tiro relajado era demasiado difícil. Pero su compañero de equipo Sully lo usó en la Liga de Campeones. Fue todo un éxito y perfecto. Los movimientos fueron suaves y no descuidados. Sully, gran gol. Icardi abrazó emocionado a Sully. Eres un tirador tan natural. Un asesino de gol es natural. Es increíble, Dios, lo que has hecho. Ja ja ja, vence al Tottenham, simplemente golpéalo, golpéalo. Dale el balón a Sully, déjalo anotar, déjalo seguir anotando. Los compañeros de equipo enviaron elogios uno tras otro. Esta vez, ni siquiera los aficionados del Tottenham en las gradas abuchearon a Sully. Todos se sentaron en sus asientos sin comprender. Durante mucho tiempo, todos fueron asesinados por una sola persona. Sonido. Un gol tan maravilloso. Hace muchos años que no lo ven en la Premier League. ¡Qué lástima! Es el oponente al que siempre han menospreciado. ¿Celos? ¿Decepción? Varias emociones aparecieron en los rostros de los aficionados del Tottenham. El equipo local se quedó atrás por 1-4. Es un milagro. Según esta situación, ya es un milagro. Vamos, vamos temprano para evitar atascos, vamos. Es genial. Lamentablemente, en el primer partido de la Liga de Campeones me eliminaron. Vete a casa y vete a la cama. Espero poder dormir bien esta noche. Eso me enoja. Son Eummin es un gran perdedor. Él es quien hace que el equipo pierda un jugador. Nunca pensé que un equipo de la serie A en decadencia nos ganaría. ¿Estoy teniendo una pesadilla? Jaja, desearía que esto fuera solo un sueño. R.N.M., devuélvete tu dinero. ¿Eh? ¿Por qué te fuiste? El juego aún no ha terminado. En el minuto 90, el cuarto árbitro acaba de levantar el cartel que indicaba 4 minutos de tiempo de descuento. Sully estaba frente al área de penalti. Utilizó un hábil regate para pasar al defensa central Weir. Tongen. 5 a 1. Pobre Bertongen fue devastada por Sully y yacía en el suelo llorando de dolor. Miró hacia la tribuna de los aficionados del Tottenham. La mitad de la multitud se había ido. El árbitro tomó una decisión rápida y pitó el final del partido antes de que terminara el tiempo de descuento. Los jugadores del Tottenham en el campo respondieron al árbitro. Ojos agradecidos. No quieren volver a jugar ni un segundo. Los aficionados del Tottenham tienen una pesadilla con la Champions. Es el creador de esta pesadilla. N.G.I. Mua. Dentro de la oficina de la asociación de fútbol Dragon Country. El director Chentarareó una melodía. Tenía las manos detrás de la espalda. Con barriga cervecera, llegué al trabajo nervioso. Ahora está de buen humor. El superior le pidió que buscara a Zulí para participar en la lucha contra el equipo de Yuenam. Porque Zulí se negó rotundamente. Le hizo perder la cara. Pérdida de prestigio. Más importante. La gente no puede volver. No puedo comunicarme con mis superiores. Jaja, que Dios me ayude, el pequeño bastardo llamado Susse mató. Te lastimaste la espalda, pero me salvaste del fuego y del agua. El director Chen estaba muy orgulloso. Estaba sentado en la oficina, bebiendo la primera taza de té de la mañana. Comenzó a recordar con deleite. Su discurso en la rueda de prensa habitual de la asociación de fútbol de hace unos días. Frente a muchos periodistas en el lugar, frente a decenas o cientos de cámaras, habló generosamente. Un jugador como Zulí, que no respeta las disciplinas, se mete con hombres y mujeres y, de hecho, se lesiona el cuerpo hasta el punto de estar fuera de servicio durante un mes, realmente no es digno del título de jugador profesional. Sin mencionar el equipo nacional, incluso el equipo juvenil nacional de Dragon Country, no es digno de unirse. Estoy aquí para enfatizar una vez más a todos los medios y fanáticos de Dragon Kingdom que la expulsión permanente de Zulí del equipo nacional es una decisión firmada por mí. A juzgar por la lesión de Zulí, mi decisión es extremadamente correcta. D. Kiki 03 no cambiará ahora y no cambiará en el futuro. Cacacaca. La escena del apasionado discurso del director Chen fue captada por innumerables cámaras y apareció en los titulares de importantes medios deportivos. El periódico de prensa directa de la Asociación de Fútbol publicó un artículo. Después de rectificar el equipo y erradicar el cáncer, no hay nada de malo en que la Asociación de Fútbol expulse a Zulí. En el artículo. Elogie mucho la sabia decisión de la persona responsable Chen. Debemos gestionar el equipo con mano de hierro y sacar a relucir las capacidades de combate reales del equipo. Sólo así el fútbol de Longuo tendrá la posibilidad de crecer. Creemos que bajo el fuerte liderazgo del director Chen, el glorioso día del fútbol Longuo está a la vuelta de la esquina. En este momento, en la oficina de la Asociación de Fútbol, el director Chen todavía está inmerso en este tipo de halagos que a los forasteros les parecen repugnantes. No puede liberarse. Tiene una imaginación salvaje y su corazón divaga. Hasta que la secretaria entró corriendo. Líder, ¿por qué estás aquí? El director Chen abrió los ojos. ¿Por qué tienes prisa? La rueda de prensa de esta mañana no empieza dentro de diez minutos. Estaré allí cuando termine de beber esta taza de té. La Asociación de Fútbol Dragon Country celebra una conferencia de prensa todas las semanas. Ya hace una semana desde que el director Chen criticó airadamente a Zulí en la conferencia de prensa. La conferencia de prensa de esta semana está a punto de comenzar. El secretario pateó ansiosamente. Líder, esto no es lo que dije. Zulí, que fue expulsado de nosotros, marcó un gol en la Liga de Campeones celebrada esta mañana temprano. ¿Qué dijiste? El director Chen se sorprendió. Zulí marcó un gol. Escuché bien, jaja. Imposible, ¿estás bromeando? Absolutamente imposible. Agitó la mano, tomó un sorbo de té y parecía tranquilo. Zulí tuvo una aventura con la modelo femenina de Gaili, lo que le provocó una lesión en la espalda y tuvo que estar fuera durante un mes. Todas estas son noticias abiertas y transparentes. Tanto los medios nacionales como los extranjeros ya lo han informado, por lo que es imposible que Zulí aparezca. Sí, ¿no es esto una fantasía? La persona responsable Chen miró la mirada sorprendida de la secretaria y lo desaprobó. El secretario sacó su teléfono celular y lo pulsó un par de veces con ansiedad. Mirar. Esta es la aplicación de fútbol más popular del país y el informe de Kyuzundi es absolutamente cierto. Mirando la mirada ansiosa de la secretaria, el director Chen tomó el teléfono con cierta confusión. Esto fue increíble. Su cerebro explotó instantáneamente. Los grandes titulares eran como balas que golpeaban su frente redonda. Zulí realizó cuatro grandes, el Inter de Milán derrotó por completo al Tottenham en el partido de ida. La imagen adjunta es posterior al gol de Zulí. La escena del rugido hacia la cámara. Silvido y el director Chen tembló fuertemente. Esto, esto es imposible, absolutamente imposible, falso, debe ser falso, arrojó el celular de la secretaria sobre la mesa. Saca tu teléfono y compruébalo. Como se esperaba. Exactamente lo que dijo la secretaria. Zulí no solo resultó ileso. Él también hizo acto de presencia. No solo apareció. También marcó un gol. No solo marcó goles. Se anotaron cuatro más. Organizaron un evento impactante. El director Chen estaba completamente confundido. Se dejó caer en la silla de su oficina. Su cabeza cayó. No se pronunció una palabra. Miró el teléfono repetidamente. Lo más destacado de los goles de Zulí en Witte Ardlane. Zulí no marcó ningún gol. Como un cuchillo. Insértelo en el corazón del director de la asociación de fútbol, Chen. Duele mucho y después de mucho tiempo, se secó las grandes gotas de sudor de la frente. Parece que nos han engañado a todos. Este pequeño bastardo Zulí no resultó herido en absoluto. A todos nos ha engañado. La secretaria sonrió amargamente. Jefe, probablemente fue una bomba de humo que el Inter de Milán extendió antes del partido para mostrarle al Tottenham. ¿Quién hubiera pensado que también nos engañaron a nosotros? El director Chen respiró hondo. Miró a la secretaria con ojos grandes. Su rostro se puso negro y adquirió el color del hígado de cerdo. Su corazón se llenó de emoción. No se trata de que Zulí marque un gol. Que Zulí marque un gol no tiene nada que ver con él. No podemos darle un ascenso. Pero lo malo es que antes de que Zulí jugara anoche el partido de la Liga de Campeones, se enfrentó a los medios nacionales. Los fans regañaron Zulí como loca. Dijo que un jugador con poca disciplina no es digno del equipo Dragon Country. Para leer novelas de Baos One, vaya a Feilu Novel Network. Es una estrategia táctica normal y el objetivo es confundir al Tottenham. Si continúas haciendo el tonto por aquí, te abocetearán. La situación no es buena ahora. Ni siquiera sé cómo comunicarme con mis superiores. Esto es realmente malo. Mis superiores me pidieron que llamara a Zulí para jugar contra el equipo vietnamita. Dijeron que si Zulí no regresaba, perderíamos contra el equipo vietnamita. ¿Quieres que salga de aquí ahora mismo, o, me duele la cabeza y le dolía la cabeza? Pensando en qué excusas utilizar para tratar con los departamentos superiores y los medios en la rueda de prensa. ¿Qué excusa debería poner? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Zulí, el pequeño bastardo, claramente rechazó mi solicitud por teléfono. No puedo ir con Bailly y atarlo. Estoy tan preocupado. La rueda de prensa de la Asociación de Fútbol. Los periodistas de los principales medios de comunicación estaban sentados juntos. Llegaron temprano al lugar. Asegúrese de esperar con ansias esta conferencia de prensa. En la madrugada de la Champions League, Zulí realizó cuatro grandes en nombre del Inter de Milán. No hubo ninguna herida. Estos reporteros esperaban con ansias la reacción del director Chen de la Asociación de Fútbol. ¿Se sorprenderá, se arrepentirá o se adormecerá? Los reporteros estaban charlando en el lugar, pero el protagonista de la rueda de prensa aún no salía y los reporteros estaban alborotados. Maldita sea, este tipo no pudo esconderse a propósito, ¿verdad? Seguro que Zulí marcó un gol y lo golpeó en la cara, y no se atrevió a salir a vernos. Ja ja ja, qué fuerte regañó a Zulí la semana pasada, hoy le dolía mucho la cara. Solo un payaso, ja ja, estoy sentado aquí hoy y no me iré. Quiero ver si puede salir. Justo cuando dijo eso, el director Chen salió con una mirada sombría. Haz clic, haz clic, haz clic. Inumerables cámaras se activaron instantáneamente. Le dispararon como ametralladoras. Ven, ven, que ya viene. Cariño, finalmente está aquí. Por fin tengo algo sobre qué escribir en la portada de hoy, jeje. A la vista de todos, el director Chen caminó pesadamente y se sentó en el podio en la conferencia de prensa. Habló sobre el desarrollo del fútbol nacional y la importancia de la formación de los jóvenes con la Asociación de Fútbol. Por supuesto. Estas palabras. Los reporteros de la audiencia no escucharon en absoluto. Estas palabras se leyeron todas las semanas. Lo único que les importaba era la persona que estaba en el podio. No mencionaré el asunto de Zulí. Antes de que el periodista comenzara a hacer preguntas, el director Chen agarró el micrófono. Hola, soy reportero de Fútbol News. Me gustaría preguntarle si sus opiniones sobre Zulí han cambiado respecto a hace una semana. ¿Elegirás recordar a Zulí? Después de todo, en la primera ronda recién concluida de la fase de grupos de la Liga de Campeones, Zulí no solo resultó ileso, sino que también anotó cuatro goles, estableciendo un récord para los jugadores de Dragon Country en la Liga de Campeones. Todos en la audiencia miraron al director Chen. El lugar estaba en silencio. Todos esperaban ansiosamente su respuesta. El director Chen sabía que no podía escapar. Entonces, antes de llegar al lugar, preparó sus palabras. Él lo sabía. No tengo salida ni con mis superiores ni con los medios. Si quieres preguntar, lucharé contigo hasta el final. Él no cambiará de opinión. Creo que no es necesario que nuestra asociación de fútbol llame a Zulí para luchar contra Yuenan. ¡Ay! Esta declaración causó conmoción en el lugar. ¿Ah por qué? ¿Estás tan seguro de eso? ¿Puedes decirme el motivo? Algunos periodistas no pudieron evitar decir. El director Chen es de hecho un veterano. Inventó historias. Su cara no se puso roja, su corazón no latía. Uno después del otro. Después de la investigación y el juicio, tenemos tres razones. Primero, el estilo de juego de Zulí no está en línea con el equipo nacional del Reino Dragón. Zulí es un enfoque integral, y nuestro equipo nacional Dragón Kingdom es un equipo que presta atención a la coordinación y la cooperación a través de una capacitación a largo plazo. En segundo lugar, si Zulí regresa de un largo viaje desde Daili y está exhausto, su condición definitivamente no estará garantizada. En cuanto a nuestros jugadores nacionales actuales, pueden simplemente sentarse y esperar a que llegue el trabajo. Después de todo, jugar en Vietnam es nuestra cancha y tenemos ventajas físicas y psicológicas. El tercer punto es también el más importante. Todavía tengo mucha confianza en el nivel de nuestro equipo nacional del Reino Dragón. Agitó su mano poderosamente hacia la audiencia y la grasa de su brazo tembló de arriba a abajo. No necesitamos que Zulí derrote a Yoenam. Podemos derrotarlos por completo. Si hablamos de las dos primeras razones, los periodistas reprimieron sus emociones y escucharon. Pero cuando escucharon la tercera razón, la audiencia no pudo quedarse quieta. Una reportera estaba bebiendo agua. Maricón. Bada. Incluso si Zulí tiene solo un 30% de poder, es mucho más fuerte que el equipo nacional. ¿Es posible derrotar al equipo de Yoenam sin Zulí? ¿Lo cree él mismo? Un reportero de Sports Weekly se puso de pie. ¿Es este realmente el caso, director Chen? Como dije, este es el resultado de nuestra discusión colectiva en la asociación de fútbol. Dijo el director Chen con firmeza. El reportero encendió su teléfono móvil. Entonces, ¿puedo preguntarte qué significa esta grabación tuya? ¿Grabación? ¿Qué grabación? El director Chen estaba confundido. Miró fijamente al reportero de Sports Weekly entre la audiencia. ¿Qué grabaciones podría tener? Desconcertante. Otros miembros de los medios también se sintieron confundidos por Monk Zanger. Todos dirigieron su atención a este reportero deportivo. ¿Qué grabación? Esta es una persona del mundo del deporte. Debe tener algo importante en sus manos. No lo sé, solo escucha y mira. Come melón, come melón, comamos melón. Bajo la mirada de todos, el reportero de deportes presionó el botón de reproducción. Hubo una conversación adentro. Es una conversación entre Zulí y el director Chen. Señor. Chen, ¿qué quieres de mí? Voy a entrenar. Estoy muy ocupado. Solo dime. Jaja, te tomaré un poco de tiempo. Sé que estabas muy enojado por tu expulsión de la selección nacional juvenil. El tío Chen está aquí para disculparse contigo. Espero que no te enojes con nuestra asociación de fútbol. Ay. Al escuchar esta voz, la atmósfera en la escena cambió de repente. Los ojos de los reporteros brillaban como bombillas. Todos escucharon que esta era la voz del director Chen de la asociación de fútbol. Y el director Chen en el escenario. Tenía los ojos tan grandes como castañas. Su garganta se retorció con fuerza. ¿No es esto lo que dijo Zulí durante el décimo episodio? ¿Por qué la grabación continúa reproduciéndose aquí? La voz de Zulí provino del teléfono móvil. Todos en el lugar escuchaban con gran expectación. Algunas personas tomaban notas rápidamente. El único sonido era la grabación. Oh, por favor no digas eso, el tono de Zulí estaba lleno de sarcasmo. Al contrario de lo que piensas, no estoy enojado en absoluto, simplemente lo encuentro gracioso. Además, me siento un poco afortunado. Gracias a la Dragon Football Association por expulsarme permanentemente y mantenerme alejado de este humeante suelo futbolístico. Puedo continuar mi sueño futbolístico en Europa de todo corazón. Les agradezco a todos por llegar demasiado tarde. ¿Cómo pude haberte dado a luz? Enojado. ¿Crees eso? Ejem, en realidad, no solo a ti, sino también a mí lo encontramos increíble. En la grabación, el director Chen fingió estar enojado. Apresurado, esta decisión es demasiado apresurada. Estoy muy enojado. Para ser honesto, la persona que disparó la multa fue en realidad mi ayudante. Estaba de vacaciones anuales durante este período y estaba fuera de la asociación de fútbol, por lo que mi suplente actuó al azar. Ups, Zulí, este asunto terminó, de hecho todavía te damos la bienvenida a regresar al equipo nacional del Reino Dragón. Zulí, estoy aquí para hacerte una promesa. Mientras yo, Chen, diga una palabra, podrás regresar al equipo nacional de inmediato. Esta es mi promesa para ti. Nunca romperé mi promesa. Tengo el poder de protegerte. Oh, eso es todo, gracias por tu preocupación, Zulí fingió deliberadamente estar muy interesado, ¿por qué quieres que regrese al equipo nacional del Reino Dragón en este momento? ¿Tiene alguna tarea importante para mí? Zulí, a decir verdad, tengo una misión importante. El día 10 del próximo mes, el equipo nacional Dragón, no un equipo juvenil, sino el equipo nacional de más alto nivel, tendrá un partido amistoso con el equipo nacional de Vietnam. Asegúrese de regresar y participar. No es necesario. El equipo de Yuenan es muy débil. El equipo nacional del Reino Dragón puede ganar incluso sin mí. Estoy muy lejos, a decenas de miles de kilómetros de distancia, así que no hay necesidad de volver a reclutarme. Al ver que Zulí no estaba de acuerdo, el tono del director Chen de repente se volvió nervioso. Oye, no es lo que imaginabas, Zulí. El equipo de Vietnam se ha estado desarrollando muy rápidamente recientemente, especialmente su equipo juvenil, que es incluso mejor que el equipo juvenil de Dragón Kingdom. Incluso pueden llegar a los octavos del final del campeonato mundial juvenil, pero nuestro grupo ni siquiera puede lograrlo. Si no regresas, probablemente perderemos este partido amistoso contra la selección vietnamita. Si perdemos, tragó el director Chen, entonces nuestra asociación de fútbol perderá la cara. ¿Cómo podemos tratar con los superiores? Ustedes, los jugadores, deberían comprender las dificultades de nuestros líderes, niños. Al escuchar esto, todos los reporteros en el lugar abrieron mucho los ojos. Entonces estalló una carcajada violenta. Ja 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 ja. Dios mío, eso es lo que es. No, esto es completamente diferente de lo que nos acaba de decir. ¿No dijo que no necesitaba a Zulí? Sabía que era falso. El director Chen obviamente le está rogando a Zulí que regrese, solo digo eso. Falso, todo falso. El director Chen obviamente estaba muerto de miedo. Tenía miedo de perder ante Yuanam. Estaba orando para que Zulí regresara a China. Me hizo reír hasta la muerte. Ante esta repentina grabación, el director Chen se puso ansioso. Estaba tan ansioso que gritó. Tenía espesas gotas de sudor en la frente. ¿Tú qué estás haciendo? No alterar el orden del lugar. Que alguien venga y eche a esta persona. Salió corriendo del escenario y quiso agarrar el teléfono celular del periodista. Pero el reportero era alto. Levantó la mano en alto y se llevó el teléfono celular a la cabeza. El director Chen saltó varias veces pero no pudo alcanzarlo. La grabación continuó reproduciéndose. Déjame decirte la verdad, no hay manera de que pueda volver a un partido amistoso como este. Ahora el Inter de Milán juega en la Liga y la fase de grupos de la Liga de Campeones está a punto de comenzar. Con una agenda tan apretada, ¿cómo puedo regresar a China para participar en un partido amistoso con la selección vietnamita? ¿Crees que es posible? En cuanto a qué hacer si Yuanan pierde, eso es asunto de su asociación de fútbol. Si llega este día, no es algo que yo, Suli, pueda cambiar. El tono de Suli en la grabación reveló Desdén. Cuando me expulsaste permanentemente de la selección nacional juvenil, ¿por qué no esperabas que sucediera este día? Lo que estabas pensando en ese momento era simplemente encontrar un jugador sin problemas y sin antecedentes, vote. Ahora Lee siente que va a perder contra Yuanan y está ansioso por llamarme. ¿Por qué los avisos de penalización emitidos por su asociación de fútbol son todos papel usado? Pueden ir a jugar solo sin no molestarme. Estallido. La voz se detuvo de repente. En este momento, el director Chen finalmente tomó el teléfono móvil. Para leer novelas de Baosuan, vaya a Zilu Novel Network. Golpeó el teléfono móvil contra el suelo, haciéndolo pedazos. No se olvidó de pisarlo. Unas cuantas patadas. Después de confirmar que el teléfono estaba roto, el director Chen dejó escapar un largo suspiro de alivio y miró al reportero de deportes. No uses estas cosas de síntesis de voz en conferencias de prensa para engañar a la gente. Es falso, todo es edición de sonido y cambio de voz. No hubo ninguna llamada telefónica entre Zulí y yo, y no tengo su número de teléfono. No provoques problemas deliberadamente. El teléfono fue destrozado. El reportero de deportes sonrió fríamente. Miró al director Chen a los ojos. Con profundo desdén y desprecio. ¿Crees que si destrozases mi teléfono, la grabación desaparecería? El director Chen se sorprendió. ¿Qué, todavía tienes una copia de seguridad? Entréguelo rápido, lo amenazó el director Chen con una mirada feroz, de lo contrario, le pediré a la asociación de fútbol que prohíba sus deportes semanalmente. Cuando el periodista escuchó esto, se rió a carcajadas. ¿Bloquear nuestro mundo deportivo? ¿Crees que eres el emperador y puedes bloquear a quien quieras? Puedes bloquear a Zulí, pero no puedes bloquear nuestro mundo deportivo. No tienes la capacidad porque nuestro periódico no está bajo la jurisdicción de tu asociación de fútbol. En cuanto a la copia de seguridad que mencionaron, el periodista sonrió y miró a su alrededor. Mis queridos colegas, no se preocupen, pueden descargar en línea el contenido que no escucharon en la grabación hace un momento y escucharlo lentamente cuando usted vaya de regreso. ¡Oh! Los ojos de todos son tan brillantes como decenas de millones de reflectores. ¿Hay alguna descarga disponible en línea? ¿Dónde, dónde descargar? Hermano, dinos rápido, ¿dónde está? El titular de la portada de hoy depende de ti, así que trabaja duro. El periodista dijo en voz alta. Esta grabación fue publicada por el propio Zulí. Hace apenas 10 minutos, publicó esta grabación en su página de inicio. Puedes buscarlo. 990 colegas rápidamente sacaron sus teléfonos móviles y abrieron la página de inicio de Zulí. Efectivamente, hay una grabación idéntica. Solo tomó 10 minutos publicarlo. Ya superó el millón de me gusta. Ha sido reenviado innumerables veces. Esto en ese momento, Zulí estaba apoyado en su cama a altas horas de la noche, mirando su teléfono celular. Las redes sociales se llenaron de me gusta y publicaciones locas, todos los cuales apoyaban a Zulí e insultaban a la asociación de fútbol. A través de esta grabación, los fans podemos ver claramente los rostros de algunas personas hoy. Primero, dijo que Zulí no tiene ética profesional, y luego dijo que la selección nacional de fútbol puede ganar sin Zulí. Quien llegue primero, fueron los que le rogaron a Zulí que volviera a jugar. Ja ja ja, ¿te disparaste en el pie? Si no logras robar el pollo, terminarás comiendo el arroz. Esta bocetada es tan fuerte. Bang bang bang, mi cara estaba hinchada hasta formar un moño. Apoya a Zulí. No vuelvas a jugar al fútbol. No conozco la selección nacional. Ahora que te han despedido, tienes que ser duro. Si yo fuera Zulí, no importa quién me lo pidiera, no volvería a jugar en la selección nacional. Un comentario de un comentario candente fue aún más pertinente. Finalmente lo entiendo, Zulí es solo un peón de la asociación de fútbol. Cuando no sea necesario, será expulsado sin pestanear. Cuando sea necesario, pedirá a los demás que regresen de manera cobarde. No aprecian a Zulí en absoluto. Un país de dragón es así. El equipo no es digno de nuestro Zulí. Si no puede volver, debería jugar al fútbol en Europa. Ante estos comentarios indignados, Zulí cerró el teléfono con una sonrisa en los labios. Presionó el botón de grabación tan pronto como el director Chen estaba hablando por teléfono con él. Aunque ni siquiera se molestó en volver a la selección. Su destino había terminado. Son extraños. Pero sabe que algún día la asociación de fútbol les dará una bofetad Londres. Campo de entrenamiento del Arsenal. Dentro de la oficina. Entrenador Marieri. Ver el vídeo en la pantalla de la computadora aturdido. Uno, dos, tres, cuatro y. Pases pendulares, ciclismo, tiros con los dedos de los pies, pases en profundidad, llenos de velocidad. Las comisuras de los ojos de Marieri temblaron de repente. Auge. Golpeó la mesa. La pantalla de la computadora temblaba. El objetivo de Zulí era como un cuchillo, apuñalándolo en el corazón. Jefe, ¿me estás buscando? El entrenador del equipo juvenil del Arsenal, Adamson, entró enojado. Miró a Marieri con una línea negra en el rostro. Tragó nerviosamente. Ayer, Marieri le forzó una sonrisa. ¿Viste ayer el partido de la Liga de Campeones? Adamson respiró hondo. Sabía lo que el técnico del primer equipo quería hablar con él. Ayer. En Londres. El equipo del Inter de Milán de la Serie A vencieron al Tottenham Otspur por 5-1 en un partido fuera de casa. Vencieron al oponente por completo. No hay forma de contraatacar. Tottenham, conocida como la fuerza dominante en Londres, fue completamente aplastada por el oponente. Este resultado ha conmocionado a la afición y a los medios de comunicación que hasta ahora se mostraban optimistas sobre el Tottenham. En cuanto al club Arsenal, hay una cosa que ni siquiera quiere afrontar. Siente un dolor en el pecho solo de pensarlo. Un gran éxito. Este Zully vino una vez al Arsenal para una prueba, pero tanto Adamson como Mayer y sintieron que no podía afianzarse en el Arsenal e incluso le pidieron que terminara la prueba inconclusa con anticipación. Irse. ¿Quién hubiera pensado que Zully brillaría en el escenario de la Liga de Campeones y conmocionaría a todo el mundo del fútbol británico? No, no lo vi. Estaba viendo el partido de la Europa Leal y del Arsenal y no tuve tiempo de ver el partido del Inter de Milán. Adamson rápidamente hizo un gesto con la mano. En ese momento, Mayeri estaba furiosa. No quería darle a la boca del arma. Silvido y Mayer enseñó los dientes. Tienes razón, Adamson, somos solo un equipo de la Europa Leal, ¿cómo podemos compararnos con un equipo de la Liga de Campeones como el Inter de Milán? Los jugadores excelentes siempre tienen objetivos más elevados. Quizás no les agradamos en sus corazones. Adamson se sobresaltó. Rápidamente dijo. No me refiero a eso. Jefe, no me entendiste. Realmente no quise decir eso. Me refería allí. Suficiente. Mayeri lo interrumpió. Miró a Adamson con ojos resentidos. Adamson, ¿cómo haces tu entrenamiento juvenil? Recuerdo que este jugador de Dragon Country llamado Subino una vez a tu equipo juvenil para un entrenamiento de prueba. ¿Es esto cierto? Adamson sudaba copiosamente. Sí, sí, vino aquí para un juicio. Mayeri hizo un clic y el lápiz que tenía en la mano se rompió con un clic. Rugió como un león. ¿Estás ciego a Adamson? ¿Qué jugador tan increíble, lo dejaste ir? Sigue siendo una prueba que termina temprano. ¿Qué haces todos los días en la selección juvenil? ¿Estás aquí para comer y beber con fondos públicos? ¿Cuántos jugadores enviaste a nuestro primer equipo? ¿Tenerlo? Un jugador como Su, que puede jugar cuatro veces en la Liga de Campeones, ni siquiera puede llegar a nuestro equipo juvenil del Arsenal. Si contamos este asunto, ¿cómo pueden otros jugadores reírse de nosotros? Mayeri se levantó y caminó de un lado a otro de la oficina, murmurando algo. Adamson pareció amargado y se defendió. Sin embargo, cuando Su estaba en nuestro equipo, no mostró una actuación tan sorprendente como ayer. Era simplemente un jugador muy común y corriente. Solo tuvo un buen desempeño en el último partido de entrenamiento, pero ¿qué podría significar esto en ese momento? ¿Este niño podría haber tomado algún medicamento? Adamson apretó los dientes. ¿Por qué se transformó de la noche a la mañana? Creo que simplemente tomaste el medicamento y tomaste el medicamento equivocado, lo que volvió estúpido tu cerebro. La ira de Mayeri se le subió a la frente. Me imagino cómo se reirían de nosotros otros equipos de la Premier League. Dirán que la visión del Arsenal es realmente alta. Un equipo que juega en la Europa League menosprecia a un jugador que ha marcado cuatro goles en la Liga de Campeones. Dios mío, eso me abofeteó fuerte. Mayeri abrazó su cabeza con desesperación. Caminó hasta Ramson. Su nariz estaba torcida por la ira. Si pudieras descubrir su nivel antes, definitivamente podría solicitar una cláusula de genio para él. Puede jugar en la Premier League sin un certificado laboral, pero ahora es demasiado tarde. Una última cosa para ti, dijo Mayeri enojada, tú y tu asistente Kevin cambiarán de lugar. Adamson parecía sospechoso. ¿Cambiar de posición, qué quieres decir? Mayeri se burló. Él es el entrenador en jefe del equipo juvenil, tú puedes ser su asistente. A menos que encuentre otro jugador tan bueno como Sue, siempre serás el entrenador asistente de Kevin. Ah, esto, esto, esto. Adamson quedó atónito por un momento, efectivamente, fue tal como esperaba Mayeri. Ese día, todos los medios británicos se centraron en informar sobre la cuarta victoria de Sully en la Liga de Campeones. Para leer novelas de Boussuan, vaya a Failu Novel Network. Entre ellos, muchos medios han descubierto a través de diversos canales que Sully estaba en periodo de prueba con el Arsenal. De hecho, cuando Sully marcó goles uno tras otro en la Serie A, los medios británicos lo notaron, sin embargo. La Premier League es una liga de alto nivel altamente comercializada y competitiva. Los medios tradicionales, incluida la BBC, creen que muchos jugadores que no pueden adaptarse al alto ritmo de la Premier League han abandonado la Premier League y se han ido a otras ligas. Puede tener éxito. La Premier League es una liga de alto nivel que reúne a los mejores jugadores del mundo. Con la evaluación de los certificados laborales, los jugadores que pueden quedarse son estrellas raras en el mundo. Sin embargo, la cuarta victoria de Sully en nombre del Inter de Milán contra el Tottenham le dio una bofetada a estos medios arrogantes. Incluso las personas más arrogantes tienen que admitir que esta vez, el Arsenal sí lo vio mal. Los medios todos señalaron con el dedo a este tradicional equipo fuerte de la Premier League. Daily Telegraph. Nos perdimos al próximo Ronaldo en el fútbol. Guardián. Ciego. La mayor pérdida en el fútbol británico, el Arsenal debe asumir la responsabilidad de ello. Revista 442. ¿Por qué el Arsenal solo puede jugar en la Europa League? A partir del rechazo del juicio por parte del Arsenal. Mundo del fútbol. Ridículo. ¿Quién no es digno de que el Arsenal abandone la Champions? El informe del tablo y Teresan es aún más cruel. Esta temporada, el Arsenal solo puede competir en la Europa League, mientras que el Inter de Milán juega en la Liga de Campeones. Si yo fuera el entrenador del Arsenal, Mayeri, secretamente daría un suspiro de alivio. ¿Por qué? Si el Arsenal también estuviera en la Liga de Campeones, siempre que se enfrentara al Inter de Milán, no recibiría 5 o 6 goles como sus rivales en la misma ciudad. Es una pena que el Inter de Milán juegue la Liga de Campeones, Zully perdió la oportunidad de vengarse y el Arsenal no perderá la cara como el Tottenham ante los equipos fuertes de Europa. Por supuesto, también queremos recordarlo a los otros equipos de la Premier League que participan en la Liga de Campeones, Manchester City, Liverpool y Chelsea. Por favor tengan mucho cuidado. Una vez que te enfrentes al Inter de Milán en la Liga de Campeones, no debes tomártelo a la ligera solo porque el oponente sea de la Serie A en declive. El Tottenham aprovechó una tragedia para decirnos que el Inter de Milán con Zully y sin Zully son completamente dos equipos. Su estilo de juego es el mismo que el de Ronaldo hace 20 años, y exuda una intimidación aterradora. Algunas personas están enojadas. Algunas personas están felices. A diferencia de los medios británicos, Daly está sonriendo. Como equipo veterano de Daly, Inter de Milán. Regresó a la Liga de Campeones por primera vez en 7 años. Frente al invencible Tottenham, potencia de la Premier League. Antes del juego. De hecho, muchos medios estúpidos fueron negativos sobre el Inter de Milán, especialmente el periódico que era el archirrival del Inter de Milán, la Juventus. Los Nerazzurri, que han estado alejados de la Liga de Campeones durante 7 años, tendrán que pagar una matrícula costosa por su falta de experiencia en la primera ronda de la Liga de Campeones. Tottenham es un equipo poderoso que ha emergido recientemente en la Premier League. Han competido en la Liga de Campeones durante varios años consecutivos. El equipo tiene estrellas extranjeras como Son Eumbin, así como miembros mesozoicos como Kanegail que se quedan en el área local. Este es un equipo muy maduro construido por el famoso entrenador Pochettino. Su estilo de juego es duro, mueven el balón rápidamente, son buenos usando su cuerpo y juegan un fútbol rápido. En los últimos años, muchas potencias europeas, como Manchester City, Bayern y Paris Saint-Germain, no han sabido aprovechar Witte Ardlane. Aunque el Inter de Milán tiene jugadores ofensivos como Icardi y Su, llevan 7 años alejados de la Champions y ya son nuevos en la Champions. Muchos jugadores del equipo son paletos sin experiencia en la Liga de Campeones. Volvemos a jugar lejos del Tottenham. En este juego, perder por dos goles ya es el mejor resultado. El abanderado del renacimiento de la Serie A y la Liga de Campeones debe ser la Juventus. El resultado. La Juventus estaba en la fase de grupos. El partido fuera de casa fue 0-1 contra el Valencia. Fue impactante. Y el Inter de Milán por allá. Pero ganaron 5-1. Y Turin Sports News lo describió como carente de la Liga de Campeones. El joven y experimentado Zulia notó 4 goles solo. Puso patas arriba al Tottenham y ocupó el primer lugar en la lista de goleadores de la Liga de Campeones. Zao, Football News, después de todo, el Inter de Milán juega en la Liga de Campeones en nombre de Daili. Aunque la mayoría de los medios de Daili prefieren quedarse en casa, todavía están abiertos al mundo exterior. Corriere Dailo Sport señaló emocionado. La actuación del Inter de Milán en la Liga de Campeones superó las expectativas de todos. Inspiraron a todo el mundo del fútbol de la serie con una victoria abrumadora. Estamos convencidos de que no hay necesidad de menospreciarse, los equipos de la serie no son inferiores a los equipos de la Premier League, son incluso mejores que los equipos de la Premier League. Ski Sports elogió la resiliencia del Inter de Milán. ¿Qué clase de equipo es este? Se quedaron atrás en el partido fuera de casa al principio, pero no se dieron por vencidos y persiguieron 5 goles hasta el final para lograr una remontada perfecta. Esta es la actitud correcta en la vida. Si te derrotan, nunca te rindas y darás paso a un contraataque desesperado. El Inter de Milán, el león que duerme desde hace 7 años, finalmente despertó. Esto es lo más emocionante en todo el mundo del fútbol de la serie A. La gaceta de Allo Sport es aún más directa. Directamente en la portada del titular, hay 4 escritos en letras grandes. 1111 sí. El Inter de Milán ocupa el primer lugar en la Liga de Campeones y el primero en la serie A. Zulí es el máximo goleador de la Liga de Campeones y el máximo goleador de la serie A. Apoyemos al Inter de Milán, tienen a Zulí. Aplaudamos a Zulí, ha revitalizado el fútbol de la serie A, que ha estado inactivo durante mucho tiempo, en guerras extranjeras. La serie A tiene suerte de tener a su... El próximo Ronaldo del fútbol renace en la serie A. Zulí regresa con 4 victorias en la Liga de Campeones. Estatus en el fútbol de Daili. Oleada sin precedentes. A pesar de... Tiene sólo 17 años. Es sólo un estudiante de primer año de la serie A. Todavía no ha ganado ningún trofeo importante. Tampoco obtuvo ningún honor personal. Incluso... Sólo ha jugado 4 partidos profesionales. Pero... 7 goles en 3 partidos de la serie A. 4 goles en un partido extranjero de la Liga de Campeones. 11 goles en 4 partidos. Un logro personal tan increíble. Zulí se convirtió en la niña mimada de Daili en China. También se convirtió en la contraseña principal por un tiempo. Los medios de comunicación han centrado su atención en los adolescentes asiáticos. Fútbol de la serie A también desató una locura por Zulí. Durante todo el mes de septiembre. Bajo el liderazgo de Zulí. El Inter de Milán está haciendo grandes progresos. Cuarto en la serie A en casa contra el Parma. Zulí anotó el único gol para ayudar al Inter de Milán a ganar otros 3 puntos. Ronda 5. El Inter de Milán desafió a la Sampdoria fuera de casa. Los partidos fuera de casa de los marineros siempre han sido difíciles. Última temporada. El Inter de Milán no logró aprovechar ninguna ventaja en este estadio. Sólo obtuve un punto en dos rondas. Pero... Ahora está Zulí. La situación es completamente diferente. Un contundente 2-0. Aunque Zulí no marcó gol. Sin embargo, irrumpió dos veces en el área de penalti y utilizó el péndulo de Ronaldo para pasar a la gente, mareando al defensor contrario. Inconscientemente estiró las piernas. Simplemente haz tropezar a Zulí en el área de penalti. Tiro penal. Esta vez, Zulí le entregó el balón al primer lanzador penal del equipo. Icardi, capitán del Inter. Ha marcado muchos goles. Es hora de dejar que tus compañeros superen la adicción de marcar goles. 293. Icardi lanzó dos penales y los acertó todos. Al mismo tiempo. Zulí, quien anotó dos veces. También recibió dos asistencias. La gacheta de Joe Sport comentó. Estos dos objetivos fueron enteramente el resultado de las habilidades personales de Zulí. Zulí, que no marca goles, sigue siendo el cuchillo afilado del Inter de Milán y el asesino de riesgos más aterrador de todo el mundo del fútbol de la Serie A. Una vez que Zulí entró en el área de penalti, aparte de cometer una falta, los defensores de la Serie A no pudieron encontrar ninguna manera de lidiar con eso. ¿Hasta qué altura puede llegar este aterrador jugador? Es realmente emocionante. Próximo. Zulí sigue dominando la Serie A. Juega contra la Fiorentina en la sexta ronda. Callavi en la séptima ronda. Zulí marcó tres goles seguidos. Ayudar al Inter de Milán a vencer al oponente 2-1 en casa y 3-0 fuera. La forma de marcar goles. Sigue siendo el característico balanceo del péndulo, además del pase para bicicletas. Una vez Zulí se abre paso hasta el borde del área penal y tiene varias formas de enviar el balón a la portería. El característico golpe rápido con el dedo del pie del uro se puede realizar de varias maneras, pero el resultado final es el mismo. Puntaje. Tres puntos en el próximo partido en casa contra Eindhoven. En la segunda ronda, contra el Tottenham, el Inter de Milán tenía aún más confianza en esta ronda. Spagetti cambió su formación 433 en el partido de ida. Aparecieron Zulí, Icardi y Lautaro. El centrocampista cooperó con los tres grandes tiradores Naim Golan, Brozovic y Vecino, y los laterales contaron con la asistencia de Asamoah y Frisac. En el estadio Meatsa, lograron un gran gol poco común contra el tradicional gigante holandés Eindhoven. 8-4. Aunque el rival marcó 4 goles. Pero el Inter de Milán marcó 8 goles en la Liga de Campeones. Para leer novelas de Bauswan, vaya a Feilu Nobel Network. Aunque Zulí solo anotó 2 goles. Pero el Inter de Milán tiene más flores. Icardi marcó un tiro de esquina. Lautaro recibió un balón raso de Frisac y anotó con facilidad. Una meta. Estos tres centrocampistas anotaron tiros de larga distancia. El sonido de Van 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 resonó por todo el cielo. Entre ellos, Naim Gling anotó un impactante disparo de larga distancia desde 38 metros de distancia. Los jugadores de Eindhoven quedaron atónitos. Incluso el central del Inter de Milán, Bastoni, marcó un gol en el tumulto. Siete personas marcaron 8 goles. No es de extrañar que la estrella del Inter de Milán, Ronaldo, se riera casi de principio a fin. Perdió dos libras de grasa de su abdomen. Es muy cómodo ver este balón. Después de retirarme, vi muchos partidos del Inter de Milán. Fue el primer partido en el que pude marcar tantos goles. Ja ja ja, vendré a menudo a ver partidos en el futuro. Por supuesto, si los dos goles de Zulí en el partido inaugural abrieron el juego, Ronaldo se tomó la molestia de mencionar a Zulí en una entrevista con Inter Milán Televisión después del partido, marcó dos goles primero y el Inter de Milán fue derrotado. La situación ofensiva se abrió por completo y se escuchó el toque de atención al ataque en 90 minutos. Dalubo le dio el visto bueno a Zulí frente a la cámara. Su, si ves lo que digo, escúchame. Sigue, sigue jugando así, tienes velocidad, técnica y tiro. Eres el delantero de más alto nivel del Inter de Milán después de mí. Dalubo se rió de la reportera. Por supuesto, decir esto puede ser una falta de respeto hacia Recova, Vieri, Adriano, Milito, Baggio y otros, pero no importa. Estos jugadores famosos son todos buenos amigos míos y muchos de ellos también han sido compañeros de equipo. A menudo hablo de, va a, su con ellos en mi teléfono, hablo de sus habilidades y velocidad, y veo los aspectos más destacados de sus goles. Los ojos de la reportera se iluminaron y preguntó, señor. Ronaldo, ¿estás diciendo que jugadores retirados del Inter de Milán como Recova, Vieri, Adriano, Milito y Baggio también están prestando atención a nuestro Su? Más que solo prestar atención, todos son fanáticos de Su. Ronaldo sacó su teléfono móvil con una sonrisa en el rostro y marcó el número de Vieri. Este delantero local fue compañero de Ronaldo durante un tiempo. Aunque se retiró, rara vez acudía al Estadio Meacha. Viendo el fútbol. Pero a menudo veo los partidos de mi antiguo club por televisión. Hola Vieri, soy Ronaldo. Oh, maldito gordo, ¿qué quieres de mí? La rica voz de Vieri llegó desde el otro extremo del teléfono. Ronaldo fingió estar enojado y dijo, ¿a quién llamas gordo? ¿No pesarás como un cerdo cuando te jubiles? Estoy siendo entrevistado. Vamos, déjame abrir la puerta. Dígale al reportero oficial de Inter Milán Televisión lo que piensa de Su. Los entrevistadores del Inter de Milán Televisión se interesaron. Acercaron el micrófono al móvil de Ronaldo. Señor. Vieri, últimamente rara vez vienes a mea a ver fútbol. Te extrañamos mucho. Eres un delantero famoso en la historia del Inter de Milán. Has marcado muchos goles emocionantes y los aficionados te quieren mucho. Aproveche esta oportunidad para decirle a los fanáticos del Inter de Milán lo que piensa de Su, el máximo goleador del actual equipo del Inter de Milán y un jugador joven de Dragon Country. Después de un periodo de silencio, una carcajada entró en el micrófono del periodista. Ja 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 ja, Su, ¿qué piensas de mí? Solo tengo una palabra, genial. Específicamente hablando, Su Lee tiene todas las condiciones para convertirse en un gran delantero. Su velocidad es muy rápida, puede pasar a todos los defensores que lo defienden como el viento, lo cual es incomparable. Al mismo tiempo, combinado con su regate, el portón trasero de la serie está un poco preocupado. Cómo robarle la pelota es el gran problema del siglo. Al mismo tiempo, como jugador, Su, su sensación de tiro es sin duda de primera. Presten atención al momento en que dispara, ahí, lo vi muy claro en la televisión. La potencia y el ángulo son todos muy precisos. O corre hacia la esquina ciega o golpea la entrepierna del portero. Es muy preciso en todo momento. Es asombroso. Vieri hizo una pausa. De repente dejó escapar un largo suspiro. Si Sushen se uniera al Inter de Milán en mi época, podríamos representar al Inter de Milán y ganar más honores juntos. Es una lástima que él sea demasiado joven y yo nací en el momento equivocado y... Este suspiro. También despertó la emoción de Dalgo. Él cogió el teléfono. Sí, en ese momento, aunque tú y yo estábamos en el Inter de Milán, éramos más propensos a lesionarnos que el otro. En los pocos años que estuvimos en el mismo equipo, solo jugamos nueve partidos juntos, solo nueve partidos. Muchas veces, cada uno de ellos está en primera línea y es difícil apoyarlos solos. Si Sushen también estuviera en el equipo en ese momento, yo, tú y Sushen. El rostro de Ronaldo mostró una expresión fascinada. El delantero del Inter de Milán es sin duda el mejor del mundo, podemos ganar fácilmente la Serie A, tú también puedes ganar la Liga de Campeones con firmeza. Al final de la entrevista, el periodista le preguntó a Vieri. ¿Cómo valoras la evolución posterior de Sully en el Inter de Milán? Vieri dijo. Jaja, creo que Su es el delantero con mayor habilidad personal en el Inter de Milán después de mí. Definitivamente tendrá un futuro brillante en el Inter de Milán. Es mi sucesor en el Inter de Milán. Siempre apoyaré a este chico mágico del lejano oriente. Vamos. Su. Ronaldo se sobresaltó. Se rascó la cabeza. No pudo evitar decir. Vieri, le he dicho muchas veces a los medios que Su es mi sucesor en el Inter de Milán. Por favor no compitas conmigo por esto. Además, acabaste decir, Ronaldo estaba medio en broma, Su es el delantero con mayor habilidad personal en el Inter de Milán después de ti. ¿Puedo preguntar quién crees que es mejor entre tú y yo? Vieri se rió. Tienes demasiadas lesiones y no te puedes comparar conmigo. Marqué casi el doble de goles que tú en el Inter de Milán, así que bájame. Después de eso, colgó el teléfono. Ronaldo se encogió de hombros hacia el periodista. Mira, por culpa de su, Vieri se peleó conmigo. Esto no está bien. Quiero que venga con su familia a discutir. La entrevista de hoy terminará aquí. Adiós. Turín. En el centro de la ciudad, en el último piso de un apartamento de lujo. Una figura alta y majestuosa. De pie frente al gran ventanal de cristal transparente del suelo o al techo del salón. Debajo de las dos espesas cejas negras, los ojos del hombre están decididos. Miró a lo lejos. A pesar de llevar mangas cortas. Pero hay líneas musculares afiladas y angulosas por todo su cuerpo. Mostrando un aura poderosa de fuerza. En la sala de estar, el televisor está encendido y se reproduce el sonido de programas deportivos de televisión. La temporada 2018-2019 de la serie A se ha completado en nueve jornadas. El Inter de Milán ocupa el primer lugar con un récord impresionante de nueve victorias. En términos de la lista de goleadores, su del Inter de Milán anotó trece goles, ocupando el primer lugar en la lista de goleadores. La Juventus ocupó el segundo lugar. Su máximo tirador, Cristiano Ronaldo, ocupó el segundo lugar con nueve goles en nueve rondas. Hombre frente a ventanales del suelo o al techo. Escucha esto. Todo mi cuerpo quedó repentinamente en shock. La comisura de su boca se torció. Frente a la sala de estar, date la vuelta. Esta es mi ciudad, esta es mi liga, no permitiré que nadie me quite mi honor. Él es Cristiano Ronaldo. También conocido como Cristiano Ronaldo. En la ventana de fichajes de Verano de 2018. Un traspaso que hizo llorar al mundo. Cinco veces ganador del Balón de Oro. Cristiano Ronaldo de Portugal. Con 117 millones de euros precio altísimo. Transferencia de la liga a la serie a Juventus. Este incidente conmocionó a todo el mundo del fútbol europeo. La atención de los aficionados a la serie ha aumentado significativamente. Hay más patrocinadores. Hay diferentes opiniones sobre el motivo por el que Ronaldo dejó el Real Madrid. Algunas personas dicen que Ronaldo dejó el Real Madrid por la Juventus porque el Real Madrid no podía cumplir con sus condiciones salariales. Como lleva demasiado tiempo jugando en el Real Madrid, está cansado de jugar en un solo lugar. Algunos dicen que es la ambición de la Juventus lo que le atrae. Se suma Cristiano Ronaldo. Lo ha ganado todo en la Premier League y la Liga. Pero todavía no está satisfecho. Todavía quiere volver a grabar su nombre en la base del Balón de Oro de la Serie A. Como mejor equipo de la Serie A, la anciana Juventus ha ganado el título de la Serie A durante siete años consecutivos. Es fácil para ellos ganar. Como el equipo domina la Serie A, el simple hecho de ganar el campeonato de la Liga Nacional ya no puede satisfacer a la Juventus. Ya han puesto la mira en reclutar jugadores e intentar ganar un campeonato. La Liga de Campeones ha elevado el número de títulos de la Liga de Campeones del equipo al mismo número que su rival el Inter de Milán. Es una pena que la Juventus haya llegado a la final dos veces en 2015 y 2017. Perdió ante el Barcelona 1-4 en 2017. Solo un poquito de éxito. La dirección de la Juventus estaba tan enojada. Fumar. No puedo vencerte. Entonces te compraré. Después de perder ante el Real Madrid en la final de la Liga de Campeones de 2017, compraron a Ronaldo del Real Madrid. Escándalo. ¿Por qué Ronaldo dejó su amado Real Madrid? Es increíble. Han pasado nueve años y no puedo imaginar cómo sería el Real Madrid sin Ronaldo. Cristiano Ronaldo, nacido en 1985, cumple este año 33 años. ¿Vale todavía el altísimo precio de 120 millones de euros? El Real Madrid está ganando mucho dinero. En 2009, Cristiano Ronaldo pasó del Manchester United al Real Madrid por solo 94 millones de euros. Después de nueve años, todavía pudo vendérselo a la Juventus a un precio más alto. ¿No se están aprovechando de la Juventus? Es una locura. Nunca había visto a un veterano de 33 años vender por este precio. La Juventus va a gastar mucho dinero para ganar la Liga de Campeones. Aunque muchos aficionados expresaron su preocupación de que la Juventus haya gastado un precio tan alto para comprar a Ronaldo. Pero los aficionados de la Juventus acogieron con gran satisfacción la llegada de Ronaldo. Se puede decir que en el momento en que vieron la noticia del anuncio oficial. Todos los aficionados de la Juventus están emocionados. Decenas de miles de aficionados de la Juventus acudieron al aeropuerto de Turín para recibir la llegada del Rey de la Liga de Campeones. La afición realmente sabe que la Juventus vale 120 millones de euros por Ronaldo, de 33 años. Básicamente, están interesados en su actuación en la Liga de Campeones. La Juventus necesita urgentemente un jugador que lidere al equipo para ganar la Liga de Campeones. Este jugador debe utilizar su brillante experiencia en la Liga de Campeones para cambiar el rumbo y cambiar el equipo. Rescátalo del abismo y ayúdalo a alcanzar las nubes. Y Ronaldo es un gran jugador. Nadie es más adecuado para la Juventus. Ha ganado un total de 5 trofeos de la Liga de Campeones en Manchester United y Real Madrid. Máximo anotador. Nadie ha marcado más goles que él en la Champions. Más importante aún, Ronaldo, de 33 años, puede que no sea tan deslumbrante en la Liga como antes, pero se ha transformado en un jugador de la Liga de Campeones. En la final de la Liga de Campeones en mayo de este año, el Real Madrid derrotó al Liverpool y volvió a ganar el campeonato. Y su máximo goleador Ronaldo anotó 15 goles en 13 partidos de la Liga de Campeones esa temporada. Número 1 en la lista. El aportador número 1 de Cristiano Ronaldo al campeonato del Real Madrid. Nuestra estación ama a Ronaldo. Este jugador simplemente nació para la Liga de Campeones. Él es el rey de la Liga de Campeones. Con él en la Liga de Campeones siempre será un gran acontecimiento. Bueno, ahora tenemos a Cristiano Ronaldo, definitivamente ganaremos la Liga de Campeones esta temporada. No solo eso, sino que también se puede consolidar aún más la posición de la juventud como jugador dominante en la Liga Nacional. Sí, no solo, en la Liga de Campeones y la Liga, aunque Ronaldo no puede marcar 40 o 50 goles en una temporada, todavía puede marcar fácilmente cuando tiene entre 20 y 30 años. También es un fuerte candidato a ser el máximo goleador de la Serie A. Ja ja ja, nunca soñé que Cristiano Ronaldo volvería a nuestra Juventus. Para leer novelas emocionantes, ve a Feilu Novel Network. En la nueva temporada, espero que Ronaldo mate al Inter y al Milan. Y, puede decirse. Ronaldo llega a la Serie A. También le trajo un grupo de seguidores y seguidores leales. Los medios de comunicación centran su atención en el fútbol mundial. Nunca ha sido como este verano. Sigue la Serie A. Sigue a la Juventus. El propio Ronaldo también es ambicioso. En la ceremonia de bienvenida que le ofreció la Juventus en el Juventus Arena. Cristiano Ronaldo con la camiseta de la Juventus. En el momento en que sales del túnel. Los gritos locos de 40.000 fanáticos lo embriagaron instantáneamente. Extendió los brazos y mantuvo la cabeza en alto. Es como ser aclamado por la afición en el Santiago Bernabéu hace nueve años. Cero pidiendo flores cero. Frente a la afición de la Juventus, hice solemnemente mi promesa. Prometo liderar a la Juventus para seguir dominando la Serie A y alcanzar la cima de Europa. Los 40.000 fans del público estaban emocionados. Cristiano. El mejor del mundo. Cristiano. Nuestro rey, el eterno vencedor. Juventus, adelante. El arrogante Cristiano Ronaldo cree que siempre debe estar en el centro de atención. El hombre más llamativo. Al principio, no era sólo Cristiano Ronaldo. Otros también pensaron lo mismo. Sin embargo, desde que Sully inició el modo de puntuación, después de eso, la situación cambió. Sully robó gradualmente los titulares de los medios. Aunque hubo informes constantes, era obvio que el Sully, de 17 años, se llevó la mayor parte del protagonismo. Hoy en día, Sully ha superado a Ronaldo en las clasificaciones del Inter de Milán y la Juventus. El primero es nueve rondas más alto que el segundo. 27 puntos para ganar. La Juventus anotó 25 puntos en nueve partidos, 13 goles en nueve partidos y nueve goles en nueve partidos. El récord de un gol por partido ya es impresionante. Pero todavía está muy por detrás del récord de uno de Sully. 4. Al ver que él, un ganador de la serie A de 17 años, está a punto de perder el protagonismo. El estudiante de primer año se lo llevó. Cristiano Ronaldo estaba tan descontento. Vine a la serie A para convertirme en la estrella número uno aquí. Cristiano Ronaldo. Coge el mando a distancia y apaga el televisor. En el programa de televisión, sus elogios al Inter de Milán y Sully son como un cuchillo afilado, provocando los nervios altamente sensibles de Ronaldo. El deseo de Ronaldo de conquistar el Inter de Milán y abrumar a Sully se hizo más fuerte. Extendió las manos y apretó lentamente los gruesos brazos. Y la carne estalló inmediatamente. Los músculos de todo su cuerpo tienen líneas claras. Como la escultura perfecta esbozada por Miguel Ángel. En la próxima ronda de la liga, su, espera, debo dejarte ver cuál es la fuerza del mejor jugador del mundo. El puño de Cristiano Ronaldo golpeó con fuerza el sofá produciendo un sonido sordo. La décima jornada de la Serie A partido en casa de la Juventus contra el Inter de Milán. Comenzará pronto. A estas alturas, aunque el Inter de Milán está ascendiendo hasta el final en la liga, la Juventus también se está poniendo al día. A sólo dos puntos del Inter de Milán. En otras palabras, mientras la Juventus gane al Inter de Milán en casa, tomará la delantera en la liga. Dijeron los medios. Este juego afectará en gran medida el campeonato de la Serie A esta temporada. Y Ronaldo también tiene sus propias ambiciones. Todavía está a cuatro goles de Sully. Una meta. En la décima ronda cerraré esta brecha. Juventus Arena. En este moderno estadio. Los asientos estaban llenos. En la décima jornada de la Serie A, el Inter de Milán se enfrentó a la Juventus fuera de casa. Esta es la etapa actual de la temporada de la Serie A de 2018 a 2019. La competición más popular. La atención es abrumadora. En la Serie A, el duelo entre Inter de Milán y Juventus. Se llama Derby Nacional. Hay muchos derbys en la Serie A, el llamado derby. Es un enfrentamiento entre dos equipos ubicados en la misma región o ciudad. Como dice el refrán, una montaña no puede tolerar dos tigres. Siempre tienen que competir dos equipos de la misma ciudad. Veamos quién es el líder en esta área. Inter de Milán vs Ag Milán se llama Derby de Milán. Sampdoria vs Génova se llama Littouse Derby. Roma vs Lacio, un derby en Roma. Siena vs Fiorentina se llama el Derby de Toscana. Aunque hay muchos derbys diferentes. Pero. Se le puede llamar Derby Nacional. Solo Inter de Milán vs Juventus. Un enfrentamiento entre dos equipos con siglos de historia. Su significado interno. Está más allá de los límites de la ciudad de Derby. Subiendo al nivel de todo el país. Me gustaría echar un vistazo. ¿Quién es 060, el jefe de Daili? Este derby nacional aún no ha comenzado. Fanáticos de la juventud en casa. Acaba de golpear un tifo enorme. En él, hay un gran número escrito. 34. Tenemos 34 campeones de la Serie A. Somos el equipo con más títulos de liga de la Serie A. Nadie es más dominante en la Serie A que nosotros. Debajo del texto tifo y los números. Es una foto de Ronaldo. Celebración tras marcar un gol. Siu es dominante y poderoso. Los aficionados levantaron sus bufandas y cantaron el himno de la Juventus. Juventus, eres un gran amor. Todos los guerreros de la Juventus tienen un corazón blanco y negro. Nos traes a la arena que anhelas conquistar. Dondequiera que vayas, hay historias que compartimos. Solo correr puede demostrar que perteneces a este equipo. Juventus, eres un gran amor. El blanco abraza al negro. La gente se pone de pie y te anima sinceramente. Dondequiera que nos lleves, somos un escenario festivo. Juventus, eres un gran amor. Juventus, para siempre. Juventus, para siempre. El efecto del encuentro en el Juventus Arena fue genial. El canto era como un estéreo de alta gama. Todos los entrenadores en el estadio fluían en bucle. Cuando terminó el canto, el público estalló en aplausos que fueron incluso más fuertes que el canto. Guau, guau, guau. Los fanáticos esperamos animar a nuestro querido equipo de esta manera. En el corazón de los aficionados, este juego es una fiesta de fútbol. Cuánta atención tiene y qué influencia tiene en el mundo. Para los fanáticos de Dragon Country, principalmente ven el partido entre los dos. Ronaldo, con su apariencia dura, es naturalmente magnífico. Sus habilidades, su increíble cantidad de goles y su desempeño casi perfecto en la Liga de Campeones lo han convertido en el ídolo de innumerables fanáticos de los dragones desde la era del Manchester United hasta la era del Real Madrid y luego de Cristiano Ronaldo. Fans que han seguido a Ronaldo desde Inglaterra hasta Nueva Zelanda y Daly. Veo el Manchester United desde 2007 y veo fútbol desde hace 11 años. Cristiano Ronaldo es mi juventud. Cristiano Ronaldo ya tiene 33 años. Me gradué de la escuela secundaria, me casé y tuve hijos. Cristiano Ronaldo ocupa la gran mayoría de mis recuerdos futbolísticos. Cuando estaba en la adversidad, Cristiano Ronaldo marcó goles para cambiar el rumbo una y otra vez, salvando al equipo del fuego y del agua. Cada vez que pienso en esto, me siento lleno de fuerza. Cristiano Ronaldo no solo es mi ídolo futbolístico, sino también un hermoso recuerdo de mi juventud. También es mi mentor futbolístico en el camino de la vida. Su fuerte poder mental y su sentido de lucha que nunca admite la derrota siempre me inspirarán a avanzar con valentía y nunca detenerme. Por lo tanto, hay innumerables fanáticos en Dragon Kingdom que apoyan a Ronaldo. Y su li está igualmente dividido. Como el único jugador que juega en las 5 principales ligas europeas del fútbol Dragon Kingdom en esta etapa, cada movimiento de su li siempre se ve afectado. Los corazones de los fanáticos de Dragon Country. Algunas personas dicen que su li es la esperanza de todo el pueblo. Como el único jugador joven en Dragon Country, tiene una gran exposición en los corazones de los fanáticos de Dragon Country. Especialmente como jugador de primer año en la Serie A, su li se desempeñó muy bien. No solo llevó al Inter de Milán a lo más alto de la clasificación de la Serie A, sino que también marcó en 9 partidos. 13 goles. 4 por delante de Cristiano Ronaldo. También era como un perdedor en la Liga de Campeones. Aunque solo jugó dos partidos, ocupó el primer lugar en la lista de goleadores de la Liga de Campeones. Messi 4. Y el Inter de Milán, también por la ventaja de la diferencia de goles, ocupó temporalmente el primer lugar del grupo. Antes del partido, muchos fanáticos de Longuo apoyaron a su li. Analizado y comparado, la actuación de su li esta temporada será incluso mejor que la de Cristiano Ronaldo de la Juventus el año que viene. Independientemente de la clasificación del equipo o del número de goles marcados por ambos, su li está una posición por delante de Ronaldo. De esto no hay duda. Cristiano Ronaldo es tan viejo. Su salida del Real Madrid es el fin de una era. Hay un dicho que dice bien, todo se acabó. Contando a los personajes famosos, todavía hay que mirar el presente. Los mayores están envejeciendo, pero su li está en la ola de independencia a medida que emerge una nueva generación de estrellas. Soy un fanático del Ag Milán y soy un enemigo jurado del Inter de Milán, pero en este clásico, sigo apoyando al Inter de Milán y a su li. La aplicación de fútbol más grande de Longuo. La página de inicio de Don Gliquiu. Inició una encuesta. El clásico, Inter de Milán y Juventus, ¿a quién apoyas? Dentro de un día. Un total de 6,7 millones de fans votaron. Los resultados lo demuestran. De los 6,7 millones de fans que votaron. Hay 3,3 millones de personas apoyando al Inter de Milán. Ocupando el 49,25%. Hay 3,4 millones de personas apoyando a la Juventus. 50,75%. La Juventus lidera por un estrecho margen de más de un punto porcentual. Parece que aunque Zully es el único jugador joven en las 5 ligas principales de Dragon Kingdom. Aunque en los primeros partidos de la primera temporada de su carrera conquistó a los fanáticos de Long Country con su impresionante actuación y se convirtió en la esperanza de todo el pueblo. Pero. La base de seguidores nacionales de Cristiano Ronaldo en Dragon Country. Eso es bastante poderoso. Para leer novelas emocionantes, ve a Feilu Novel Network. Al menos en esta etapa. Su popularidad está ligeramente por delante de la de Zully. De vuelta en el Juventus Arena. Este derbi nacional. Daily Ski Sports le concede gran importancia. Como punto culminante de la temporada hasta el momento. Ski Sports envió a su mejor comentarista, Torreira. Y para crear un efecto de programa. Torreira fue emparejado deliberadamente con dos socios. Respectivamente. La estrella de la Juventus, del Piero. La estrella del Inter de Milán, Materazzi. Estas tres personas. En este momento se encuentra sentado en una posición privilegiada en el centro de la grada de la Juventus. Trae unos auriculares y participa en el comentario. Amigos del público, bienvenidos a ver la transmisión en vivo de la temporada 2018-2019 en Ski Sports, la décima jornada de la Serie A, el partido en casa de la Juventus contra el Inter de Milán. Soy el comentarista Torreira. En este juego invitamos a dos invitados especiales. El exjugador de la Juventus, del Piero. Y el exjugador del Inter de Milán, Materazzi. Pierro, Materazzi. Hola amigos del público. Torreira miró a del Piero por la izquierda. Luego miró a Materazzi, a la derecha. Él sonrió con malicia. Ustedes dos, deben prometerme que no pelearán después de que comience el juego. Materazzi, que vestía una camiseta de manga corta con el logo del equipo Inter de Milán, sonrió. Apretó los puños y los agitó frente a Torreira. Está bien, Torreira, Piero y yo tuvimos una pelea afuera del estadio antes de verte. Desafortunadamente, no eres tan fuerte como yo, así que no me venciste. Materazzi y del Piero fueron rivales en el Inter de Milán y la Juventus cuando eran jugadores. También fueron compañeros en la selección nacional. Después de que los dos se retiraron, su relación fue bastante buena. Entonces Materazzi hizo una broma. Hierro lucía más elegante. Llevaba una delicada camiseta azul y se sonreía con el comentarista de Ski Sports, Torreira. Jaja, aunque Materazzi y yo somos jugadores famosos en la Juventus y el Inter de Milán y hemos jugado para el equipo durante muchos años, prometo aquí en 1-7 que nunca pelearemos frente a ustedes. Puedes estar seguro de esto. Además, quiero decir algo, sonrió del Piero y miró a Materazzi, aunque eres más fuerte y más alto que yo, no te extrañé durante el Clásico en la Juventus. Tienes que ver Iglis. Materazzi sonrió de buena gana, extendió las manos y dijo, ¿En serio? ¿Por qué no lo recuerdo? Ile la dijo, Hola amigos de la audiencia, el juego comienza en un minuto. Ahora, déjame darte una rápida introducción a los titulares de ambos lados. Equipo local Juventus, 3 formación. Cristiano Ronaldo Mandzukic Dybala Matu y Dijanik Bentancur Cancelo Chiellini, Capitán, Monucz y Desilios Xcesni Equipo visitante Inter de Milán, la misma formación 433, Lautaro Icardi, Capitán, Sulina Ingin Lambroso Vigga Gliardini Asamoa Miranda Schick. Bersaljko Andanovic Ju. Cuando sonó el silbato del médico árbitro, el partido comenzó y la Juventus se adelantó. Los vítores de los aficionados locales encendieron instantáneamente a la audiencia. Juventus. Juventus. Juventustus. Presiona en la zona de ataque, presiona fuerte y acelera el ritmo. Cristiano Ronaldo utilizó un rico lenguaje corporal en la cancha para dirigir las acciones del equipo. Y los jugadores de la Juventus también trabajaron duro para presionar al Inter de Milán bajo la llamada de la Superestrella. El delantero incluso presionó hasta el borde del área penal del Inter de Milán. Presionando al central del Inter de Milán para que salga. Debido a esto, el central del Inter de Milán tuvo que hacer frecuentes despejes y finalmente el balón volvió a los pies de la Juventus. Hermoso, patear así, excelente trabajo. Cristiano Ronaldo suele gritar fuerte para animar a sus compañeros. Esta es la influencia de Cristiano Ronaldo. Cuando está en la cancha, debido a su enorme atractivo, puede incluso ejercer como entrenador. Y los jugadores de la Juventus también están muy convencidos de ello. La llamada de la Superestrella siguió de cerca a Ronaldo, y él estaba dispuesto a actuar de acuerdo con sus arreglos. El comentarista de Esquí Sports Torreira dijo emocionado. Un centrocampista fuerte, extremos rápidos, un delantero devorador de pasteles y el gran espíritu de lucha del equipo. La Juventus hoy es más grande que el equipo de años anteriores. Piero, que estaba sentado en el lado izquierdo de Torreira, miró atentamente la situación en el campo y asintió. Sí, los huesos de la Juventus se han formado y su mejora es un proceso imparable. Especialmente en casa, no hemos perdido en 25 partidos de liga consecutivos. En los 19 partidos en casa de la temporada pasada mantuvimos el mismo récord. Temporada invicta. Este récord es terrible y pone de relieve el inquebrantable estatus de maestro de la Juventus en casa, reiteró Torreira. Otros 10 comentaristas, la estrella del Inter de Milan Materazzi, no se mostraron convencidos. Ustedes dos cantaron y elogiaron a la Juventus. ¿Dónde me pones, una estrella del Inter de Milan? Materazzi dijo en voz alta. Eso se debe a que la temporada pasada, el Inter de Milan no tenía a su, de lo contrario, nuestro Inter de Milan habría roto su juego invicto en casa. Ja ja ja, Piero sonrió con desdén, está bien, lo trataré como una broma y esperaré y veré. Hay un enfrentamiento en el cuadro de comentarios. Lo es aún más en la cancha. Aunque ambos equipos han desplegado una formación de ataque 433. Sin embargo, la Juventus, jugando en casa, con el ímpetu de los aficionados del equipo local, el poder de ataque es obviamente más feroz. En la primera mitad en los primeros 30 minutos del partido, la Juventus tuvo una tasa de posesión de balón del 58%, lo que demuestra que la Juventus ha controlado temporalmente el juego. La brecha entre los dos lados es aún más visible a simple vista. Seis de los cuales dieron en el blanco. El Inter de Milan solo disparó dos cañones antiaéreos desde el exterior. En comparación con el experimentado equipo de la Juventus, Zully envió varias veces. Un pase maravilloso. Pero tanto Icardi como Lautaro intentaron solucionar el problema ellos mismos. No solo no lograron concretar el disparo, sino que además fueron golpeados por sus oponentes en el minuto 35 del partido. Lautaro estaba uno contra, uno con el lateral izquierdo Cancelo. Estaba tratando de pasar al oponente con el péndulo dirigido por Zully. Pero Lautaro no manejó bien el balón. La distancia entre el jugador y el oponente era solo dos veces antes de que Cancelo viera la oportunidad y pateara el balón. Cuando llegue la oportunidad, contraataca en el acto. C. Ronaldo inmediatamente comenzó en la zona de ataque, corriendo hacia el hueco y gritándole a Bentancur que sostenía el balón. También agitó la mano para indicar que no necesitaba estar firme, sino pasar activamente el balón hacia adelante. Bentancur recibe el balón en el acto. Tiene un sentido muy fuerte de contraataque. Inmediatamente pasó el balón al centrocampista Pjanic. De Deportes del Cielo. Desde la perspectiva del asiento del comentarista, la línea de contraataque de la Juventus es muy clara. Vimos que había siete jugadores de la Juventus corriendo hacia adelante rápidamente. Son muy rápidos. En cuanto al Inter de Milán, los jugadores de la zona de ataque no parecen estar lo suficientemente defensivos. Ahora, la Juventus tiene incluso más gente en el campo del Inter de Milán que el Inter de Milán. El comentarista de Ski Sports, Torreira, seguía gritando. Materazzi, que estaba sentado a su lado, estaba aterrorizado. Contuvo la respiración y los latidos de su corazón se aceleraron. ¿Qué estás haciendo? Vuelve a la defensa rápidamente. Perderás el balón ahora y, repentino. Un relámpago negro azulado. Persigue todo el camino desde la zona de ataque. Obviamente la velocidad de movimiento es mucho más rápida que la de otros jugadores. Es su. Su Zay lo repitió rápidamente y había regresado al campo del Inter de Milán. Vaya, es muy rápido. Janik le pasó el balón a Ronaldo por la izquierda. Zulí lo publicó. Está cara a cara con Ronaldo. Es gracioso decirlo. La posición de Ronaldo debería haber sido la zona defensiva del lateral derecho del Inter de Milán, Bersalgico. Sin embargo, en la ola anterior del ataque del Inter de Milán, Bersalgico estaba en el medio porque quería participar en el ataque. Como resultado, lo presionaron demasiado alto. Aunque lo persiguió todo el camino, todavía no pudo alcanzar el sprint de Ronaldo. En cambio, Zulí regresó rápidamente desde la posición de ala derecha. De hecho, esto no es sorprendente. Siempre ha sido fuerte. Aunque sea delantero, cuando el equipo corre peligro, Zulí no dudará en dedicarse a la defensa cuando estaba en el equipo juvenil de Longuo. El provocativo jugador de béisbol en la línea de gol. Esta falta de voluntad para admitir la derrota ha quedado grabada en el ADN de Zulí. Después de acercarse a C, se volvió de lado y miró a Ronaldo. Pies. Oye, ¿por qué estás en esta posición? La llegada de Zulí confundió un poco a Ronaldo. ¿Cómo podría este tipo defenderme en esta posición? Es un delantero del Inter de Milán, no un lateral. Está bien, si eres bienvenido, déjame ir a conocerte. Esta es la primera vez que los dos se enfrentan en la Serie A. Este es también el partido. El primer enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Zulí. Montando una bicicleta. Las extremidades inferiores de Cristiano Ronaldo tiemblan rápidamente con el balón. Wosh Wosh, mira la tormenta para novelas interesantes, visita Feilu Novel Network. Pedaleó cuatro bicicletas seguidas. Aunque Ronaldo ha envejecido y ha sufrido una lesión en la rodilla durante su estancia en el Real Madrid, se ha transformado en un jugador que atrapa puntos. Adelante. No es lo mismo que Ronaldino, que hacía regates por banda. Sin embargo, aunque Ronaldo ya no regatea, eso no significa que no pueda hacerlo durante su estancia en el Manchester United. Las habilidades del extremo izquierdo no fueron olvidadas. Sin embargo, Zulí no se dejó impresionar por las habilidades de pase de Ronaldo. Hay una gran brecha. La zancada de Ronaldo es amplia y la parte superior de su cuerpo se balancea salvajemente con los pies. No te muevas. Es mucho menos confuso. Entonces, no importa cómo te muevas, el centro de gravedad de Zulí es tan estable como una roca. Su cuerpo está medio de lado y su postura corporal es muy natural, pero no le importan tus movimientos. En este momento, los jugadores de la delantera del Inter de Milán casi han regresado. El lateral derecho Brzaljico ha estado persiguiendo a Ronaldo a gran velocidad y él se encuentra a solo una docena de metros de distancia. Su, ayúdame a vigilarlo, estoy aquí. Brzaljico le gritó a Zulí. Esto es para apoyar a sus compañeros de equipo. Viendo que los defensores del Inter de Milán están a punto de llegar. Cristiano Ronaldo aún no ha superado a Zulí. Sus compañeros están un poco ansiosos. Centro de la Juventus, Mandzukic le gritó a Ronaldo en el área de penalti. Deja de pegarte a la pelota y pásala rápidamente. Y Dybala y Pjanic 043 tomaron la iniciativa de acercarse a Ronaldo. Pásame que tengo la pelota. Dámelo y haré un 1-2 por ti. Date prisa, es demasiado tarde. Cristiano Ronaldo obviamente escuchó los gritos de sus compañeros. Pero él no optó por pasar el balón. En cambio, pensó. Contundente. Aunque su bicicleta no pasó a Zulí, empujó la pelota hacia el centro. Esto fue para forzar un tiro. Este es el momento que Zulí estaba esperando. Inmediatamente ajustó su cuerpo y bloqueó tu camino de disparo. Justo cuando Zulí pensó que Ronaldo estaba a punto de disparar. Zulí de repente hizo una volcada. Aunque su centro de gravedad todavía estaba bajo control, Ronaldo encontró un hueco en el medio para disparar. Estallido. El zurdazo de Ronaldo pasó por la mano del portero Andanovic entró en la red. Agitó las manos con entusiasmo. Corre a la tribuna de los aficionados de la Juventus. Salta en los últimos tres pasos. Entonces date la vuelta en el aire y abre los brazos. Siu. La icónica celebración de Ronaldo apareció nuevamente en el Juventus Arena. Había cuarenta mil aficionados locales entre el público. Aplausos atronadores. Siu. Ellos también gritaron en respuesta. Los aficionados apasionados cantaron en voz alta y elogiaron mentalmente al mejor jugador del mundo. Cristiano. Ole ole. Cristiano. Después de la celebración, Ronaldo caminó hacia el lado de Zulí. Le dio una palmada en el hombro a Zulí y le dijo en inglés con una sonrisa en el rostro. Vaya, tu persecución es muy activa, pero tu experiencia defensiva necesita ser fortalecida, sigue trabajando duro. Zulí miró la espalda de Ronaldo mientras se alejaba triunfalmente. Tomar una respiración profunda. Llamar. Como delantero puro. Defensa. No es el punto fuerte de Zulí. El que acaba de hacerme me persiguió todo el camino de regreso. Aunque finalmente siguió a Ronaldo. No le permitieron enfrentarse por primera vez al portero del Inter de Milán. Tampoco se dejó engañar por el fallecimiento de Cristiano Ronaldo en bicicleta. Pero. El falso disparo de Cristiano Ronaldo en el último momento fue un auténtico mate. Aún pasé Zulí. De hecho, fue Cristiano Ronaldo, Zulí apretó los dientes, su último movimiento todavía me engañó. En la cabina de comentarios del Juventus Arena. El invitado especial de Ski Sports, del Piero, sonrió ampliamente. Ja ja ja, Cristiano Ronaldo es tan extraordinario y muy práctico. Con un smash, superó a su del Inter de Milán. El tiro final también fue muy potente y Ronaldo disparó con fuerza. El comentarista Torreira se hizo eco. Así es, ya sea pasando o disparando, Cristiano Ronaldo sigue siendo un tesoro escondido. Aunque no pasó a Zul la primera vez en bicicleta, todavía es muy mayor. De este balón podemos ver que el juego de Cristiano Ronaldo es su experiencia es mucho mayor que la de su del Inter de Milán. La Juventus tomó una ventaja de un gol en casa y los dos partidos siguientes fueron fáciles de jugar. La Juventus no tenía prisa. Mientras el Inter de Milán siguiera adelante, Cristiano Ronaldo haría lo mismo que antes, aprovecharía una o dos oportunidades de contraataque, ganaría el partido y estaría en la clasificación. La posibilidad de superar el marcador es muy alta. Mirando a Del Piero y Torreira cantando juntos. La estrella del Inter de Milán, Materazzi, ganador de la triple corona en 2010, que también estaba sentado en el palco de comentaristas, estaba un poco molesto. Su no tiene la culpa de este gol. Nuestro lateral derecho Bersaljo todavía está en la zona de ataque y no ha regresado. Su puede alcanzar el área defensiva del lateral derecho desde la posición delantera en unos 10 segundos. Esto en sí mismo demuestra que Su es un buen jugador. Un jugador con muchas ganas de ganar asume responsabilidades que originalmente no eran suyas. Si un jugador así estuviera en la época en la que yo jugaba al fútbol hace más de 10 años, me habría inspirado su entusiasmo y le habría dado un gran abrazo. Frente a la declaración de Materazzi, Del Piero y Torreira se miraron y sonrieron. Jaja, es exactamente lo que dijiste. Su es un jugador muy defensivo. Pero hay que entender, Piero chasqueó los dedos a su ex compañero de selección Materazzi, para defender a Ronaldo, la motivación por sí sola no es suficiente. También se necesita tecnología y conciencia defensiva. Mire al Inter de Milán ahora, ¿alguien puede hacer esto? El comentarista Torreira también se rió. No hablemos de defensa por ahora. El ataque de la juventud en casa es muy feroz. Esta es una situación esperada. Creo que los jugadores del Inter de Milán se han encontrado con esto antes del partido. Pero la clave es. ¿Puede el Inter de Milán mejorar su propio poder ofensivo? Los tres delanteros del Inter de Milán, Icardi, Zully y Lautaro, juntos solo hicieron dos tiros en la primera mitad, mientras que la Juventus hizo 11. Cómo liberar su poder ofensivo es el primer problema que debe afrontar el Inter de Milán. Ya sabes, el máximo goleador de la serie en esta etapa está en el Inter de Milán. El análisis de Torreira es correcto. Es muy difícil defenderse de Ronaldo. Por eso el Inter de Milán quiere remontar y ganar. En primer lugar, deben liberar su poder ofensivo. De lo contrario, seguirán siendo golpeados. En un partido así, la Juventus quedará completamente derrotada. Después de que Ronaldo anotó, los dos equipos entraron en un breve punto muerto. En el minuto 45, el árbitro pitó el descanso y entró al vestuario para un descanso de 15 minutos. Bien hecho, tenemos el juego bajo control. Allegri, entrenador de la Juventus. En el vestuario del equipo local chocó los 5 con todos los jugadores titulares. Estaba muy satisfecho con el progreso de la primera mitad. No solo la potencia de fuego fue feroz, sino que 7 de 11 tiros dieron en el área de portería. El Inter de Milán no podía respirar. Enojado. En términos de defensa, también está haciendo un trabajo perfecto. Simplemente juega así, Ronaldo se secó el sudor de la frente con una toalla blanca y animó en voz alta a sus compañeros. El Inter de Milán está lejos de ser tan fuerte como dicen otros. Debemos recordar una cosa. La Juventus ha dominado la Serie A durante 7 años consecutivos y nosotros somos el equipo más dominante a taliga. El poder mental de Cristiano Ronaldo es muy fuerte. Sus palabras siempre pueden inspirar al máximo el espíritu de lucha de los jugadores en el vestuario. Bien dicho, somos la Juventus, no tenemos que tenerle miedo a nadie. Si marca dos goles más en la segunda parte y gana el partido de una vez, podrá superar al Inter de Milán en la clasificación. Así es, el primer lugar en la clasificación nos pertenece. Todos los jugadores están animados. El técnico de la Juventus, Allegri, está relativamente tranquilo. Les dijo a los dos centrales del equipo, Chiellini y Bonucci. Solo tenemos un gol de ventaja, no podemos abrir el champán ahora, el Inter de Milán puede empatar en cualquier momento. Especialmente tú, Allegri señaló a Bonucci y dijo. Estás protegiendo a Zulí. Debes vigilar a este asiático por mí y debes darle cualquier oportunidad de afrontar la meta. Allegri no parece muy tranquila con respecto a Zulí. Piensa de nuevo en el vídeo que te mostré sobre Zulí antes del partido y piensa en sus hábitos de carrera. Debes estar nervioso y no relajarte en absoluto. Bonucci bebió de un trago una botella de bebida deportiva azul para reponer los electrolitos de su cuerpo. No se preocupe, jefe, no vio en la primera mitad que Zulí no representaba ninguna amenaza en nuestra zona de defensa. Ni siquiera tenía una oportunidad, por lo que no representaba ninguna amenaza. Bonucci parecía relajado y tranquilo. Bromeó antes del partido, alguien me dijo que Zulí del Inter de Milán es el próximo Ronaldo. Me reí en ese momento, jajaja. Respeto mucho a Ronaldo. Todos sabemos qué clase de jugador es, un fenómeno en el fútbol. ¿Se puede comparar un estudiante de primer año de la serie a como Zul con el Robie de hace 20 años? Bonucci se encogió de hombros ante sus oponentes. Todos habéis visto el resultado, ¿verdad? Este llamado nuevo Ronaldo ni siquiera tuvo un disparo en la primera parte y estábamos completamente obsesionados con eso. Solo quería devolverle el dinero a Ronaldo así. Bah, la diferencia es de más de mil millas. Zulú también sonrió y agregó. Es difícil decir si será el próximo Ronaldo, pero el Inter de Milán está ahora bajo mucha presión defensiva. Cuando marqué el gol antes, su incluso me persiguió desde la zona de ataque hasta la zona de defensa para defenderme. Incluso si fuera Ronaldo, no tenía la fuerza física para atacar. Bonucci asintió con la cabeza. Lucha, juega así, eres nuestro máximo goleador, marca dos goles más en la segunda mitad, termina la batalla temprano y nuestra defensa también podrá descansar. Ronaldo se tocó la nariz y una luz fría brilló en las cuencas de sus ojos profundamente hundidas. Uno no es suficiente. La diferencia de goles entre su y yo sigue siendo de tres y... Está bien, Bonucci le levantó el pulgar. Estamos esperando tu triplete. Comparado con el vestuario de la Juventus, con la moral alta. En el vestuario del equipo visitante, los jugadores del Inter de Milán estaban un poco decepcionados. Brozovic, Lautaro, Miranda y otros bajaron la cabeza y guardaron silencio. Estuvieron en silencio antes del partido. Pensé que sería muy difícil jugar en casa, pero no esperaba que fuera tan difícil. Por no mencionar el hecho de que el Inter de Milán solo tuvo dos disparos para amenazar la portería rival. En la segunda parte será aún más difícil y había un ambiente de desesperación en todo el vestuario. En ese momento entró el entrenador del Inter de Milán, Spalletti. Pero hay una mirada diferente, con un toque de determinación incuestionable. Chicos, levanten la cabeza. Spalletti golpeó tres veces el casillero del vestuario con una botella de agua. Escúchenme, todos sabemos que este es el oponente más fuerte al que nos hemos enfrentado hasta ahora en la liga esta temporada. Esta es una batalla por el primer puesto de la Serie A. A lo que nos enfrentamos no es Genova o Bolonia. Nos enfrentamos a la Juventus, campeona de la Serie A la temporada pasada. Entonces, ¿tienes miedo, verdad? Spalletti hizo una pausa aquí, sus débiles ojos escaneando a cada jugador. Se hizo el silencio en el vestuario. Bueno, déjame decirte, la Juventus no es terrible. He entrenado en la Roma durante muchos años y soy un veterano de la Serie A. Conozco muy bien a la Juventus y también conozco muy bien el estado mental de los jugadores de la Juventus. Son un equipo orgulloso y arrogante. Porque llegaron a la final de la Liga de Campeones dos veces seguidas en 2015 y 2017, pero las perdieron todas, perdiendo ante el Barcelona y el Real Madrid sucesivamente, encajando siete goles en dos partidos. Spalletti abrió el tablero táctico y golpeó dos veces. Porque su defensa central tiene una debilidad fatal. Bajo la mirada de los jugadores. Spalletti dibujó dos círculos sobre los nombres de los dos centrales de la Juventus, Bonucci y Ciellini. Bonucci es un defensa central que juega con el balón. Sus puntos fuertes residen en los pases largos y la programación. Su posicionamiento defensivo es muy bueno. Las ventajas de Ciellini residen en la experiencia y el posicionamiento, pero es lento y lento para girar. Es mayor y tiene una fuerza física promedio. Por esta razón, en la segunda mitad formamos una formación de 352. Cambio de formación. Los ojos de los jugadores del Inter de Milán se iluminaron de repente. Sully también se levantó involuntariamente de su asiento y observó a Spalletti hacer gestos en el tablero táctico. Él sabía. Si fuera un cambio de formación normal, no sería nada. Es un ajuste táctico normal. Pero desde la apertura 433 a 352, este es un gran cambio. Esta es una formación diferente. Cambios trascendentales. Después de todo, 3 defensores y 4 defensores tienen tácticas completamente diferentes para controlar la situación. ¿Hay algún error? Este cambio, zao zao, es un poco grande y le susurró Lautaro a Sully. No hagas ruido y escucha lo que el entrenador tiene que decir. Sully le hizo una señal a Lautaro para que se callara. Spalletti parecía haber anticipado la sorpresa de los jugadores del Inter de Milán. Una sonrisa como la de un transeúnte apareció en su rostro. Soy mayor que Allegri y, aunque él ha ganado más ligas de campeones que yo, si tuviera la experiencia de jugar en la Serie A, tendría que llamarme hermano. Spalletti habló a un ritmo rápido y les contó a los jugadores su plan de 3 defensas. Así y así y presta atención y céntrate en el lado izquierdo y tú, Sully tienes que ir por este camino y mirar hacia atrás, ¿verdad? Y después de un informe de Spalletti. Los jugadores del Inter de Milán asintieron en señal de comprensión. Sus ojos estaban desconcertados. Solo Sully. Sus ojos se iluminaron de repente. Sabía que su oportunidad finalmente había llegado. Está bien, ya terminé, vamos chicos, la segunda mitad depende de ustedes. Spalletti salió del vestuario con una sonrisa. Muchos jugadores todavía estaban discutiendo. ¿Esto está realmente bien? Brozovich estaba un poco confundido. ¿Entiendes, Lautaro? Le preguntó a Lautaro. Lautaro se rascó la cabeza. Me parece entender, pero me parece que no entiendo. ¿Lo entiendes, Sully? Lautaro volvió a preguntarle a Sully. Sully se arregló las espinilleras y se puso de pie. Lo entiendo, no piensen mucho, el despliegue de Spalletti es correcto, si jugamos según lo que dijo, definitivamente tendremos la oportunidad de remontar. Comienza la segunda mitad del juego. Los jugadores acaban de levantarse en el campo de juego, listos para comenzar el partido. Materazzi en el cuadro de comentarios notó que algo andaba mal. Oye, ¿por qué cayó Icardi? Rápidamente observó la formación del Inter de Milán. Se dio una palmada en el muslo. Hola, el Inter de Milán ha cambiado de formación. ¿La formación ha cambiado, qué ha cambiado? Piero preguntó con curiosidad. Mira, Materazzi señaló la posición de los jugadores en el campo y señaló. El Inter de Milán ha cambiado de 433 a 352. Sí, amigos del público, Materazzi descubrió rápidamente que el Inter de Milán efectivamente ha cambiado su formación. Torreira se ajustó los auriculares y los últimos ajustes de sustitución comenzaron a aparecer en su computadora portátil. Durante el descanso del entretiempo, el Inter de Milán utilizó dos de las tres sustituciones, cambiando de 4 a 3. ¿Quién reemplazó a Torreira? Piero estaba un poco sorprendido. En un partido solo hubo tres sustituciones en total. Durante el descanso, el Inter de Milán sustituyó a dos personas seguidas. Un ajuste tan drástico. En la conservadora Serie A, es realmente raro. El delantero Icardi fue reemplazado y el lateral izquierdo Perisic fue reemplazado. El lateral Bosaljko fue reemplazado y reemplazado por el lateral derecho Candreva. Piero pensó unos segundos y luego sonrió levemente. Entiendo, formación 352, Zulí y Lautaro están al frente, sacaron un delantero. Asamoah y Perisic fueron sustituidos como dos laterales. Los tres defensores centrales son Bastoni, Shik y Asamoah. Los ojos de Matrachi se iluminaron y dijo, acariciando sus manos. Este es un cambio radical, veamos qué nuevos trucos puede hacer Esparati. Piero observó las expresiones de emoción de sus excompañeros de la selección nacional. Él sonrió y no se comprometió. Pensó para sí mismo. Te salvaré la cara. En opinión de Piero, hubo un gran cambio en el entretiempo. ¿Qué significa? Solo puede explicar una cosa. La táctica inicial de Spalletti estuvo completamente equivocada. En mitad del partido, tuvo que revertir su plan. ¿Es esto algo bueno? En el minuto 48, Candreva, lateral derecho que acababa de entrar al campo, realizó una amplia gama de jugadas desde la banda derecha hacia Perisic, que entró a gran velocidad por la banda izquierda. Cuidado con la pelota. Explosión. Y... Perisic frenó el coche. Extendiendo sus manos hacia Candreva en el otro lado. Sea más preciso. Candreva respiró hondo y levantó la mano para indicar que no había pasado bien el balón. Torreira en el cuadro de comentarios analizó objetivamente. Parece que los jugadores del Inter de Milán que de repente cambiaron a tres defensores no están muy acostumbrados a controlar el balón. Este pie se movió en un amplio rango y fue enviado directamente a la banca. Pierro miró con orgullo a Materazzi. Esto es una cuestión de rodaje, Materazzi, recuerdo que el Inter de Milán no jugó tres atrás varias veces la temporada pasada, ¿verdad? Materazzi dijo inexpresivamente. He jugado algunos partidos, no muchos, pero está bien. Aprovecharé este partido para acostumbrarme a los tres defensores. Creo que mejoraremos cada vez más en el futuro. Pierro se rió entre dientes. Miró a Materazzi como si tuviera un retraso mental. El Inter de Milán es muy capaz. En un partido importante como el Clásico, son realmente capaces de poner a prueba su formación desconocida. Si se familiarizan más con la formación, jaja, los tres puntos se habrán ido. Materazzi tenía una cara osca y permaneció en silencio. Sin embargo, a medida que avanzaba el juego, los jugadores del Inter de Milán se adaptaron gradualmente al estilo de juego de tres defensores. Como dijo Materazzi, los jugadores del Inter de Milán no son los primeros en jugar con tres defensores a la vez. La Serie A es una liga con muchos cambios tácticos. Todo entrenador en jefe de la Serie A es un maestro de la táctica. Practicarán múltiples formaciones y estilos de juego tras diez minutos de adaptación. Incluso empezando a robarle algunas posesiones a la Juventus, PAP. Cinco centrocampistas, Asamoah, Brozovic, Naim Golan, Gagliardín y Perisic. Pasando el balón de un lado a otro, corriendo e intercalando el juego, los tres centrocampistas de la Juventus tienen una cobertura más amplia. Dado que el Inter de Milán tiene cinco personas en el medio campo, su tiempo de posesión parece haber mejorado mucho en comparación con la primera mitad. Dijo Torreira. Piero parecía desdeñoso. Dijo con desaprobación. Así que loqué. Ahora son 55 minutos y todavía quedan 40 minutos de partido. Sin embargo, el Inter de Milán solo tiene dos tiros en total. Aún no han marcado y ni siquiera tienen la oportunidad de marcar. Lo que dijo del Piero es ciertamente cierto. Sin embargo, él tiene una cosa en mente y la sabe muy bien. En comparación con el Inter de Milán, la Juventus tiene muchos tiros y tiros a puerta. Pero solo marcaron un gol. Inter de Milán. Los defensores tienen un buen sentido de la posición defensiva. Especialmente cuando empezaron a prestarle atención a Ronaldo, bloquearon la posición de Ronaldo en varios contraataques. A los tres minutos, Ronaldo no pudo retener el balón en el área. Tres tiros de larga distancia. Todos fallaron en el poste y se fueron volando. ¿Qué pasó? Y Ronaldo agitó la mano, un poco confundido. La guerra posicional no puede avanzar hacia el área de penalti, por lo que solo puede disparar desde larga distancia. Pero. ¿Por qué no hay posibilidad de contraatacar? Tras aguantar la ofensiva de la Juventus. El Inter de Milán finalmente hizo sonar el toque de atención al contraataque. De nuevo por la derecha, Candreva tiene el balón. Esta vez, Perisic se movió hacia la izquierda y su línea fue precisa. Casi en el momento en que Perisic tomó el balón, Sully. De repente tirado horizontalmente hacia la izquierda. Al mismo tiempo. Lautaro avanza hacia el centro. Los dos hombres movieron muy rápidamente. Los dos centrales de la Juventus. Bonucci y Chiellini accidentalmente no lograron seguirles el ritmo. Dame. Estoy aquí. Sully y Lautaro le pidieron el balón a Perisic al mismo tiempo. Después de que Perisic pensara en 0,0534, le entregó el balón a Sully. Vigila a ese niño. Bonucci le gritó apresuradamente al lateral izquierdo de la Juventus. ¡Qué lástima! Sully se enfrentó al balón de fútbol que rodaba. No le dio al lateral izquierdo de la Juventus ninguna oportunidad de acercarse. Bofetada. Sigue pasando la pelota. Otra vez dale el balón a Perisic. ¿A dónde fue Perisic después del paso a Sully? Un paso adelante, para leer novelas de Baoswan, vaya a Feilu Novel Network. Levantó la mano izquierda y giró la pierna derecha hacia atrás. Estaba a punto de disparar. Me quedaré quieto y sellaré tu ángulo. Bonucci se calmó. En ese momento, todos los jugadores del banquillo del Inter de Milán se pusieron de pie. Todos estaban mirando el disparo de Perisic. Este veloz extremo tiene la capacidad de disparar desde larga distancia. Estallido. Los jugadores del Inter en el banquillo estaban todos con los ojos muy abiertos. Perisic se golpeó el tobillo y pasó el balón a la izquierda. Es Sully. Detuvo el balón con la parte exterior del pie sin dudarlo y pasó el balón al ángulo más alejado de la portería. El arco iris pasó por alto la envergadura de 1,9 metros del portero Skzesny y se precipitó hacia la esquina ciega. Emparejado. Sully rugió. Corrió hacia Perisic, quien le envió la asistencia, saltó y saltó sobre su espalda. Jaja, sabía que correrías a esa posición. Ni siquiera lo miré, así que simplemente lo pasé en esa dirección. Perisic se inclinó y cargó a Sully en su espalda, girando la cabeza para responderle con entusiasmo. El propio Sully también se sorprendió. No habló deliberadamente con Perisic sobre la coordinación de pases y carreras. Pero simplemente hizo un pase perfecto. Tsk. Quizás confirme esa afirmación. Siempre hay una conexión entre los mejores jugadores. Lautaro también corrió, rugió y le dio una fuerte palmada en la cabeza a Sully. Pelea bien, simplemente pelea así. Este gol del empate. Lautaro también aportó mucho. Corrió con todas sus fuerzas, interfirió en el trazado de la zaga de la Juventus y también se llevó a otro defensor, Chiellini. Esto le dio a Sully suficiente. En ese momento, el Juventus Arena se llenó de silencio. Los líderes de los fanáticos de la Juventus que habían estado gritando se quedaron mirando fijamente el asta de la bandera. ¿Cómo entró ese gol? ¿Por qué estoy un poco deslumbrado? No lo sé, solo vi a Su, Lautaro y Perisic corriendo, y luego la pelota y entró. Los fanáticos acérrimos de la Juventus están en el centro de la grada. Es la sede de comentaristas de Ski Sports. No hace falta decir que, Materazzi, estrella del Inter de Milán. Fue tan emocionante. En el momento en que Sully anotó, saltó nada más tocar el suelo. Se levantó. Los auriculares de comentarista que llevaba en la cabeza cayeron al suelo. Ja 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 ja, estamos empatados, estamos empatados. Su, es su otra vez, sabía que era él, siempre es él, porque es él otra vez. Materazzi se torció la cintura y bailó torpemente hacia Piero a través de Torreira. ¿Qué tal Shiaopi? Nuestro cambio de formación tiene algún efecto, ja 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 ja. Piero agachó el rostro y no dijo nada. La Juventus empató y Materazzi estaba feliz. Piero, que apoyaba a la Juventus, estaba muy descontento. Después de mucho tiempo, esbozó una sonrisa. Bueno, el poder de su es realmente muy grande, tal como dijiste. Yo también estoy confundida, ¿por qué él otra vez? ¿No puede ser reemplazado por otra persona? El comentarista neutral Torreira estaba contento. Cruzó las manos sobre el cuello y se reclinó en la silla. Los amigos del público, ya sea la estrella del Inter de Milán, Materazzi, o la estrella de la Juventus, del Piero, todos plantearon una pregunta. ¿Por qué es su quien marca goles en el Inter de Milán? Dime, ¿por qué es esto? Materazzi dijo rápidamente. Es su otra vez. Siempre da un paso adelante cuando el equipo más lo necesita. Creo que los espectadores que entienden de fútbol lo han visto sin que yo tenga que decirlo. ¿Por qué Spagetti reemplazó a Lautaro y le permitió asociarse con su para formar un dúo de delanteros? Debido a que tanto Su como Lautaro son jugadores físicamente ágiles con gran movilidad, sus movimientos son erráticos, como fantasmas. Junto con el alto y poderoso Perisic, este trío tomó a la Juventus con la guardia baja. Vamos Su, marca otro y supera el marcador. Forza Inter. Materazzi golpeó fuerte el terreno de juego. Inter de Milán en el minuto 60 del segundo tiempo. Finalmente empató el marcador. Fuera del campo. Spagetti, entrenador del Inter de Milán. Este entrenador de la serie a siempre se ha caracterizado por su tranquilidad. Rara vez se quitaba la chaqueta del traje y la agitaba hacia el cielo. Aunque los movimientos de su cuerpo eran muy excitantes. Pero todavía no liberó su excitación interior gritando. Simplemente chocando las manos con el entrenador asistente. Mientras murmuraba para sí mismo. Funcionó, mi estrategia funcionó. Sí, lo logramos, jefe. El tono del entrenador asistente temblaba de emoción. Durante el descanso del entretiempo, Spagetti adoptó una formación de tres defensas. Independientemente de su decisión de cambiar la formación, en realidad estaba muy intranquilo. Hubo un gran cambio en el medio campo. Los jugadores tampoco hicieron el tonto. ¿Sabes qué significa esto? Esto muestra que algo anda mal con el despliegue del entrenador en jefe antes del inicio del juego. La clave del problema es que subestimó al centrocampista de la Juventus. También se sobreestima la capacidad de control del capitán del Inter de Milán, Icardi. Aunque Spagetti ha estado entrenando al capitán del Inter de Milán para salir del área en las primeras nueve jornadas de liga. Habilidad para pasar y recibir. Al principio fue algo efectivo e Icardi también dio algunas asistencias. Pero ante un equipo fuerte como la Juventus, Icardi se arriesgó a sustituirlo. Reemplazó al capitán del Inter de Milán y reemplazó a su compatriota argentino, Lautaro. La velocidad y el impacto de su Lee son incuestionables, sumado a que Lautaro puede desafiar a los defensores. Los dos delanteros formaron una doble onda de choque. Junto con la habilidad de Trisic para correr por la banda, este trío finalmente desató su poder en el minuto 60 del juego. Adelante, sui Lautaro, este juego es de ustedes. Spagetti se tocó la calva y dijo con firmeza. El marcador se igualó en el minuto 60. Todos los jugadores de la Juventus estaban abatidos. Una mirada de desgana. Saber. Aunque el Inter de Milán ha sido reprimido por la Juventus en este partido. La portería fue bombardeada. Pero. La defensa del Inter de Milán es sorprendentemente sólida. Excepto por el disparo de Ronaldo que superó a su Lee. Crea una meta. El resto del tiempo. Disparo de la Juventus. Solo truenos, no llueve. No puedo ampliar la puntuación durante mucho tiempo. Esto los puso ansiosos. Incluso el tirador más estable de la Juventus, Cristiano Ronaldo. También porque no pudo entrar en el área del Inter de Milán. Con frecuencia sólo puede realizar tiros lejanos desde el exterior. Pero el defensa y el centrocampista del Inter de Milán están en buena posición. La ruta principal de tiro está bloqueada. El veterano portero del Inter de Milán, Andanovic, también hizo muchas paradas maravillosas. Tanto es así que Ronaldo disparó 8 veces y sólo marcó un gol. En comparación con su eficiencia anterior, esto es un poco bajo. Ahora. El jugador más reacio en la cancha de la Juventus. Pertenece a Ronaldo. Aplaudió ansiosamente a sus compañeros, intentando levantar la moral. ¿Qué estás haciendo, qué estás haciendo? Acabaron de disparar su tercer tiro y empataron el marcador. Nuestra defensa podría haber sido mejor. Bonucci, señaló Ronaldo al defensor Bonucci y dijo. Presta atención a tu posición. Antes del juego, te desplegaron para proteger a su de un punto a otro. Pero cuando su disparó hace un momento, ¿dónde estabas? Bonucci también es un veterano, con un alto estatus en la Serie A. También es el pilar de la defensa de la Juventus. Frente a Cristiano Ronaldo, se nombró y se culpó delante de sus compañeros. Yo también soy un anciano en la Juventus. ¿Estás hablando de mí así? Estaba un poco triste y se sentía bastante desvergonzado. Oye, ¿viste claramente? No es que no vigile a su... La velocidad inicial de su es muy rápida y su gama de actividades es amplia. Ha pasado a la posición de lateral izquierdo de Cancelo. Si yo lo vigilo, ¿quién vigilará a Perisic en el medio? Ronaldo extendió las manos pesadamente y dijo enojado. ¿Qué te importa Cancelo? ¿Sabes marcar a las personas? Solo quiero que sigas a su de cerca. Donde quiera que él vaya, tú vas. De lo contrario, si marcas a la gente, perderás tu puesto. Bonucci miró a Cancelo, que guardaba silencio. Él sonrió fríamente. Un, no creas que es de Grape Boots. Sois compatriotas, así que debéis protegerlo. Esta es Daili, la ciudad natal de la defensa en cadena. Como central que ha jugado en la Juventus durante muchos años, no necesito un delantero que me enseñe a defender. Tú. Ronaldo estaba tan enojado que su cabeza estaba a punto de echar humo. Es la primera vez desde que se mudó a la Juventus que alguien le habla tan groseramente. Afortunadamente, Ronaldo antepone la situación general. El juego todavía se está jugando. No hay pelea con Bonucci continuó argumentando. Sin embargo, Ronaldo era diferente a antes. Incluso Ronaldo tuvo que admitir que estaba completamente enojado por el empate de Sully, muy hermoso. Ya sea el movimiento de pase del oponente o el control de la bola curva al final, ¿cómo se le puede permitir a un Ronaldo de 17 años hacerlo? ¿Asiáticos? ¿En la cancha de la Juventus? Absolutamente no. Durante el descanso, Ronaldo usó laca para volver a peinarse. Cuando volvió a marcar en la segunda mitad, hizo una hermosa celebración para la cámara en el banquillo, y la foto apareció en la portada del periódico al día siguiente. Pero ahora, cuando Sully anotó, las cámaras estaban enfocadas en él, parece que está tratando de robar su propio protagonismo. Espera Sasu, ya sean los tres puntos en este clásico o la última bota de oro de la serie A, es todo mío. No puedes quitarmelo si no ayudo. Lo que no te daré, para leer novelas de Baoswan, Beafeilu Novel Network. No te lo puedes quitar. Este es el orgullo de Ronaldo. También es un supergigante superior. Tiene tanto dominio en la cancha. Tal actitud dominante hizo que a Ronaldo se le erizaran los pelos. En el minuto 78 del partido, hizo una finta en bicicleta por la izquierda y luego forzó un corte, y fue derribado por el centrocampista del Inter Brozovic. Árbitro, en esta posición, ¿cómo puedes cometernos una falta fácilmente? Los jugadores del Inter de Milán rodearon inmediatamente al árbitro para expresarle su descontento. Brozovic se abalanzó sobre la multitud, empujó a sus compañeros y defendió solo al árbitro. Simplemente lo toqué ligeramente y se cayó. No se puede sancionar falta en absoluto, árbitro. Cero por favor dame flores cero nada. Una vez tomada la decisión del árbitro, no se puede cambiar. Todos dieron un paso atrás y me rodearon. Tenía una buena perspectiva y pude ver claramente que fue Brozovic quien hizo tropezar a Ronaldo. Finalmente, Lautaro, que llegó a quejarse, fue amonestado con tarjeta amarilla. ¿Qué dijiste lo último? Además, te castigaré. Lautaro guardó silencio. Se dio la vuelta y se quejó con Zulí en voz baja. Brozovic es demasiado imprudente. Darle un tiro libre a Ronaldo desde esta posición es muy peligroso. No me digas más. Zulí asintió levemente. El partido estuvo cerca de los 80 minutos. Pero en una posición tan privilegiada a unos 23 o 24 años de distancia de la afición. Le dio un tiro libre a Ronaldo. Este es un movimiento muy peligroso. El tiro libre del ascensor de Ronaldo siempre ha sido esta es su carta de triunfo. La pelota no solo le golpea muy rápido, sino que también cae muy repentinamente. El balón está a punto de golpear el travesaño, pero cae de repente. Aunque Ronaldo fue tomado con la guardia baja. Después de la lesión de rodilla del Real Madrid, la potencia del balón elevador no es tan buena como antes, pero es la misma que la capacidad de pase de Ronaldo. Por eso los jugadores del Inter de Milán están tan nerviosos. Pero su rostro estaba tranquilo. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Estaba hablando en voz baja con sus compañeros de equipo. La sonrisa en su rostro reveló la confianza y estabilidad de un maestro de tiros libres. Su aura era incomparable. Piero en el palco de comentarios ahora se frotaba las palmas. El tiro libre en esta posición es a la izquierda del centro y la distancia es de unos 23 metros. Independientemente del ángulo o la distancia, es una posición privilegiada, muy adecuada para que Ronaldo lance penales. Su truco de tiro libre en el ascensor es famoso en el fútbol mundial. ¿Marcará un gol? Tengo muchas ganas de que llegue. Torreira, el comentarista de esquíes por sentado a su lado, también tenía una expresión llena de expectación. Como comentarista neutral, no es fanático de la Juventus ni del Inter de Milán. La razón por la que espera con ansias este tiro libre es porque los tiros libres de Ronaldo son realmente famosos. Amigos del público, dijo Torreira, cuando Cristiano Ronaldo estaba en la liga, a menudo lo veíamos patear exquisitas bolas de ascensor en la televisión. Ahora que está aquí, puede tomar esta asombrosa bola elevadora. ¿Llevarlo a la Serie A? En las primeras nueve rondas del partido, Cristiano Ronaldo lanzó muchos tiros libres desde el ascensor, pero todos estaban a un pelo de distancia. Estaba a un tiro libre de romper su gol en la Serie A y solo quedaba una fina capa de papel de ventana. Ahora es el minuto 80 del Derby Internacional. ¿Podrá Ronaldo marcar este gol crucial y ayudar a la Juventus a tomar la delantera? Esperemos y veremos. Los fanáticos del público contuvieron la respiración. Todos sus ojos estaban dirigidos a Ronaldo. Ronaldo, que llamó la atención del público, disfrutó mucho de este momento. Animó a todos. Sintiendo las grandes expectativas de los fanáticos. Coloca la pelota. Correr. Da un paso adelante. Da un gran paso. Balancea las piernas como un látigo. Auge. La pelota pasa por encima de la pared en un instante. El disparo de fútbol de Ronaldo es tan poderoso. En el momento en que estaba a punto de salir volando del rayo, cayó rápidamente como si alguien lo hubiera acariciado. Estallido. Golpeó el borde inferior de la viga de la puerta y se metió en la malla. Ah, esto, todos los jugadores del Inter de Milán quedaron estupefactos. Un muro humano de cinco personas. Daida y se quedó inmóvil, inmóvil, simplemente giró la cabeza para mirar el balón que volaba hacia la portería y se sentó inerte, rodando en la red. El veterano portero del Inter de Milán, Andanovic. Una vez los aficionados del Inter de Milán lo llamaron en broma el rey de las despedidas. Esto se debe a que a medida que crece, la capacidad de ahorro de anda disminuye. A menudo, ver el balón volar hacia la portería. Pero su cuerpo se quedó inmóvil, sin hacer ningún movimiento salvo. Esta vez, anda volvió a vigilar. En este momento, su cuerpo estaba ligeramente doblado en su lugar, mostrando una postura para salvar. Tenía sudor en la frente, pero miró el balón que salía de la red a sus pies y tragó. Maldita sea, la línea de la pelota cayó de repente. Se enfrentó al tiro libre de Cristiano Ronaldo. Al principio, basándose en más de 10 años de experiencia como portero en la Serie A, sintió que el balón debía estar más alto que la portería y volar hacia la grada 1-6-3. Como resultado, el balón llegó inesperadamente. La caída inesperada. Anda ni siquiera hizo una parada. El experimentado portero de 34 años quedó completamente atónico. Ronaldo corrió hacia el banquillo de la Juventus y saltó alto. Se levantó e hizo uno de sus movimientos de celebración característicos. Su cuerpo estaba estirado, su rostro exagerado y su actitud dominante quedó revelada. Los jugadores suplentes de la Juventus salieron corriendo del banquillo uno tras otro y corrieron hacia Ronaldo. Era como si estuvieran saludando triunfalmente al gran héroe en la cancha. Patada de ascensor, finalmente anotaste un tiro libre de ascensor en la Serie A. Hermoso, esto es un asesino. Nadie nos puede quitar tres puntos. Ja ja ja, les ganaste hasta que perdieron los estribos, y hasta el portero se dejó engañar por ti. Anotó dos veces, vamos, anota dos más. El entrenador de la Juventus, Allegri, incluso se rió a carcajadas. Desabrochó dos aberturas del cuello de manera elegante. Se puso las manos en las caderas y parecía que tenía la oportunidad de ganar. Luego miró al entrenador del Inter de Milán, Luciano Spagetti, en el área de entrenamiento de enfrente. Mirada jeje, ¿y qué si eres mayor que yo? Cuando juego tácticas en la Serie A, nadie puede vencerme, Allegri. Justo cuando el Juventus Arena se sumergía en un mar de alegría. Tanto los jugadores de la Juventus como los aficionados de la Juventus estaban orgullosos y orgullosos del maravilloso gol de tiro libre de Ronaldo. Incluso esto cuando pensó que el juego estaba por terminar, había alguien en el campo, pero no lo creía. Zully se puso de pie y les gritó a sus compañeros del Inter de Milán. Que no cunda el pánico, aún tenemos tiempo, sigan luchando. Todos, levántense. Algunos compañeros estaban en cuclillas en el suelo jadeando. Después de escuchar el grito de Zully, apretaron los dientes y se pusieron de pie. El sudor corría libremente por sus frentes. Sus espaldas, pechos y camisetas estaban fuertemente adheridas a su piel. En este juego, es tan agotador. La ventaja de posesión de la Juventus ha mantenido al Inter de Milán en una situación pasiva. Según las estadísticas del partido, el Inter de Milán los jugadores han hecho muchas carreras inútiles. El impulso ha superado los 10 kilómetros. Esto es 1,5 kilómetros más que la Juventus. Los mil metros adicionales de carrera cansan aún más a los jugadores del Inter de Milán, especialmente ahora que todavía están rezagados. Agravando su fatiga mental. Miraron el enorme marcador del Juventus Arena. Juventus 2,1 Inter de Milán 82,34 y 82,36 y el tiempo es un minuto. Pasan los segundos. ¿Realmente vamos a perder? Cuando el saque inicial comenzó en el círculo central, Lautaro se secó la cara con la manga y le dijo a Zully confundido. No, dijo Zully con ojos penetrantes, créanme, mientras sigamos explotando las debilidades de Bonduxi y Chiellini y trabajemos resueltamente para solucionarlos, tendremos una oportunidad. Aunque él lo dijo, Zully lo sabía muy bien en su corazón. El juego ha llegado a su fin. La tarjeta de tiempo en el estadio se lee constantemente y los 90 minutos se acertan cada vez más. Ya no queda mucho tiempo para el Inter de Milán. El Inter de Milán debe lanzar un ataque general. La próxima vez todo el equipo estará unido para atacar. De todos modos, si pierdes uno, perderás, y preferirías morir de pie que vivir de rodillas. El lateral izquierdo Perisic abrió espacio en la banda. Por aquí. Brozovic escuchó su llamada y disparó el balón hacia la banda izquierda. Esta vez, Perisic llegó inesperadamente. Él era inusualmente. En lugar de pasar, encontró la pelota y la pasó con una bola curva. Ver después. Lautaro apareció hábilmente en el fondo del área. Justo antes de que Chiellini se moviera, cabeceó el balón hacia atrás sin parar. El balón volvió al centro. Para leer novelas de Baoswan, vaya a Feilu Novel Network. En esta posición, Bonucci miraba a Sully, casi como un caramelo. Sully y Bonucci despegaron al mismo tiempo. Su cabezazo no dio en el poste. Es una lástima, solo un poquito, Lautaro miró desde atrás y no pudo evitar esconder su cabeza entre sus manos. Corrió y detuvo a Sully, que yacía en el suelo jadeando. Bien hecho hermanos, sigan adelante, todavía tenemos una oportunidad. Sully se secó el sudor salado que fluía por sus ojos. Me jalaron un poco hace un momento y no lo vi, pero no importa. Vamos, ya casi llegamos. Brozovic, compañero del Inter de Milán, aplaudió vigorosamente a Sully a lo lejos. Está cerca, vamos. Ellos saben. En este momento, la única persona en el campo con la que puede contar es la fuerza. Aunque el cabezazo de hace un momento fue una lástima. Pero solo él tiene la capacidad de cambiar el rumbo. ¡Guau! Tolera exclamó en el cuadro de comentarios de Ski Sports. Con el cabezazo de hace un momento, era obvio que su del Inter de Milán juzgó el punto de aterrizaje con mayor precisión. En el momento en que Lautaro hizo clic para hacerlo, inconscientemente ya había corrido hacia la posición. Sin embargo, el cuerpo de Bonduxi era más fuerte y estaba cerca de Su. Salió al mismo tiempo que Su, lo que interfirió con la postura de ataque del cabezazo al despegar. Entonces, cuando su negó con la cabeza, la sacudió un poco. Cero. Materazzi se acercó a la mesa de comentaristas y frunció el ceño. Miró la reproducción en la computadora. ¡Auge! Golpeó fuerte la mesa. Torreira y Pi estaban a su lado. Hierro se sorprendió. Falta, esto es 100% falta. Materazzi señaló la repetición en su computadora portátil, sintiéndose extremadamente enojado. Torreira, mira, se volvió hacia Torreira y le dijo. Cuando Suli salió, Bonduxi le sacó la ropa a su en el área de penalti. Oh, ¿existe tal cosa? Estoy atrapado mirando. Torreira vio la repetición él mismo. A pesar de todo. La repetición mostró que justo un segundo antes de que Suli despegara y estuviera a punto de sacudir la cabeza para recibir el balón. Bonduxi estaba al lado de Suli y utilizó un pequeño movimiento oculto para tirar el balón. El doblarillo de la camiseta de Suli era muy pequeño. Pero en el momento en que Suli despegó, su centro de gravedad estaba en el aire, e incluso un pequeño movimiento podría afectar en gran medida su postura de ataque. Se puede ver en la repetición que el centro de gravedad de Suli se estiró. Afectó directamente su postura de ataque. Es cierto, Torreira asintió con la cabeza hacia Materazzi. La repetición fue muy clara. Bonduxi no podía seguir el ritmo de Su debido a su juego de pies, así que tuvo que tirar de la ropa de Su. Sin embargo, Bonduxi tiene mucha experiencia e hizo este pequeño movimiento en el área muy oculto. El árbitro no lo vio. Solo podemos verlo claramente a través de la repetición. Materazzi se indignó y se quejó. Esto debería ser un tiro penal, es un tiro penal. Del Piero, ¿crees que es una falta? Descargó sus quejas sobre Piero. Ante las quejas de Materazzi, la estrella de la Juventus, Piero, que estaba sentado en el asiento de comentarista al igual que 3-3, sonrió levemente. El pequeño movimiento de Bonduxi puede ser una falta si es fuera del área penal. Pero en el área penal el árbitro no tomará ninguna decisión. En la Serie A, muchos defensores hacen movimientos tan pequeños. Esta es también su habilidad para sobrevivir y afianzarse. Materazzi miró a Piero con desdén. ¿Qué tipo de técnica es? No es más que meterse con la gente en el caos. Piero se rió entre dientes, evasivo. Él simplemente respondió en un tono ligeramente burlón. Materazzi, no estés insatisfecho. Cuando jugabas en la Serie A, me hiciste esto en el área, ¿vale? No solo me tiraste la ropa, también me presionaste con el codo. Si esto es un tiro penal, me debes al menos 15 tiros penales. Al ver que los dos estaban a punto de pelear nuevamente. Torreira, que era neutral, no tuvo más remedio que pelear con Schinney. Este penalti, puede ser juzgado o no, todo depende del control del árbitro. Pero este cabezazo también hizo sonar la alarma para la Juventus. Aunque el partido haya llegado al minuto 87, mientras el árbitro no haga sonar el silbato para finalizar el partido, el partido no ha terminado y el Inter de Milán tiene una oportunidad. Te defendiste bien hace un momento, Bonucci. El capitán de la Juventus, Schiagini, le dio una palmada en el hombro a su compañero Bonucci y le levantó el pulgar. Ambos son veteranos de la serie A. Schiagini ha jugado más partidos que Bonucci. Los movimientos de Bonucci, aunque ocultos, llamaron la atención del árbitro, pero Schiagini tenía una visión clara en el área penal. Jeje, aunque este niño es rápido, todavía es joven. Veamos cómo puedo prevenirlo. Bonucci estaba muy orgulloso y chocó los cinco con Schiagini. Sin embargo, un cabezazo de su líder ante de la portería puso en peligro a la Juventus. También le dio a la Juventus un recordatorio. El juego casi ha terminado y no podemos dejar que este niño marque. El entrenador de la Juventus, A. Gris, hizo un gesto con la mano desde la barrera. Toda defensa, quédense atrás. Y en el minuto 89 de partido, el delantero Dybala fue sustituido y el central Benavilla fue sustituido. Este es el ritmo de defender tres puntos. Jaja, A. Gris reemplazó al delantero y lo reemplazó por un defensa central. Parece que también ha empezado a darse cuenta de que si quiere sumar los tres puntos, debe hacer un buen trabajo en defensa. No deben permitir que cosas como el ataque de su que acaba de ocurrir vuelvan a suceder. Torreira dijo, entonces continúa atacando la defensa de la Juventus. Materazzi apretó los puños. La Juventus empieza a asustarse. Su defensa central es una señal para que abandonen el ataque. Pierro también empezó a ponerse nervioso. Su espalda se alejó del asiento del comentarista. Esta fue la primera vez que se sentó derecho en la segunda mitad. Aunque se sintió un poco incómodo, Pierro todavía dijo. No importa, ahora la Juventus tiene tres defensores centrales, con una altura promedio de 1,9 metros, pero el cabezazo de Sully en el área nunca volverá a ocurrir. Torreira analizó objetivamente. El cabezazo no es el punto fuerte de la actual delantera del Inter de Milán. Su 10 mide 181 centímetros y Lautaro es aún más bajo, solo 175 centímetros. Si la Jupe solo tiene dos centrales, quizás pueda robar uno de cabeza. Pero ahora, con tres centrales altos, la Juventus tiene un dominio absoluto en el área de penalti y no teme los cabezazos del Inter de Milán. Matrachi suspiró. Miró al banquillo del Inter de Milán con humor complicado. Icardi fue sustituido temprano en el medio campo. El cabezazo es su punto fuerte, pero es una pena que no esté presente. Así que personalmente creo que si el Inter de Milán quiere igualar, todavía tiene que ir al campo para tener una oportunidad. Como estrella del Inter de Milán y jugador de la triple corona en 2010, Matrachi realmente no quiere que el Inter de Milán pierda ante la Juventus. Inter de Milán y Juventus son rivales centenarios en la historia de la Serie A. Cada vez que los dos se enfrentan en el derbi nacional. Hace tiempo que es un tema candente en el fútbol. Si el Inter de Milán pierde, no solo caerá al segundo lugar en la clasificación, sino que también recibirá un gran golpe psicológico. ¿No es la novena victoria consecutiva en la Serie A? ¿No es el máximo goleador? Pero no importa cuán fuerte sea el Inter de Milán, no pueden sumar puntos en la cancha de la Juventus. Los Bianconeri no son tuyos. El cuarto árbitro fuera de la cancha levantó el cartel del tiempo añadido. Se acabó el tiempo de descuento de 90 minutos. Se levantó el cartel del tiempo de descuento. El canto interminable se volvió aún más feroz. Los fanáticos que vestían camisetas blancas y negras agitaban banderas y levantaban sus bufandas por encima de sus cabezas. Los cárticos, mezclados con los insultos del Inter de Milán, llenaron el estadio. Campeones de la Serie A, somos campeones de la Serie A. El Inter de Milán siempre estará bajo la presión de la Juventus. Payaso de Milán, Turín siempre será una fortaleza que no podrás conquistar. Vuelve, payaso del Inter de Milán, vuelve a Milán. Nunca jamás podrás superarnos. En el minuto 91 del partido, Sully se desplazó hacia la banda derecha. Tan pronto como recibió el pase de Lautaro, fue derribado por el lateral de la Juventus, canceló. Esta fue una entrada deslizante. Aunque tacleó el balón, lo tocó primero. Llegó al tobillo de Sully. Afortunadamente, su entrada fue bastante limpia. Aunque Sully rodó por la cancha tres veces, el árbitro concedió un tiro libre al Inter de Milán. Lugo mostró una tarjeta amarilla. El defensa central Bonucci estaba un poco molesto. ¿Cómo se le puede dar un tiro libre al Inter de Milán en este momento? Salió corriendo del área penal, corrió hacia Cancelo y lo reganó. Vaya, no le des al oponente ningún tiro libre en la zona de ataque durante el tiempo de descuento. Cancelo asintió con cierto miedo, sin atreverse a refutar a este viejo de la Juventus. Acababa de llegar y tenía relativamente poca experiencia. Pero Ronaldo inmediatamente corrió, se miró con Cancelo y dijo en voz baja. No escuches sus tonterías. Hiciste lo correcto. Protege a su con fuerza y no le des ninguna oportunidad de atrapar la pelota cómodamente. Cancelo fue alentado por el hermano mayor de la selección de Grappe Woods. Se sintió aliviado al instante. Contó sus razones. Sí, hermano Lu, tenemos tres defensores centrales altos. No tenemos miedo de darle un tiro libre al Inter de Milán, pero tenemos miedo de dejar que su lisa precipite desde la banda. También creo que la tarjeta amarilla que me dieron vale la pena. Los dos asintieron y chocaron los cinco. Bonucci vio el aliento de Ronaldo a Cancelo, y hacia su antiguo compañero que ha sido su compañero durante muchos años, el capitán Ciellini maldijo. Maldita sea, estos dos muchachos no saben jugar al fútbol. No saben cómo jugamos en la Serie A. Ciellini consoló a Bonucci y luego preparó la defensa. Del lado del Inter de Milán. Sully se levantó del suelo y agitó sus espinilleras. La entrada de Cancelo acaba de provocar que sus espinilleras se torcieran. Entiendo. ¿Estás bien? Demandar. El comandante del mediocampo del Inter de Milán, Brozovic, se acercó y se inclinó para preguntarle a Sully. Antes de que Sully pudiera responder, la primera fila del área de fanáticos detrás de él escuchó duras maldiciones de los fanáticos. Hola. Un fanático de la juventud que vestía una camiseta blanca y negro levantó el dedo medio hacia Sully, te han engañado, no estás nada bien. Bucear, a ustedes, los asiáticos, ¿les gusta tanto bucear? Un fanático gordo con una espalda robusta hizo un gesto de lanzarse desde una gran altura hacia Sully con su mano derecha. ¿Asiáticos del Este, sois tan débiles? Otro aficionado de la juventud gritó. Ve al gimnasio y desarrolla tus músculos durante unos años antes de poder jugar en la Serie A. No vuelvas a pasar vergüenza aquí. También hay fanáticos. Incluso hicieron gestos indecentes hacia Sully al tirarle de los ojos. Esto es discriminación desnuda. Es una flagrante violación de la moral y la disciplina. Brozovic también escuchó estos ataques a Sully. Como europeo del Este. Cuando llegó por primera vez a la Serie A, fue criticado en este sentido. Estaba un poco nervioso, después de todo, solo tenía 17 años y probablemente era un novato en la Serie A. Si está molesto por fanáticos tan extremos en el estadio, será problemático para su futuro desarrollo en la Serie A. Su, no le prestes atención a esta basura. Brozovic se volvió hacia los fanáticos en la primera fila para que se callaran y luego consoló a Sully. No se tomen la basura en serio, esta gente no ve fútbol, están aquí para meterse con ustedes a propósito. Mentalidad, no caigas en su trampa. Pero ante las expectativas de Brozovic, Sully parecía tranquila. Incluso sonrió a los fanáticos que lo atacaron. Para leer novelas de Bauswan, vaya a Feilu Novel Network. No había ninguna pista en absoluto. Mi corazón está afectado por estas palabras basura. No tengo tiempo para discutir con esta basura. Brozovic, lanzas ese tiro libre y se tapó la boca. Le susurré a Brozovic por un rato. Los ojos de Brozovic se iluminaron. Sí, puedes intentarlo. Brozovic colocó el balón y se preparó para ejecutar el tiro libre. Se trata de un tiro libre a unos 35 metros de la portería. Está ubicado en el lado derecho. Es muy adecuado para un jugador diestro como Brozovic hacer un arco hacia el área de penalti. En ese momento, excepto a Samoa, que estaba en la zona de defensa, todos los jugadores del Inter de Milán se apresuraron al área de penalti de la Juventus. Especialmente los dos altos centrales del Inter de Milán. Que se encontraba en medio del área penal de la Juventus. Mirando a Chiellini y Bonucci, señaló con la parte superior de su cabeza a Brozovic. Pégame en la cabeza. Mira, Brozovic. Porque entraron los dos centrales del Inter de Milán. Los jugadores de la Juventus también tensaron los nervios. No se atrevieron a descuidar nada. El tiempo de partido ha llegado a 92 minutos y medio. Queda más de un minuto. El juego tiene más de 580. Jugadores de la Juventus muy claro. Esta es casi la última oportunidad del Inter de Milán de marcar antes del final. Vamos, cuida esta pelota, ganaremos. Hermanos, esperen. Aférrate a mí. Todos, anímenme. Se animaron mutuamente. En el banquillo del Inter de Milán, ninguno de los jugadores estaba sentado en sus asientos. Todos se quedaron al margen, nerviosos, viendo a Brozovic ejecutar este tiro libre. Todos lo sabían. Esto es muy difícil. En esta situación, esta es su mejor oportunidad de igualar el marcador. También es la última oportunidad. Si esto es, la altura de Sully y Lautaro lo pone complicado. En el área de la Juventus ahora es diferente. La altura media de estos tres jugadores es de casi 1,9 metros, lo mismo que la de los tres centrales de la Juventus. Incluyendo a los otros cinco jugadores del Inter en el área de penalti, hay ocho personas en el área de penalti de la Juventus. Esta es una oportunidad imposible en el campo deportivo, incluso en el área densa de la Juventus. La figura de un jugador alto. Siempre que alguien golpee la pelota, o no la golpee, es muy posible notar cambiando la trayectoria de la pelota. ¿Habrá un milagro? El veterano Valero le dio a la espalda. Comienza a hacer la señal de la cruz en tu pecho y a orar pidiendo ayuda a Dios. ¡Ju! El árbitro hizo sonar el silbato. Brozo Big lanzó un tiro libre. ¡Vamá! Esto, esto es. Todos. En el campo. Fuera del campo. En el cuadro de comentarios. Enfrente de la televisión. Todos exclamaron al unísono. Esta pelota. No entró en el área como todos pensaban. Una luz y una sombra destellaron. Sully moviéndose como un conejo, salió del área penal y recibió un pase directo de Brozo Big. ¡Sú! De repente salió del área penal y recibió el balón por la derecha. Sully se dio la vuelta y metió el balón en el área de penalti. Como todos sabemos, tan pronto como Sully dribla el balón hacia el área de penalti, algo sucederá, algo grande. Un barrido. Todo el lugar estaba en un silencio sepulcral. ¡Auge! ¡Ah, esto! Es Bonucci. ¿Por qué Bonucci hizo un despacho en su propia puerta? Fue un gol en propia meta. Inesperadamente, en el último minuto del partido, el Inter de Milán empató en la cancha de la Juventus. Esta noche. En el Juventus Arena, dominado por el blanco y el negro. El azul y el negro voladores en el cuerpo de Sully. Parece particularmente deslumbrante. Sully, quien hábilmente anotó un gol en propia meta de la Juventus, voló hacia el lado norte. En la zona de la esquina de las gradas. Se quedó allí en silencio. Todos los ojos del público estaban centrados en él. Simplemente se quedó allí sin hacer ningún otro movimiento, como un gigante en la cancha. Todos lo admiran. Aunque fue gol en propia puerta de Bonucci, Sully fue el creador de este gol. Sully le susurró antes de ejecutar el tiro libre. De repente comencé y salí del área de penalti. Fingiste pasar el balón alto, pero en realidad me lo pasaste a mí. Después de que el plan tuvo éxito, Sully estaba en el ala. No se permitió avances extraordinarios. Sabía que había demasiada gente en el área de penalti. ¿Por qué no simplemente bolear con un poderoso corte desde el suelo y barrer el área de penalti? Este barrido, pero mata a los defensores de la Juventus. Hay tanta gente en el área de penalti. Los jugadores de la Juventus intentan despejar el balón. La pelota es como un pinball tridimensional. Una almohadilla que cambia ligeramente la dirección de la pelota. Luego, Chiajini en el medio quiso despejar, pero por el cambio de trayectoria del balón consiguió adiós. ¡Ay! En el momento en que cayó en un adiós. Bonucci detrás de él se sorprendió. ¿Por qué la pelota voló repentinamente hacia mí? ¿Cuándo llegó? Estallido. En pánico, Bonucci quería un despeje con pies grandes. Debido a que la pelota era demasiado rápida, la pateó hacia su propia puerta. Quedó atónito cuando se dio la vuelta. ¿Dónde lo pateaste? Y la cabeza de Bonucci explotó. Se arrodilló en el suelo y se llevó las manos a la cabeza, incapaz de arrodillarse. ¡Ah! Un rugido salvaje del bosque primitivo salió de mi garganta. Soy un viejo de la Juventus. El pilar de la defensa. El comandante en jefe de la defensa. De hecho, cometí este error de bajo nivel. ¿Dónde puedo poner mi vieja cara? Odioso. Odioso. ¡Qué abominable! ¿Por qué yo? ¡Maldita sea! Bonucci golpeó el suelo con enojo. ¡Bam! 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 Un puñetazo. Otro puñetazo. El puñetazo alcanzó a Ronaldo, que estaba a un lado, y tenía las plantas de los pies entumecidas. Silbido, Ronaldo se puso las manos en las caderas y negó con la cabeza. Un suspiro. Miró a Bonucci, que estaba arrodillado y soplaba el césped, y murmuró para sí. Desperdicio, realmente desperdicio. En el último minuto, Sully todavía aprovechó la oportunidad, ¡ay! Todo el público guardó silencio. No hubo abuso ni ruido. La afición de la juventud parecía no haberse recuperado de este gol en propia meta. Hasta que los aficionados visitantes del Inter de Milán se pararon donde se enfrentó Sully. Aplausos, como una lluvia torrencial, golpearon a Sully. Estos fanáticos de la expedición no esperaban presenciar la actuación de Sully hasta el último minuto. Sully les abrió los brazos. La portería está dedicada a ti. Los fans de la primera fila casi se vuelven locos. Varios fanáticos incluso corrieron por la cerca del primer piso, queriendo salir corriendo del campo y abrazar a Sully. Si los guardias de seguridad no hubieran hecho todo lo posible para detenerlo, habrían presionado a Sully debajo de ellos. Los fanáticos de los pisos superiores acudieron en masa a las gradas inferiores sin importar el riesgo de ser estampidos. Estaban robando así solo para rendir homenaje a los héroes del Inter de Milán a corta distancia. Su. Demanda para siempre. Perfecto ajuste, perfecto. El Inter de Milán nunca admitirá la derrota, para siempre. ¡Qué buen chico, que se joda la Juventus, que se jodan hasta la muerte! La Juventus son los payasos de la serie A, nunca nos vencerán. Los vítores de 3.000 fanáticos visitantes hicieron que Sully se sintiera paralizado. Aunque había más de 3.000 rostros diferentes, por un momento, Sully pudo ver claramente los rostros de cada uno de ellos. Eran tanto hombres como mujeres. Mujer. Algunos son gordos y otros bajos. Pero la noble sangre azul-negra fluye por sus cuerpos. El latido del corazón fluyó por todo el cuerpo con el pulso. Finalmente, aterrizó en el cuerpo de Sully. Lea novelas de Baosuán. Simplemente vaya a Feilu Novel Network. Llegó desde Milán al Juventus Arena. De un polo del fútbol al otro, detrás de él, para siempre. Apoya siempre a tus fans. Este es el respaldo en el que Sully puede confiar y la motivación constante para seguir adelante. Lucha por todos los aficionados que apoyan al Inter de Milán. Miranda, Perisic y otros corrieron al lado de Sully. Le dieron un puñetazo. Saltar. Usa el lenguaje corporal más apasionado para interactuar con los fans. Los ventiladores. Antes de lanzar el tiro libre, la fila de fanáticos de la Juventus en el rabillo del ojo de Sully la estaba cayendo como un charco de barro. Y... paralizado en el asiento del estadio. Lamentándose de ira. Ay tilde o oh tilde tilde. Ellos pensaron. Sus propias acciones discriminatorias pueden enfurecer a este chico de 17 años y llevarlo a una mentalidad desequilibrada. Pero... Lo que nunca esperaron fue. Sully realmente hizo un movimiento tan inteligente con Brozovic. Provocó un gol en propia puerta para la Juventus. ¿Por qué es tan difícil ganar al Inter de Milán? Parece que no podemos vencerlos. Bueno. Es muy difícil. Fue fácil vencer al Inter de Milán la temporada pasada. Recuerdo que no eran tan duros y... Por supuesto. La basura entre estos fans aún no lo sabe. Sus acciones discriminatorias hacia los ojos de Sully la fueron grabadas por la cámara. El árbitro también lo escribirá en el acta del partido después del partido. Esperándolos. Será una prohibición permanente de entrar a los partidos en casa de la Juventus. La gran señal finalmente llegó a las 94.00. Pero... El árbitro pitó el final del partido. Con 93 minutos y 25 segundos. Gol en propia puerta de Bonucci provocado por Sully. Inter casi en el último minuto. Imperdiblemente igualó el marcador. Escapa del Juventus Arena en una sola pieza. Consigue un punto cada uno. Para este resultado. El comentarista de Esquíesports, Torreira, que siguió todo el partido desde las gradas, elogió al Inter de Milán. Queridos espectadores, esta noche los dos equipos jugaron un partido maravilloso. Este es definitivamente el derbi nacional más emocionante de los últimos 10 años. En una situación muy difícil, el Inter de Milán aprovechó la oportunidad de una jugada a balón parado en el último minuto, y la idea de permitir a la Juventus anotar tres puntos en casa quedó completamente reducida a una burbuja. Matrachi estaba muy orgulloso. Se volvió hacia Torreira y le dijo. Mientras el Inter de Milán tenga a su, es imposible perder ante la Juventus. Dije antes del partido que este niño tiene el poder mágico del antiguo país del lejano oriente, que puede proteger a nuestro Inter de Milán y hacerlo invencible en la Serie A. En cuanto a la Juventus, Matrachi miró a su viejo amigo del Piero, son muy fuertes, pero incluso si quieren quitarle tres puntos al Inter de Milán en su cancha, todavía depende de si su está de acuerdo o no. En cuanto a las palabras de Matrachi, Piero lanzó una mirada enojada. Jala lo hacía abajo. Si Bonucci no se hubiera equivocado en el último momento y hubiera marcado un gol en propia puerta, habríamos ganado el partido. El ganador de este partido es la Juventus. Es la Juventus. Tú no, el Inter de Milán. Independientemente de nuestra tasa de posesión de balón, la cantidad de tiros o la cantidad de tiros que creemos, todos lo vamos a aplastar, ¿verdad, señor Torreira? Ante la pregunta de Del Piero, Ski Sports explicó que Torreira se encogió de hombros. Se sentó entre Del Piero y Matrachi. Se convirtió en el punto medio entre la estrella de la Juventus y la estrella del Inter de Milán. Este es efectivamente el caso, Torreira hizo clic en el análisis de datos en su computadora portátil. Según las estadísticas, al final del juego, los datos son los siguientes. Disparo Juventus 21 Inter Milán 7. Tiros a portería Juventus 12 Inter de Milán 3 y la Juventus también tiene ventaja en posesión del balón, 58% contra 42%. Se puede decir que, a juzgar solo por la escena, la Juventus controló el partido y reprimió al Inter de Milán. Pierro asintió de mala gana, sintiéndose muy emocionado. Déjenme decirles que el tono del Inter de Milán es realmente bueno. Pudieron quitarle tres puntos, a Zao Zao, y todo gracias al favor de Dios. Además, Del Piero apretó los dientes, Bonucci, este maldito tipo, no quiere jugar en ningún otro lugar que no sea en su propia casa. ¿Va a considerar retirarse? A este nivel puede ser difícil jugar en un equipo como la Juventus. Esto es y Torreira se quedó sin palabras y no supo qué responder. Bonucci es el jugador meritorio de la Juventus. Ser regañado por el antiguo capitán de la Juventus. Quizás el vestuario sea un desastre. Materazzi se inclinó hacia un lado, apoyó los codos en la mesa de comentaristas y apoyó la cabeza en las manos. Miró a Pierro y Torreira con una sonrisa. Déjenme decirles, ustedes dos, ¿de qué sirve hablar de datos? ¿Ganó la Juventus? ¿Te llevaste tres puntos? ¿Superó al Inter de Milán en la clasificación? Echemos un vistazo a la última clasificación de la Serie A. Materazzi hizo clic en el ordenador y actualizó la última clasificación de la Serie A después del Clásico. Después de diez jornadas de la Serie A, los puntos son los siguientes. El Inter de Milán tiene nueve victorias, uno empate y veintiocho puntos, ocupando el primer lugar en la Serie A. La Juventus tiene ocho victorias y dos empates, veintiséis puntos, segunda en la Serie A. Estallido. Materazzi cerró de golpe el ordenador. Se quitó el nivel de comentario 2 y lo puso sobre la mesa. Medio en broma le dijo a Del Piero. Hombre, la próxima vez que nos encontremos será la jornada 29 de la Serie A. Espero que para entonces la Juventus pueda seguir el ritmo del Inter de Milán y no quedarse atrás. Pues aquí estamos hoy, me fui al vestuario a celebrar con los chicos, chao. En el vestuario del equipo visitante. Jugadores del Inter. Cantando y bailando. Hermanos, miren mis movimientos de baile. Lautaro, que es argentino, incluso bailó el tango de su ciudad natal. Sus compañeros se rieron y se burlaron de Lautaro. ¿Qué diablos estás bailando? Es muy vergonzoso. Agáchate, bájate rápido. Es tan molesto, te sugiero que bailes en minifalda, tal vez se vea mejor. Lautaro aceptó la sugerencia. Se quitó los pantalones cortos y se puso la camiseta alrededor de las piernas para que pareciera una falda corta. Yo 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 tilde vamos, bailemos juntos. De la mano de Lautaro, los jugadores del Inter de Milán formaron una larga cola detrás de él. Dieron vueltas en un gran círculo o alrededor del vestuario visitante de la Juventus. Si quieres quitarnos tres puntos, sigue soñando. Soy el número uno de la serie A. Hermanos, la Juventus parece un poco poco convencida y dice que tenemos suerte. Cuando regresemos a la cancha local, los derribaremos y veremos si están convencidos. Brozovic, que tiene sentido del humor, incluso empezó a imitar la acción del propio Bonucci. Se puso en cuclillas medio agachado, fingiendo estar nervioso en el área de penalti de la Juventus. Mirando a izquierda y derecha, maldita sea, ¿por qué vino la pelota? Brozovic gritó y luego pateó la botella de agua en el suelo con su gran pie. Estallido. La botella de agua golpeó el armario y salió agua. ¡Aaah! Brozovic se llevó las manos a la cabeza. Sus ojos estaban llenos de pequeños agrarios. Hice un gol en propia meta, hice un gol en propia meta, ¿cómo podría hacer un gol en propia meta? Entonces. Se arrodilló en el suelo 950. Golpeó el suelo con fuerza con sus pequeños puños. ¡Don don don! Maldita sea, la suerte del Inter de Milán es tan buena que les di un gol por nada. Ganamos este juego, simplemente tuvieron suerte. No lo acepto, no lo acepto. Ja, 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 ja. La actuación realista de Brozovic hizo que todos se echaran a reír. Gracias Bonucci por el gol en propia meta. Gracias, el máximo goleador no es Ronaldo, ni su, sino Bonucci. Lautaro dijo de repente. Déjame preguntarte, ¿de verdad crees que Bonucci accidentalmente marcó un gol en propia puerta? Si no, ¿te refieres ahí? Sus compañeros lo miraron con interés. Lautaro de repente levantó el pecho y sus ojos de repente se volvieron agudos. Se dio unas palmaritas en el pecho donde estaba su corazón. ¿Has olvidado de dónde viene Bonucci? Es del Inter de Milán U19 y es nuestro agente encubierto en la Juventus. Al principio todos quedaron atónitos. Entonces estalló una ola de risas en el vestuario. Ja, ja, Lautaro, realmente te pertenezco. Eres tú quien cuenta los chistes. Es desgarrador matar gente. Estoy convencido. Si no me lo hubieras dicho, habría olvidado que Bonucci salió del entrenamiento juvenil del Inter de Milán. Lo entiendo. Aunque Bonucci viste una camiseta blanca y negra, tiene un corazón azul y negro. Esta ola de asistencias se puede lograr. Varios compañeros de equipo pensaron que se reían tanto que les dolía el estómago. Se sentaron directamente en el suelo, sujetándose el estómago y riendo hasta quedarse sin aliento. En el vestuario reinaba un ambiente alegre. Y este partido ayudó al Inter de Milán a igualar a la Juventus. El asedio más grande en Turín, pero Sully se sentó en silencio en la esquina del estadio, bebiendo bebidas deportivas, pero la frente de Sully todavía goteaba. Había gotas de sudor. Miró a sus compañeros con una sonrisa mientras bebía bebidas deportivas. Era como ver una conversación cruzada. De hecho, Sully lo sabía en su corazón. A veces es cierto que Bonucci no marcó el gol en propia puerta intencionadamente, sino que lo metió en la portería. ¿Quién puede culparlo? Después de ducharse, se sentó directamente al lado de Sully. Para leer novelas de Bauswan, vaya a Feilu Novel Network. ¿Aún no te has duchado? Le preguntó Valero. Sully miró a Valero y le dijo. ¿Te has duchado? Valero se quedó atónito. Ah, lo lavé. Sully se rió y dijo medio en broma. Ni siquiera jugaste, ¿por qué te bañas? Es un desperdicio de agua. Valero reaccionó y se rió. Ja 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 ja, si no puedes jugar, no puedes ducharte. No sabes que cuando marcaste el gol en propia meta de Bonucci, salté tan alto que me sudaba toda la espalda y mi camiseta estaba empapada de sudor. Tomó un respiro profundo. Sentado con Sully, observó a todos los compañeros de equipo en el vestuario celebrar. No me digas, la cooperación entre tú y Brozovic es maravillosa. ¿Cómo se te ocurrió? Fue solo un destello de inspiración. Simplemente sentí que, aunque nuestro defensa central también entró en el área penal de la Juventus, sus defensores tenían mejores cabezazos, por lo que tenían más posibilidades de ganar en el campo. Hablé con Brozovic para hacer un barrido del terreno. El golpe fue una sorpresa. Una sonrisa de confianza apareció en el rostro de Sully. Está bien, bien dicho. Valero levantó el pulgar hacia Sully. El fútbol, por decirlo menos, se trata de cambio. Baegileiro, un veterano de 33 años, cruzó las piernas. Mientras se tocaba los pies, le dijo a Sully en tono de veterano. En el fútbol no hay una pauti fija. La forma en el campo cambia constantemente. Puedes realizar diferentes cambios de balón según la situación. Esta es una forma necesaria de avanzar hacia las mejores superestrellas. Al menos esta noche lo hiciste, lo hiciste mejor que el opuesto Ronaldo. Sully no respondió. Simplemente cantó el nombre de Ronaldo en silencio en su corazón. En este juego, Ronaldo también lo hizo muy bien. Marcó dos goles. El primer gol lo marcó tras pasar a Sully. Ahora, Ronaldo ha reducido la brecha con Sully en la lista de goleadores. Según la tarea asignada por el sistema, debe ganar el campeonato de medio tiempo de la Serie A. Si quieres conseguir un atributo extra especial, debes ganar la bota de oro de la Serie A. No es una tarea fácil, especialmente después de ver la fortaleza del líder de la Serie A, la Juventus. Valero, ¿crees que podemos ganar el título de la Serie A? Valero se rió entre dientes y pensó un rato. Señalando a sus compañeros de equipo que cantaban y bailaban para celebrar el sorteo, le dijo a Sully. Es posible, nuestro impulso es muy bueno, después de 19 rondas, es muy posible ganar el campeonato de media temporada de la Serie A en invierno. Pero, Valero cambió de tema, es inútil ganar el campeonato en el medio. Si quieres ganar el último campeonato de la Serie A, es un poco difícil en el estado actual. Vaya. ¿Cómo decir? Preguntó Sully. Valero juntó los pies y bostezó. Mira a tus compañeros, ¿qué están celebrando? Para celebrarlo, al momento siguiente marcamos un gol y nos llevamos un punto. Sí, esa es la clave. Las palabras de Valero fueron muy ligeras, pero el mensaje transmitido fue muy pesado. La Juventus lleva demasiado tiempo notificando a la Serie A han ganado 7 campeonatos consecutivos. No sólo la propia Juventus, sino también otros equipos creen que la Juventus es el equipo más fuerte de la Serie A. Incluyéndonos a nosotros mismos. Por eso, cuando en el último minuto les quitamos un punto en casa de la Juventus, los chicos estaban muy emocionados. Esa actitud fue nada menos que quitarnos 3 puntos. Los ojos de Valero revelan la sabiduría de un veterano de la Serie A. Es sólo su edad y experiencia lo que lo tranquiliza. Todavía tenemos una actitud desafiante hacia la Juventus, sintiendo que la Juventus está en la cima y nosotros en la base. Aunque estamos por delante de él en puntos, la mentalidad de los jugadores sigue siendo la misma. Cuando realmente el Inter de Milán se puso de pie y estuvo a la par de la Juventus cuando perdimos por sólo un punto en la cancha de la Juventus. Cuando llegue ese día, Valero le dio una palmada en el hombro a Zulí, sin mencionar ganar el título de la Serie A en una temporada, defender el título, 3 campeonatos consecutivos o 4 campeonatos consecutivos, todo es posible. Zulí asintió solemnemente. Valero lo dijo exhaustivamente. El Inter de Milán sólo ocupó el cuarto lugar en la Serie A la temporada pasada. Y la Juventus ha ganado la Serie A durante 7 años consecutivos. Tengo que decir. Esta temporada, el Inter de Milán sigue siendo el mejor para la Juventus. Un gesto de desafío al Señor Supremo. Zulí apretó los puños y esparció champán por todas partes frente a él. Hermanos, definitivamente iré con ustedes al final de la temporada. No sólo ganaré el campeonato de la Serie A esta temporada, sino que también derrocaré por completo a la Juventus y le quitaré el trono a los mejores de la clase. Siete años es demasiado. Es hora de que la Serie A cambie. Los jugadores terminaron de celebrar, se dieron una ducha y se dispusieron a subir al autobús de regreso a la estación de tren. Bien. De acuerdo al plan. El equipo del Inter de Milán no parará en Turín. Esa noche tomarán el último tren de regreso a Milán. Zulí llevaba su bolso y se apresuró a tomar el autobús en el estacionamiento subterráneo. Una voz lo detuvo. Su, ¿puedo hablar contigo? Zulí se dio la vuelta y descubrió que era Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo vestía una sudadera holgada de la Juventus y un collar plateado colgaba del cuello. Tenía el pelo esponjoso y parecía como si acabara de ducharse. En ese momento, el hombre de Grapewood tenía una leve sonrisa en su rostro. La sonrisa. La mirada aguda en sus ojos durante el juego desapareció por completo. Oh, ¿de qué quieres hablar? Zulí dejó su bolsa de deporte con cuidado y le dijo a Ronaldo de manera amistosa. El juego ha terminado. Ya no existe la atmósfera tensa entre los dos. Aunque no ganaron, en este partido marcó dos goles. Y marcó su primer tiro libre desde que llegó a la serie A. El ángulo y la potencia de la bola elevadora fueron perfectos, lo que hizo que Ronaldo se sintiera bien. ¿De verdad tienes solo 17 años? Preguntó Cristiano Ronaldo parpadeando y preguntando. Zulí sonrió. Sabía lo que quería decir Ronaldo al preguntar esto. De hecho, no es solo Ronaldo. Muchos medios y fanáticos se han hecho esta pregunta. No es que se cuestione la edad de Zulí. El propio Zulí parece muy joven. Tiene el temperamento de un chico de 17 años. Pero su aplomo, delicadeza y grandeza en la cancha están mucho más allá de los de un jugador de su edad. Realmente tengo 17 años. ¿Quieres que te muestre mi foto de pasaporte? Zulí, medio en broma, sacó su teléfono celular. Quedó tan sorprendido que le mostró la página de su pasaporte a Ronaldo. Ronaldo se acercó y miró fijamente el teléfono durante un rato. Luego se encogió de hombros exageradamente. No me refiero a nada más, su... Ronaldo le dio unas palmaditas amistosas en el hombro a Zulí. Como tú, también comencé a jugar fútbol profesional a la edad de 17 años. Ese fue mi primer año jugando en la Superliga Portuguesa en el Sporting de Lisboa en 2002. Lo recuerdo muy claramente, Ronaldo se tocó la nariz y sonrió, esa temporada jugué 31 veces, marqué 5 goles y 6 asistencias y gané al mejor debutante de la Superliga Portuguesa esa temporada. Esa fue una temporada perfecta para mí. Zulí respondió de inmediato. Luego, al año siguiente, en 2003, te fuiste al Manchester United con una cuota de cuasi membresía de 19 millones de euros, ¿verdad? C. Ronaldo se sobresaltó y mostró los dientes frontales. Ja ja ja, conoces muy bien mi currículum. Zulí asintió. ¿Cuántos años tenía cuando empezaste a jugar al fútbol profesional? Nuestra generación posterior a 2000 creció viéndote jugar al fútbol. Esta noche es la primera vez que juego contra ti. Tus regates y tiros libres fueron hermosos y casi nos ponen en una situación desesperada. Para ser honesto, el gol en propia meta de Bonuccia al final fue un elemento de suerte. Sin embargo, esto es fútbol y siempre suceden cosas impredecibles. Celudo frunció los labios con impotencia. No hablemos más de esto. Como dijiste, esto es fútbol. Solo tengo curiosidad, su, Ronaldo se alisó el cabello mojado, te desempeñaste también en la primera temporada de tu carrera a la edad de 17 años. ¿Cómo lo hiciste? Soy del país dragón. He estado allí dos veces, ambas cuando estaba en el Manchester United y en el Real Madrid. Recuerdo que no es un país muy desarrollado para el fútbol y Sully sonrió y dijo. No es que nosotros, la gente de Dragon Country, no sepamos jugar bien al fútbol. Las razones son muy complicadas y no se pueden explicar en una o dos frases. Sin embargo, vine a la serie precisamente porque espero poder utilizar mi actuación para corregir la idea errónea de mucha gente de que la gente de Dragon Country no puede jugar al fútbol. Este estereotipo de el fútbol no distingue entre raza y región. La gente del reino dragón todavía puede ganar campeonatos de fútbol europeo. Ronaldo sonrió ruidosamente. Hubo un estallido de aprobación en su rostro. Bien dicho. Ahora estoy seguro de que realmente tienes 17 años. Cuando llegué por primera vez a la Superliga Portuguesa desde una pequeña isla en el Océano Atlántico, los medios dijeron que Lisboa tenía un niño campesino que llegaba a la economía. Luego mis compañeros de equipo a menudo se reían de mí por mi acento. Yo tenía 17 años en ese momento y hablé en el mismo tono que tú, ¿qué le pasa al paleto? Solo quiero demostrarles que un paleto del Atlántico también puede ganar el campeonato de su Superliga Portuguesa. Siempre recuerdo lo que me dijo mi primer entrenador. Dijo jóvenes, en el campo de fútbol, a nadie le importa de dónde vienes. Lo único que te hace respetar son las habilidades que demuestras en el campo. Siempre lo considero mi lema y lo uso para motivarme constantemente y avanzar con valentía cuando estoy en adversidad. La cabeza de Zulí latía con fuerza. Las palabras de Ronaldo le recordaron al entrenador asistente del equipo juvenil, Kevin, quien le había dicho lo mismo durante el entrenamiento de prueba del equipo juvenil del Arsenal. Tus habilidades futbolísticas son la única condición que te permite disfrutar de los aplausos en la cancha. Esta sentencia es también la motivación para que Zulí se postule en la cancha. Marcará goles uno por uno para ganar el marcador para el equipo y ganarse los vítores de los fanáticos. En el autobús del Inter de Milán no muy lejos. Los jugadores del Inter de Milán miraron por la ventana con Ronaldo y Zulí. Parecían estar teniendo una conversación muy feliz. ¿De qué estaban hablando? Brozovich se rascó la cabeza. ¿Será que Ronaldo quiere atraer a Zulí a la Juventus? Dijo Lautaro abruptamente. ¡Maldita sea! De ninguna manera. Bastoni, por un lado, miró desde la primera fila. ¿Existe tal peligro, se mostró Solenne Lautaro, si no, ¿de qué estarían hablando? No se conocen. Madre mía, con Zulí todavía podemos jugar limpio con la Juventus. Si la Juventus caza furtivamente a Zulí, le daremos una P. Dijo Brozovich con nerviosismo. Hermano conductor, presiona la bocina y dile a su que suba al auto rápidamente. Le gritó al conductor en el asiento delantero. Bueno. ¡Bababá! El autobús del Inter de Milán emitió algunos pitidos sordos. Zulí se dio la vuelta. Vi a los jugadores del Inter acurrucados cerca de la ventana, mirándome. Sus rostros parecían un poco nerviosos. Especialmente Lautaro. Incluso abrió la ventana y siguió haciéndose gestos, haciéndole señas para que subiera al coche. Sube rápido al coche, vamos a conducir, de lo contrario te quedarás solo a pasar la noche en Turín. Rugió Lautaro. Zulí y Ronaldo chocaron los cinco. Cristiano, un partido, nos vemos en Meacha. Bien. C. Ronaldo le dio un abrazo a Zulí. Luego sacó un abrigo de otoño de su bolso y se lo dio. Esto es para ti, como recuerdo. Zulí también sacó su ropa de otoño de su bolso para despedirse de Ronaldo y luego corrió apresuradamente hacia el autobús. Tan pronto como se sentó en el autobús, el autobús empezó a moverse. Lautaro se acercó y cambió de asiento con Valero, siéntete al lado de Zulí. ¿Qué te dio Ronaldo hace un momento? Preguntó con curiosidad. Me dio su camiseta de otoño. Zulí sacó la ropa de otoño de Ronaldo y se la mostró a Lautaro. Los ojos de Lautaro se iluminaron de repente. Lo agarró y frotó el número siete en la parte posterior de la camiseta que tenía en la mano. Parecía que no podía dejarlo. Buen chico, dijo Lautaro con envidia en su rostro, de hecho, conseguiste la camiseta de Cristiano Ronaldo. ¿Sabes? Tan pronto como terminó el partido, me acerqué a Cristiano Ronaldo y quise intercambiar camisetas con él. Pero él parecía descontento y me rechazó cortésmente. Me sentí realmente avergonzado en ese momento. Cero solicitud de flores. Zulí miró a Lautaro tragando saliva en la camiseta y sonrió. Para leer novelas de Baoswan, vaya a Feilu Novel Network. ¿Qué, te gusta mucho Ronaldo? Lautaro asintió solemnemente. Aunque es de la Juventus, he visto a menudo sus partidos en el Real Madrid desde que jugaba en Argentina. Es mi ídolo y a menudo imito sus disparos desde el punto de vista. ¿Cómo puede tomar la iniciativa de darte lo que pide, pero cuando yo se lo pido, simplemente no me lo da? Obviamente Lautaro está un poco amargado. Llévala allí, camiseta original, llévala. Zulí agitó la mano y le dio kiwi a Lautaro. Hermano, te amo mucho. Luego de que Lautaro tomó la camiseta, sin decir mucho, inmediatamente se alejó y volvió a su posición. Como si temiera que Zulí se arrepintiera. El comandante del centro del campo del Inter de Milán, Brozovic, miró desde la primera fila. La influencia de Cristiano Ronaldo en el fútbol es tan grande. Para ser honesto, juego en la Serie A desde hace más de cuatro años. Nunca pensé que Cristiano Ronaldo algún día dejaría el Real Madrid y vendría a la Serie A. Pensé que podría jugar en la Serie A. El Real Madrid juega hasta el retiro. Esto es algo bueno, conversó Zulí con él. Una superestrella como Cristiano Ronaldo puede venir a la Serie A, lo que también puede aumentar la atención y exposición de nuestra Serie A. También espero que Messi también pueda venir a la Serie A. Puedes venir, pero no puedes ir a la Juventus, de lo contrario no tendremos nada que hacer. Ja, 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 ja. Se oyeron risas alegres en el carruaje. Y, y en el autobús de la Juventus. El ambiente no era tan armonioso. Se empató antes del final. Sigue siendo un gol en propia vergonzosa. Jugadores de la Juventus. Todos ellos estaban abatidos. No puedo animarme. Pensaba en superar al Inter de Milán en esta ronda y conquistar el primer puesto de la clasificación. Ahora este deseo se ha convertido en una burbuja, entendido. Bonucci, deberías concentrarte un poco más. Si te concentras lo suficiente en la última bola, podrás evitar por completo cometer un error. El centrocampista de la Juventus, Pjanic, no pudo evitar culpar a Bonucci. Bonucci no estaba un poco convencido. Se levantó y Pjanic respondió. Es difícil jugar como defensa central, a diferencia de la zona de ataque, que tiene un alto índice de tolerancia a los fallos. Puedes disparar y volar. Si cometemos un error defensivo, quedaremos en ridículo, lo cual es injusto en sí mismo. No es solo un gol en propia puerta, expresó el defensa. Chiellini en apoyo a su antiguo compañero, su líder repente salió corriendo a recibir el pase de Brozovic y lo tomó. El lateral derecho debería haberlo seguido, pero no había nadie a su alrededor, estaba vacío. Pero sus tres defensores centrales se apresuraron. No teníamos suficiente personal para defender, entonces, ¿por qué nos importaba tanto? Compañeros, ustedes dicen algo y yo digo algo. El pequeño carruaje hacía ruido. Era más ruidoso que el vestuario. Si el entrenador de la Juventus, Allegri, no se hubiera levantado para detenerlo, varias personas podrían haber empezado a pelear. En esta escena, en medio de la conmoción, Ronaldo, que estaba sentado en la última fila junto a la ventana, guardó silencio. Apoyó la cabeza en la silla y cerró los ojos, pero Sully seguía apareciendo en su mente. Las acciones de esta noche en la cancha. Pique, empiece, péndulo, tiro. Cada acción se desarrolla en cámara lenta en la mente de Ronaldo. Incluso puedes escuchar los suspiros y vítores de los aficionados de la Juventus. Este chico de 17 años del reino dragón parece tener un poder misterioso en él, Ronaldo abrió lentamente los ojos. Sostenía la camiseta de Sully. Mirando por la ventana, Turín se ilumina con luces de neón en la noche. La oscura carretera asfaltada estaba mojada y brillante. Parecía lloviznar. Cayó en una profunda contemplación y murió de nuevo. La tarde del lunes. El sol del Mediterráneo brilla intensamente. En el cielo azul, ocasionalmente aparecen nupes flotando. Tan pronto como sopla la brisa, las nupes se funden en el cielo y desaparecen. Un apartamento de alta gama en la zona de San Siro de Milán. Esta es la casa que el club le alquiló a Sully en Milán. Muchos jugadores del Inter de Milán viven en esta zona. Milán es diferente a otras ciudades europeas. Por motivos de ordenamiento territorial, las viviendas aquí son principalmente apartamentos. Hay muy pocas zonas de villas. Sin embargo, la vegetación de los apartamentos San Siro es muy exuberante. Hay macetas en el balcón de cada edificio de apartamentos. Las violetas crecen exuberantemente, mostrando el estilo único del clima del sur de Europa. El departamento de Sully está ubicado en el último piso del quinto piso. Después de que terminó su ajetreado entrenamiento por la mañana. Despierta de la siesta en casa. Vivir solo en un apartamento amueblado de 120 metros cuadrados con tres dormitorios y una sala de estar es un poco aburrido. Sostenía un vaso de delicioso capuchino helado. Sube a la azotea. Hay un pequeño bar en la azotea con mucha brisa. Tiene capacidad para cuatro o cinco personas. Su compañero 643 Lautaro estaba sentado allí leyendo el periódico. Vio venir a Sully y le pidió que viniera y se sentara. Hola Sue, ¿estás aquí? Tomemos un poco de sol y aire juntos. Lautaro vive en el tercer piso del departamento, en el mismo edificio, y también puede ser considerado vecino de Sully. El perezoso italiano todavía está duermiendo la siesta, Sully y Lautaro están sentados juntos. Ambos lo son esta temporada. Nuevas ayudas. Además, Sully también le enseñó a Lautaro la técnica del péndulo. Los dos tenían una buena relación. Se estiró y comenzó a disfrutar del raro momento de ocio de la tarde. La vista desde esta azotea es muy buena, Lautaro, con gafas de sol, señaló hacia el oeste y le dijo a Sully. A menos de dos kilómetros al oeste está el estadio Meacha. Sully miró a su alrededor. Incluso podía ver los enormes y fuertes pilares grises de la escalera de caracol del estadio. Eran como cuatro gigantes que sostenían firmemente este estadio con una historia de casi 100 años. Ahí es donde luchamos. Visto de esta manera, el estadio es bastante impresionante. Sully asintió. Tienes que leer el periódico, me hace reír. Lautaro tenía una mala sonrisa en el rostro y le entregó la milán gacheta de Joe Spore a Sully. Con la popularidad de los teléfonos inteligentes, en Dragon Country, cada vez hay menos espacio para la supervivencia de los medios impresos. Compra periódicos y léelos. El número de personas disminuye año tras año, pero en Daili, donde el desarrollo electrónico es relativamente lento, todavía hay muchas personas que están acostumbradas a comprar periódicos por la mañana para enterarse de las últimas noticias de ayer. ¡Ay, qué pérdida! Sully miró el titular de la portada de Milán gacheta de Joe Spore y no pudo evitar reírse, ruidos de cerdo. ¿Qué está sucediendo? La juventud anotó tres goles y empató 2-2 con el Inter de Milán en el Clásico. La imagen adjunta es Bonucci en el último minuto del partido. Tras marcar el gol en propia puerta provocado por Sully. La mirada avergonzada del hombre arrodillado y golpeando el césped. El editor fue tan malo que incluso dibujó un pequeño marco de discurso junto a la frente de Bonucci. Lo siento, invertí la dirección de la meta. Matar gente te hará daño en el corazón, matar gente te hará daño en el corazón. Sully volvió a reír. Recordando el gol en propia puerta en el último momento. Sully en realidad no esperaba este resultado en ese momento. Solo quería hacer un barrido y penetrar con fuerza en el área de penalti de la Juventus, provocando el caos. Con muchas ganas sus compañeros lograron llegar a portería en el caos del área, pero inesperadamente el balón no lo tocó Bonucci. En ese momento, Sully solo estaba feliz y emocionada. La primera posición se salvó. Ni siquiera pensé en burlarme de Bonucci por marcar un gol en propia puerta, pero me alegré inmediatamente cuando vi este reportaje en primera plana de la Gacheta de Joe Sport. Bonucci parecía muy arrogante antes del partido. Quien pensó que terminaría en esta situación debe provocarlo él mismo. Debido a que domina el idioma dail y al 100%, Sully puede entender completamente el texto del periódico. Como periódico local de Milán, este medio está sesgado hacia el AG Milán. Pero en competiciones extranjeras como el Clásico. Sigue del lado del Inter de Milán. Casi toda la página del artículo elogia a Sully. Antes del partido, muchos analistas profesionales creían que este partido era un diálogo directo entre los máximos goleadores de ambos equipos, Cristiano Ronaldo de la Juventus y su del Inter de Milán. Ya sea Cristiano Ronaldo o su, este es su primer clásico en la Serie A. Tiene un significado especial para ambos y para el equipo. El juego ha terminado. Cristiano Ronaldo tuvo un buen desempeño. No solo abrió el marcador para el equipo, sino que también marcó su primer tiro libre desde que llegó a la Serie A. Los fanáticos de la Serie A finalmente podemos deleitarnos con el tiro libre de ascensor más poderoso del planeta justo en nuestra puerta. Pero nuestro consejo editorial de la Gazzetta de Joe Sport cree unánimemente que la actuación de Sue en este clásico fue mejor que la de Ronaldo. Los ojos de Sully se iluminaron y quiso ver qué decían sobre en qué aspecto se desempeñó mejor que Ronaldo. Aunque en la calificación de Ski Sports después del partido, Ronaldo anotó 9,5 puntos, más que los 9,0 puntos de Sue. Sin embargo, el Inter de Milán mostró una mayor tenacidad en el partido fuera de casa contra la Juventus, el campeón de la Serie A que ha ostentado el campeonato de la Serie A durante siete años consecutivos. Son un equipo unido, un equipo que nunca admite la derrota. No hay duda de que la persona que lidera este equipo es el delantero Sue. Cristiano Ronaldo hace que el Inter de Milán se quede atrás. Sue permitió que el Inter de Milán empatara dos veces. Especialmente el gol final, que eliminó por completo el deseo de la Juventus de superar al Inter de Milán en la décima ronda y alcanzar la cima de la Serie A. Desde el episodio en el que Cristiano Ronaldo se negó a intercambiar con Lautaro después del partido, podemos ver lo decepcionado que estaba con este partido como una superestrella que gastó más de 100 millones para ingresar a la Juventus. Sabes, Ronaldo acaba de ganar la Liga de Campeones en mayo de este año. Hacía mucho tiempo que no veía una expresión tan frustrada en su rostro. Aunque fue un gol en propia puerta, fue precisamente por el repentino tirón de Zulí que inesperadamente recibió un pase de Brozovic desde el costado del área penal. Por supuesto, hay que elogiar la visión de Brozovic por esto. Justo cuando todo el mundo pensaba que Zulí pasaría el balón o lo pasaría alto, buscando a los tres defensores centrales del Inter de Milán en el área de penalti de la Juventus. Inesperadamente se le ocurrió un pase raso y cruzó la cruz. Fue este barrido, tan largo como un disparo, lo que tomó por sorpresa a la defensa de la Juventus. Chiellini falló el tiro y cayó, y Bonucci detrás de él pateó directamente a la portería de Stczesnyi. Un simple centro de Zulí derrotó a los dos principales defensores centrales de nuestro equipo nacional de Daili en un estado tan miserable. Se ve que el editor de la Gacheta Radio Sport debió estar muy emocionado al escribir este artículo. Su, este chico de 17 años del reino dragón, tiene una especie de poder mágico inteligente en su cuerpo. Demuestra una madurez que desmiente su era. En nuestro país, hay muchos jugadores jóvenes como Su que todavía juegan para los equipos juveniles de los equipos más importantes y luchan por un contrato profesional. Incluso duda de que pueda jugar en la liga profesional. Pero Su llevó a un gigante centenario como el Inter de Milán a enfrentarse a un campeón de la serie como la Juventus y cambió el rumbo de la adversidad. El espíritu de lucha y la determinación mostrados por Su son incluso más determinados y animados que algunos de los antiguos compañeros del Inter. A continuación, el Inter de Milán se enfrentará al Barcelona en casa. Espero que Su vuelva a ganar el duelo con Messi. Viendo esto, Zulí respiró hondo. Ahora estamos luchando en dos frentes y el calentario es muy apretado, con partidos dobles cada semana, lo cual es realmente agotador. Lautaro se quitó las gafas de sol y se frotó los ojos. Acaba de terminar de jugar la liga con la Juventus de Cristiano Ronaldo el fin de semana. Se tomó tres días de descanso. El miércoles jugará la Champions. La fase de grupos de la Liga de Campeones ha llegado a la tercera ronda. Los dos primeros partidos en la primera ronda, el Inter de Milán ganó los dos partidos. El Barcelona, en el mismo grupo, también obtuvo 5,8 victorias en ambos partidos. Aunque los puntos eran los mismos, el Inter de Milán había jugado contra el Tottenham en la Premier League y el PSV en la Eredivisie en la segunda ronda. Los dos partidos tienen diferencia de goles, mientras que el Barcelona solo tiene una diferencia de goles de 3, por lo que el Inter de Milán ocupa actualmente el primer puesto del grupo B con una diferencia de goles de 5. Los aficionados del Inter de Milán quedaron sorprendidos. Ya sabes, después de la ceremonia de lotería, fueron considerados por unanimidad en el grupo de la muerte. Para leer novelas de Baos One, vaya a Feilu Novel Network. Algunos profesionales creen que Barcelona y Tottenham se ubicarán entre los dos primeros del grupo. El Inter de Milán, que lleva 7 años sin jugar la Liga de Campeones, competirá con el PSV por el tercer puesto del grupo. Pero después de dos jornadas de la fase de grupos, el Inter de Milán ha sorprendido a todos. Su, mientras ganemos al Barcelona, tengo un 90% de posibilidades de que podamos aparecer en el grupo y entrar entre los 16 primeros de la Liga de Campeones. Dijo Lautaro con decisión. Zulia sintió solemnemente. 9 puntos en 3 rondas. Si este es el resultado, definitivamente no habrá problemas para calificar. Bajo el cálido sol de la tarde, los dos empezaron a esperar con ansias el partido contra el Barceloncia. 2018, 25 de octubre. Miércoles. A las 7 de la tarde. Quedan dos horas. La tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones esta temporada. El partido en casa del Inter de Milán contra el Barcelona está por comenzar. La hora de este juego son las 9 pm. Hora local en Daily. Para los europeos del sur, que están acostumbrados a dormir por la noche, este es realmente un momento dorado durante la jornada laboral. Los aficionados locales en Milán terminaron su cena, eructaron un par de veces, se pusieron sus camisetas y se dirigieron a la cancha de San Siro. Plataforma del tren subterráneo. Forza Inter. Forza Inter. Los aficionados que vestían camisetas azules y negras del Inter de Milán comenzaron a gritar consignas del Inter de Milán en el estrado. Cada vez que gritaban levantaban la mano y aplaudían. Expresiones emocionadas llenaron los rostros de cada uno de ellos. Hoy se enfrentan Esto es Barceloncia. Un equipo que ha ganado muchos campeonatos en la Liga de Campeones. Según los informes previos al partido, es difícil decir si Messi puede ser titular, pero estará en el banquillo. Pero los aficionados pueden ver al campeón del mundo en la puerta de su casa. No hace falta decir que es bastante emocionante. Ju ju ju. Entra rápido. El tren está llegando. Bajo el silbato del conductor de Lenden, los aficionados del Inter de Milán entraron. Cuando todos se fueron, el conductor miró hacia el otro lado. Una gran ola de aficionados del Barcelona vestidos con camisetas rojas y azules observaban con impaciencia. Mirándose a sí mismos. Delante de ellos hay una valla estrecha y una docena de guardias de seguridad grandes y redondos. Déjalo ir, déjalo ir. El revisor gritó y la barrera se abrió. Los fanáticos del Barcelona se apresuraron con un rugido. Se reunieron en grupo en el Lenden y no se olvidaron de gritar. Siempre en Davant Barça. Este es el idioma banja, que significa adelante. ¿Barcelancia? Aunque había menos gente que aficionados del Inter de Milán, el sonido no era bajo. Cuando subieron al tren, el conductor de Lenden se quitó la gorra del uniforme, se secó las grandes gotas de sudor de la frente y respiró profundamente. ¿Cuántas olas más hay? Le gritó al guardia de seguridad. Aún falta mucho, quedan al menos una docena de olas. Continúen manteniendo el aislamiento y nunca permitan que los dos grupos de fans se mezclen por miedo a que peleen. El comandante de la estación apretó los dientes, se cubrió la humeante cabeza con un sombrero y volvió a trabajar. Estadio me hacha. Cayó la noche. En el cielo oscuro, las estrellas brillaban. La luna creciente yacía apoyada en el borde de las nubes, como una mujer encantadora. Aún faltaba una hora y media para que comenzara el partido. Las camisetas del Inter de Milán que habían llegado convirtieron el área alrededor del estadio en un mar azul y negro. Incluso los vendedores de perritos calientes vestían camisetas piratas del Inter de Milán. Ven a ver los hot dogs, riquísimos hot dogs. Dos rebanadas de pan del Inter, con una salchicha de Barcelona intercalada y bien envuelta, cuestan solo 4 euros, solo 4 euros. La creativa venta ambulante del vendedor atrajo a muchos aficionados del Inter de Milán a comprar perritos calientes. Ja ja ja, abrázalos bien. Esta es nuestra tierra natal, rodeenlos. El Inter de Milán debe ganar, forza a Inter. Realzar el ambiente previo al partido y el ambiente del estadio. Daili tiene una característica especial. Hay tantas cosas pirateadas. El club también hace la vista gorda. Esos vendedores venden camisetas y bufandas pirateadas. En cada evento importante los días de partido, como el derby de Milán y el clásico, incluso instalarán sus propios puestos de productos pirateados alrededor del estadio del club para venderlos. Mira la bufanda del abanico, mira la bufanda del abanico. Tanto el Inter de Milán como el Barcelona los tienen y solo cuestan 5 euros cada uno. Unos pocos fanáticos que parecían estudiantes de secundaria se reunieron y rodearon el carrito del tío. Estaba lleno de campanas, camisetas, bufandas para fanáticos, teteras con el emblema del Inter de Milán, etc. Tío, ¿la calidad de tu bufanda es buena? Se venden por 15 euros la pieza en la tienda de fans. Un aficionado que parecía un estudiante de secundaria señaló una bufanda de aficionado del Inter de Milán y preguntó con preocupación. El hombre que empujaba el carro arqueó las cejas. Joven, llevo 20 años vendiendo bufandas para abanicos aquí, ¿cómo puede ser mala la calidad? No, si vienes a devolverme la mercancía después de ver el partido, viviré en la casa de al lado. Sacó suavemente una bufanda de abanico del gancho del auto. Esta bufanda es muy especial. Es mitad Inter de Milán y mitad Barceloncia. Esta bufanda de abanico cuesta 5 euros cada una. Tiene un estilo único y es especialmente adecuado para el partido de hoy contra el Barceloncia. No puedes comprarlo en la tienda de aficionados del Inter de Milán. Frente a varios estudiantes de secundaria, el tío tiró y se puso la bufanda. Cada vez que lo tiraba, gritaba exageradamente. Para leer novelas de Bauswan, vaya a Feilu Novel Network. Ups. Hey. ¿Qué te parece? El tío colgó la bufanda delante de varias personas. Por más que tire de ella no sale ni un solo hilo. La calidad es genial. Lo compré y lo usé durante 4 o 5 años sin ningún problema. Todos están felices. Tío, ¿de dónde sacaste esta bufanda? Dame una. Yo también tomaré uno, no, dos. Algunas entradas llegaron rápidamente. El carretero recogió alegremente el dinero y dijo con orgullo. Todas mis bufandas provienen del país de Suu, Yuu, el país de los dragones. En el estadio. Los fanáticos van entrando uno tras otro. En el centro del estadio junto al túnel de jugadores. Apúrate, el estudio está a punto de conectarse, apúrate. El fotógrafo de Ski Sports Televisión instaló el equipo rápidamente. Un periodista rubio estaba de pie junto a un hombre gordo con un vientre abultado. Ronaldo, Ronaldo. Estudio, aquí San Siro, nuestra anfitriona Susan. A mi lado está Ronaldo, la estrella del Inter de Milán y el famoso delantero. Susan miró a Ronaldo. Hola, señor Ronaldo, nos volvemos a encontrar. Dalugo ha estado mirando secretamente su pecho desde que Susan comenzó a hablar. Ni siquiera escuchó a Susan hablarle. El frente es curvo y la parte posterior es curva, es tan hermoso. Jeje, señor. ¿Ronaldo? Susan lo llamó de nuevo. Vieri, otra estrella del Inter en el estudio, se rió y se tapó los ojos con las manos. Ja ja ja, este tonto, gordo, te estoy hablando a ti. Gritó Vieri. El sonido atravesó la pantalla y Ronaldo volvió en sí y sonrió tímidamente. Ah, está bien, está bien, lo siento, ayer bebí demasiado y aún no me he recuperado. Puedes comenzar la entrevista. Susan sonrió torpemente y se alisó el cabello dorado. Me gustaría preguntarle al señor Ronaldo, este partido es un duelo entre sus dos antiguos clubes. ¿Quién crees que ganará más? Ronaldo. Ja ja, efectivamente es un duelo entre mis dos antiguos clubes. Jugué en Barcelona un año de 1996 a 1997. ¿Cuántos goles marqué? Déjame pensarlo, hey, jugaste 49 veces y marcaste 47 goles, con un promedio de un gol por partido. Respondió inmediatamente Susan. Oh, es cierto. La gente de Rona sintió más. Ese mismo año, gané la bota de oro de la costa oeste, el jugador mundial del año y el balón de oro, y luego el entonces propietario del Inter de Milán, el señor Moratti, me compró al Inter de Milán. Susan preguntó, ¿qué periodo de tiempo extrañas más de los años de Barcelona en el Inter de Milán? Ronaldo pensó un momento y dijo, ¿alcancé la cima de mi carrera en Barcelona? Nunca olvidaré esos maravillosos años. Sin embargo, el Inter de Milán es el club en el que he jugado más tiempo. Durante cinco años le di mi mejor juventud a esta primera blanquinegra. Aunque sufrí una grave lesión en la rodilla, amo a los jugadores de aquí. Los fanáticos aquí, me encanta todo sobre Milán, el Inter de Milán es mi hogar para siempre. Vieri le preguntó con una sonrisa al otro lado del estudio. Ronaldo, le pregunté directamente en 997, ¿crees que podemos ganar este juego? Roancier, Rendu y Susan se miraron y sonrieron. Creo que es posible, nada es imposible en el fútbol. Pero el Inter de Milán debe tener mucho cuidado, cambió de tema Ronaldo, Barcelona no es el Tottenham y mucho menos el PSV. El Inter de Milán puede derrotar fácilmente al Tottenham y Eindhoven. Esto se debe a que, aunque estos dos equipos gritan alto, en realidad no son equipos fuertes. En términos de antecedentes históricos, no son tan buenos como nosotros. Barcelona es diferente, tiene a Messi, es favorito para ganar el campeonato, ellos y disculpe. Vieri intervino. Messi está aquí, pero no en la lista de salida. Está en el banquillo hoy. Ronaldo quedó atónito. Oh, así es como es, esto es bueno para el Inter de Milán, sonrió levemente Ronaldo. Sin embargo, el Barcelona no tiene a Messi, Suárez, Coutinho y Dembélé. Todos estos atacantes de primera línea tienen la última palabra. Vieri estuvo de acuerdo. Sí, especialmente Suárez. Es un delantero perfecto a tiempo parcial. Su sentido del balón es excelente incluso en nuestra época. Y el centro del campo del Barcelona también es extremadamente fuerte. Busques, natural de la Masía, es el metrónomo de todo Barcelona, controlando el ritmo de todo el partido. Vieri finalmente le preguntó a Ronaldo. Dime, ¿qué tácticas utilizó el Inter de Milán frente al poderoso Barcelona? Ronaldo se tocó el pelo, con una sonrisa soleada en el rostro como una playa brasileña. No soy entrenador. No entiendo las tácticas. Esto es demasiado profundo. Pero nací como delantero y sé que el delantero de un equipo suele ser quien decide el curso del partido. Si me piden que diga algo, diría, un rayo de sabiduría brilló en los ojos de Ronaldo, el Inter de Milán debería darle el balón a Su. Entonces, siéntete y observa cómo se desempeña. Atting. Vinos Aires. A las 15, 50 hora local, aún quedan 10 minutos para el partido en casa del Inter de Milán contra el Barcelona. En una casa de campo. El primer entrenador de Messi, Salvador, está sentado en el salón con su familia. Se reunió una familia numerosa de 7 u 8 personas, más 3 o 4 vecinos. Están subiendo al escenario. Salvador señaló la escena en el túnel de jugadores y le dijo emocionado a su familia. Fue el primer entrenador ilustrado en la carrera de Messi. Salvador comenzó a entrenar a Messi cuando Messi todavía jugaba al fútbol infantil en un pequeño club de su ciudad natal. Entiendo. Cada vez que ves a Messi te emocionas mucho, cuidado con tu presión alta. La esposa de Salvador murmuró insatisfecha. Sostenía firmemente en su mano un frasco de medicamento anti-hipertensivo siempre preparado. Esta es la tutela de su marido sobre Messi y su medicina siempre preparada. ¿Qué sabes tú, una mujer? Salvador la miró con arrogancia. Tienes que saber que soy yo el que está en la primera fila para que aparezca Messi. Fui yo quien le dijo al padre de Messi que aunque tu cabecita de zanahoria sea corta, siempre serás el mejor. Un día podré convertirme en una estrella mundial. Abuelo, has dicho esto decenas de miles de veces y se nos están endureciendo los oídos. Le dijo el nieto menor del Salvador. Salvador tocó con cariño la calva del nieto. Solo quiero decir, oye, Messi vuelve a Argentin de vacaciones todos los años y la primera persona que visita soy yo. Es un niño agradecido. ¿Qué hay de malo en que diga algunas palabras más? Tengo más de 70 años, pero mientras haya partido de Messi no me perderé ningún partido. A esta edad, solo puedo ver tantos juegos como puedo. En el túnel del jugador. Los jugadores del Inter de Milán y del Barcelona se alinearon por separado. En el equipo del Inter de Milán, los jugadores mantuvieron la cabeza en alto y miraron hacia adelante. Especialmente el portero del Inter de Milán, Andanovic. Jugó como capitán de este juego. Clasificado primero en el equipo. Con un cuerpo alto de 1,93 metros y un cuerpo recto, tiene la mayor altitud del juego. Debe aumentar su impulso. Los jugadores suplentes entran primero y van al banquillo. Abuelo, mira, el tío Messi ya salió. Oh, déjame ver. El señor Salvador se acercó al televisor y se ajustó las gafas. Vaya, eso no está bien. ¿Por qué Messi salió primero? ¿No empezó él? No, respondió el hijo de Salvador. Messi todavía se está recuperando de su lesión en el tobillo. Puede que esté casi curado. Será suplente para este partido. Ah. El nieto estaba un poco ansioso. Entonces no es que ya no pueda ver al tío Maki. No lo veré. No lo veré. Iré a jugar al pinball con Harry, que vive al lado. Después de decir eso, se dio vuelta y se fue. Salvador agarró a su nieto. ¿A dónde correr? Míralo con el abuelo y conmigo. No te preocupes, tu tío Messi fue criado por su abuelo. Yo lo conozco mejor. Goza de muy buena salud. Fue abordado por innumerables personas cuando era niño. Nunca ha resultado gravemente herido. Su tobillo ahora está. No habrá ningún gran problema, definitivamente podrá jugar en la segunda mitad. En la pantalla del televisor, Messi, que mide 1,69 metros, y otros suplentes pasaron junto a los titulares y entraron al estadio. Su rostro estaba inexpresivo. Cuando pasó junto a Andanovic, medía más de un metro. Anda de Jiu estaba en marcado contraste. En ese momento, el equipo titular comenzó a moverse. La cámara mostró un primer plano del rostro de Sully y sus pasos firmes. Su cámara levantó el pulgar. ¿Quién es esta persona de aspecto asiático? Salvador quedó atónito. No conocía a Sully. Desde su jubilación, Salvador solo ha visto los partidos de Messi y no tiene ningún interés en ver otros partidos. Hace muchos años que no ve la serie A. Naturalmente, no conocerá a Sully. Tío, este hombre se llama Su, viene de Long Country y es jugador del Inter de Milán, respondió su sobrino. ¿Reino Dragón? Salvador se sorprendió un poco. Se quitó las gafas y miró confundido a su sobrino. ¿Pueden los dragones jugar en la Serie A y empezar en la Liga de Campeones? En la impresión de este viejo entrenador de entrenamiento juvenil, el fútbol de Dragon Country siempre ha sido desconocido en el mundo del fútbol. Su única impresión fue que en el Mundial de 2002, la selección nacional de Dragon Country fue pateada por Brasil por 40. Eso fue lo que vio el viejo Salvador. El único juego en Dragon Kingdom. También me sorprendió, pero este su no es simple. Tiene solo 17 años, pero ahora ocupa el primer lugar en la lista de goleadores de la Serie A. Después de 10 jornadas de la Serie A, ya ha marcado 14 goles. Salvador se sorprendió al escuchar lo que decía su sobrino. Aunque hace tiempo que no presta atención a la Serie A. Pero como ex entrenador profesional, muchos de sus alumnos juegan en las 5 grandes ligas europeas. Saben muy bien que en una liga como la Serie A, que presta atención a la defensa, ¿qué significa marcar 14 goles en 10 partidos? Especialmente cuando mi sobrino dijo que solo tenía 17 años, a pesar de que ya se había jubilado. Para leer novelas de Baos Wan, vaya a fail un novel network. Pero su instinto de prestar atención a los jugadores jóvenes se estimuló nuevamente. Oye, ¿eres tan increíble? Entonces estoy interesado. Quiero ver qué puede hacer este tipo llamado su... Estudio Ski Sports en Milán. El comentarista Torreira sentado con Biari. Los jugadores ya entraron al estadio, permítanme presentarles la alineación inicial de los jugadores de ambos lados. El equipo local, el Inter de Milán, jugó 4231. Zully es el único delantero. Detrás de ellos están Lautaro, Naim Golan y Candreva. Los dobles centrocampistas defensivos son Brozovic y Vecino. Cuatro atrás, Asamoah, Miranda, Devere, D'Ambrosio. El portero sigue siendo el sólido Amdanovic. El equipo visitante Barcelona juega a su conocido 433. Tres delanteros, Dembélé, Suárez, Coutinho. Tres en el centro del campo, Rakitic, Busquets, Arthur. Cuatro atrás, Roberto, Tique, Lenglet, Alba. El portero Ester Stegen. Una canción apasionante de la Champions. Sonó en la cancha del Meacha. Poderoso y emocionante. Zully y sus compañeros de equipo estaban en fila. Miró el tour de Meacha. El estadio con 80.000 personas estaba casi lleno. Era azul y negro. Zully, escuchando la marcha de la Liga de Campeones resonando en sus oídos, mirando a la multitud de fanáticos locales, frotó sus clavos contra el césped bajo sus pies y un soplo de intoxicación futbolística penetró en su nariz, y luego rodeó todo su cuerpo, y luego se fusionó con su cuerpo. En su sangre. Zully respiró hondo. Cuando Zully fue fotografiado, claramente estaba siguiendo la marcha de la Liga de Campeones. El tono. Cantando son los los campeones. Influenciados por Zully, los jugadores del Inter de Milán también empezaron a cantar. Ella siempre es emocionante, de pie en lo alto de las montañas cubiertas de nieve. Cada partido de la Liga de Campeones puede inspirar el deseo interno de honor de un jugador. Poder participar en la Liga de Campeones es un reconocimiento a la propia fuerza. Poder jugar contra un equipo como el Barcelona en la Liga de Campeones es una oportunidad para ganarse la atención del mundo. Este tipo de diálogo fuerte puede estimular el espíritu de lucha y el espíritu competitivo de los jugadores más que un juego lento de la Serie A. El juego ha terminado. El Inter de Milán arranca primero. ¡Aaaaaa! Una ola de aplausos. Desde el estadio de Meacha, con capacidad para 80.000 aficionados, llegó al centro del césped. Los timpanos de Zully rugieron. Los latidos de su corazón se aceleraron rápidamente. Los enormes focos alrededor del estadio hicieron que se le acelerara la sangre. Aquí vamos.